Y haga... no, esto no... espérate que la estoy liando Por favor, ábrete Ahí estamos Espérate que la había yo liado Esto... y yo porque se me cierra Vale, en Alaska, que están haciendo un arma nuclear Que se llama Metal Gear Un arma con el que pueden amenazar al mundo entero Porque es un sistema capaz de lanzar cabezas nucleares a cualquier parte del mundo Desde cualquier parte del mundo Entonces Snake tiene que ir allí a destruir ese arma ¿Vale? Porque si no destruye ese arma Pues hay una guerra mundial exageradísima Y todo el mundo se muere Bueno, pues resulta que Snake una vez llega allí Intenta hablar con la gente, tal, no sé qué, no sé cuánto A Snake, os lo voy a hacer un resumen hiper rápido El propio gobierno le metió un virus dentro Esto es importante, que se llama Fox Die ¿Vale? Le meten un virus que hace que Le da, cuando él está cerca de ciertos objetivos específicos Le da un ataque al corazón Esto es una flipada, obviamente Pero tiene un virus dentro que hace que cuando esté delante de cierta gente Que el propio gobierno estadounidense ha elegido Van a morir de un infarto al corazón Porque él tiene esa enfermedad que la transmite ¿Vale? Entonces empieza a morir la gente Y este tío se lo pregunta en plan ¿Por qué está muriendo la puta gente que tengo delante? Cuando yo no estoy haciendo nada Se están muriendo todo el mundo de un infarto Una cosa más rara Pues resulta que es él la causa Él tiene un virus llamado Fox Die Que lo que hace es Eso más luego lo mata a él ¿Vale? Y al final resulta que no se muere No sé muy bien por qué Pero al final no se muere ¿Vale? En esas instalaciones donde tiene que destruir el Metal Gear Se encuentra con su hermano Liquid Snake Que le dice que este tío es una copia Es un clon Solid Snake no es un ser humano Es un clon De un soldado Que se supone que es el mejor soldado de todos los tiempos Llamado Big Boss ¿Vale? Él y Liquid son hermanos clones De un soldado que ya murió Hace muchos años Porque el gobierno estaba intentando hacer al soldado perfecto ¿Vale? Ese proyecto se llama Les son fans terribles Los niños terribles Y Solid Snake y Liquid Snake Forman parte de ese proyecto Y al final pues este se pelea con el hermano No sé qué Mata al hermano Se destruye el Metal Gear Y se va con una chavala que conoce ahí dentro Que era la hija del coronel Se va y se van ahí en una moto de nieve ¿Os había enterado? Luego que sí sale un mental ¿Os había enterado o no? Ya está Ese es el resumen Hiper, 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 hiper... Hiper, 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 hiper... Resumido ¿Vale? Ahí está Primer juego De... Importante de la saga Play 1 ¿Vale? La información recopilada en este cómic Ha sido sacada de la wiki de Metal Gear Solid Por ello Algunas de las escenas No son 100% fieles al juego O han sido omitidas En pos de resumir de la forma más escueta posible todo lo que ocurre en Metal Gear Solid 2. Este cómic es una adaptación, no un reflejo exacto de la obra de Kojima. Dicho esto, espero que lo disfrutéis. Un abrazote. Esto es de parte de Álvaro, de Big Matthews, ¿vale? No enfadarse. Señoras y señores, Metal Gear Solid 2, ¿vale? Resumen potente. Número 2. Espero que os guste. Esto lo preparamos con mucho cariño porque a mí me gusta mucho streaming a estos juegos y quiero que la gente que me vea se entere de lo que estoy haciendo, ¿vale? Vamos con el resumen. Me ahogo en mocos. Metal Gear Solid 2 ocurre dos años después de Metal Gear Solid 1, ¿vale? Dos años después del incidente de Shadow Moses, que es como se llamaba la base donde estaba el Metal Gear, Snake y Otacon forman una ONG que se llama Philantropy, ¿vale? Esta ONG se dedica básicamente a matar, cazar, eliminar Metal Gears que se vayan creando por el mundo. ¿Por qué? Porque el Metal Gear no solo lo hizo un nota, lo empiezan a hacer gente a tope porque está en el mercado negro, en la fórmula, ¿no? Los planos de un Metal Gear ya están en manos de mucha gente con mucho dinero y están empezando a hacer Metal Gears para hacer, pues, una guerra termonuclear exagerada. Entonces hacen esta ONG para cargarse a los Metal Gear, ¿vale? Un día, Otacon, que es este chaval de aquí, recibe un chivatazo, ¿vale? Y le dicen que en un barco militar, el USS Recovery, que estáis viendo ahí, está transportando por el río Hudson un prototipo de Metal Gear estadounidense. ¿De acuerdo? Le llaman y le dicen, escúchame, hay un Metal Gear dentro del barco, vea por él. De momento bien, se lo chivatean, hermano. Ahora va a enterar y esto es increíble. Snake llega al barco, tranquilamente el chaval, mira qué culo tiene, poco se habla, llega al barco y empieza a investigar, no sé qué, no sé cuánto, y de repente ve que dentro del barco hay un soldado ruso y le saca una foto, ¿vale? Y Otacon, que está con la radio ahí con él, le dice, este tío es Sergei Gurlukovich, que es un miembro de los mercenarios de Gurlukovich, que básicamente, pues, es el tío, ¿no? Que lleva todo eso. Sergei, dice, un tío ruso aquí, esto qué mierda es, ¿sabes? Llega al barco y hay un ruso, esto es una catástrofe, ¿vale? Snake se sigue infiltrando en el barco para encontrar Metal Gear y tal, y se adentra en las bodegas y ve como el comandante de los marines está dando un discurso a los soldados, ¿vale? De repente, él interrumpe el sermón y aparece Revolver Ocelot, que es un enemigo que salía en el primero, al que le corta el brazo, ¿vale? Scott Dolph le intenta parar, porque Revolver Ocelot lo que quería era pues quedarse con el Metal Gear L, ¿vale? Porque dice que bueno, este tío, el Ocelot, amenaza a los soldados diciendo que el barco está cargado de bombas y que no va a dudar en detonarlo y mandarlo al fondo del puto río ¿De acuerdo? Y el Sergei pilla al soldado y es como que le han hecho una jugada ¿Sabes? Han llegado los rusos a los estadounidenses les han quitado el Metal Gear y ahí, Dios mío, Dios mío ¿Vale? Este tío ya no se llama Revolver Ocelot se llama Liquid Ocelot ¿Por qué? Porque cuando tú le cortaste el brazo en el primero el tío coge y se pone el brazo de tu hermano muerto que se llamaba Liquid Snake ¿Qué pasa? Que ese brazo le posee una paranoia Japón literalmente Japón ¿Vale? Entonces Ocelot le cuenta al comandante que pretenden robar el Metal Gear Rey que es el nuevo Metal Gear ¿Vale? Entonces el Sergei se sorprende porque el trato era que este Metal Gear iba a ir para los rusos pero Ocelot era un agente doble o triple ¿Que era doble o triple, señores? Este tío ya con los rusos pero al final le dice al ruso no, no, no que tampoco me voy con vosotros que yo este Metal Gear me lo robo para mí Este tío era agente triple o cuádruple Este tío está trabajando con los estadounidenses con los rusos con él mismo con todo el mundo Siempre triple ¿Vale? De momento bien os estáis enterando este es un malo maloso y este es otro malo maloso ¿Vale? De momento bien Sergei al enterarse de esto entra en cólera ¿No? En plan se empieza a enfadar y arremete contra Ocelot pero Ocelot lo mata y también mata a balazo a todos los soldados como podéis ver se carga a todo el mundo entonces el ruso gana ¿Vale? Ocelot activa el detonador y el barco explota claro ese barco explota y se empieza a hundir pero dentro está Snake dentro está Otakon dentro está todo el mundo Dios mío que follón Ocelot mientras está tú hundiéndose se dirige al Metal Gear ¿Vale? pero es interceptado por Snake que eres tú ¿Vale? Y de repente el brazo de Ocelot se vuelve loco ¿Vale? Con el tatuaje incluido se empieza a volver loco el brazo no sé qué hostia ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? No sé qué y de repente Ocelot le explica a Snake que o sea hace dos años ¿Vale? Tras Shadow Moses que es el Metal Gear Solid 1 Ocelot se transplantó el brazo de Liquid ¿Vale? Se puso el brazo de tu hermano muerto y ese brazo le está poseyendo y a veces él habla como Liquid habla como él pero no es Liquid es que tiene el brazo del tío y lo que pasa que pues sus moléculas le vienen por arriba y habla como es ¿Os está gustando el resumen? Hijos de puta por favor decidme que os está gustando que me ha costado mucho hacer esto y estamos ahí con el álvaro currando en esto durante mucho tiempo para que me diga que no os gusta verme los cojones ¿Vale? Total de alguna forma el ADN ¿Vale? y el brazo de Liquid consiguen hacerse con la mente y el cuerpo de Ocelot por un breve momento y Snake se queda loquísimo en plan hermano pero si este es mi hermano este no es Ocelot este es mi hermano que está vivo y el otro no, no, no yo no soy tu hermano lo que pasa que tengo el brazo de tu hermano y el otro en No Ver Ocelot se sube al Metal Gear por cierto pedazo de cómic de parte de Álvaro desde aquí por favor mandale un aplauso se sube al Metal Gear y se escapa pero se destruye el barco y Snake se queda solo a la deriva ¿Vale? bien de momento va a robar Metal Gear aparece Ocelot que es del 1 y dice anda aquí estoy yo y se lleva el Metal Gear traición a los rusos traición a Estados Unidos traición a todo el puto mundo y se lleva el Metal Gear y se pira y Snake se queda solo en medio del mar sin ningún tipo de ayuda ¿Vale? Empieza la chicha de Metal Gear Solid 2 pasan dos años desde esto ¿Vale? Ocelot consigue inculpar a Snake de lo sucedido en el barco entonces todo el mundo se cree que Solid Snake es un hijo de la gran puta cuando realmente no ha sido él ¿Vale? encuentran un cadáver en la zona y parece el de Snake así que lo dan por muerto de momento a Solid Snake se le da por muerto ¿Vale? el soldado miembro de Philanthropy culpable del incidente y está muerto y la gente perfecto porque es un hijo de puta ¿Vale? De repente esto ya pasa en otro momento esto pasa en paralelo ¿No? Hay una renovada Foxhound que es la organización que se encarga de la recuperación del Metal Gear 1 en el primero con Roy Campbell al mando que es el tío que te mandaba en el 1 ¿Vale? Y envía a Raiden este tío es un soldado nuevo un soldado pues que un protagonista nuevo y lo mandan a una planta de limpieza llamada Big Shell porque dicen que hay unos terroristas que se llaman Dead Cell que se han hecho con esta planta ¿Vale? Y han tomado rehenes entre ellos al presidente de los Estados Unidos ¿Vale? Lo han pillado y Campbell envía a Raiden para solucionar el asunto y salvar a los rehenes ¿De acuerdo? Esto pasa después de repente tú estás jugando y dices ¡Hostia! El Snake se ha muerto pero en verdad tú te quedas ahí con la duda ¿Se ha muerto o no se ha muerto? Y de repente sale Campbell en Foxhound y le dice a Raiden ve a rescatar al presidente de los Estados Unidos ¿Vale? Se llevan a cabo dos despliegues ¿Vale? Pero bueno primero estos son los aliados de Raiden por radio Roy Campbell que es el general y Rose Mary que es su novia ¿Vale? Está por radio tanto su novia como Roy Campbell ¿De acuerdo? Se llevan a cabo dos despliegues Se despliega un escuadrón de los SEAL ¿Vale? Sin que sepan de la misión de Raiden ni de su incursión y como plan B se envía a Raiden por si la misión fracasa El gobierno estadounidense manda tanto a los SEAL como a Raiden sin avisar a ninguno de los dos de que el otro está en el barco Se manda a los dos Un por si Un por si acaso básicamente Entonces Raiden llega al Big Shell Este es el mismo Llega Raiden que por cierto cuando llega Raiden es la misma escena que en el 1 mismo traje mismo plano es exactamente lo mismo Llega, se baja tal Parece la introducción del Metal Gear Solid 1 ¿Vale? Después de dar un paseíto por la instalación Raiden presencia como un grupo de SEAL es masacrado por un soldado misterioso llamado BAMP ¿Vale? Este tío es uno de los terroristas de Dead Cell que es la organización que está dentro del barco con el presidente secuestrado y su puta madre y de repente ve al BAMP que es un tío inmortal ¿Vale? Literalmente Japón BAMP se abalanza sobre Raiden y está a punto de atacar cuando aparece un soldado misterioso que arremete a tiro limpio contra BAMP El terrorista se tira contra el soldado anónimo pero al olerlo se detiene porque le resulta familiar el olor Raiden aprovecha y dispara contra BAMP porque huele a algo ¿Vale? BAMP huye y la cosa se calma pues resulta que ese soldado era o se identifica como Irukois Pliskin que curiosamente tiene toda la puta cara de Solid Snake tiene toda su puta cara pero él se presenta a Raiden como Irukois Pliskin le dice yo soy Pliskin y el otro tú te crees que yo soy gilipollas ¿Qué tal de momento? ¿Bien? ¿Está guapa la historia? Hazme caso y en el 4 yo creo que lo vamos a flipar yo el 4 no me lo he pasado ¿Vale? Entonces está y dice hostia tú eres Irukois Pliskin y no hay que ver bueno encantado no hay que ver no hay cuanto y se dan el virreal que estas son las cosas que se dan ahora mismo los chavales ¿Vale? Raiden continúa con su búsqueda con la búsqueda del presidente y presencia a un grupo de soldados en la planta del Big Shell disparando contra otra de las terroristas que se llama Fortune esta señora de aquí ¿Vale? Sin embargo las balas no le dan entonces en el suelo justo enfrente de ella se encuentra el presidente junto a un maletín Bump sale agarra al presidente y el maletín y se pira mientras esta chavala masacra a todo el mundo y Raiden se queda en plan ¡NOOOOO BEE! ¿Vale? Perdón o sea le he dado doble clic sin querer os lo juro ¿Eh? Roy Campbell le dice a Raiden que la planta Big Shell está repleta de bombas y que hay que desarmarlos antes de dar con el presidente Campbell le dice a Raiden que busque a Peter Stillman que es un especialista en bombas para que le ayude ¿Vale? Le dice por radio que todo esto está lleno de bombas encuentra a Peter Stillman que sabe de explosivos y te va a ayudar a desactivar todos esos explosivos ¿De acuerdo? Raiden junto a Pliskin el no Snake eh encuentran a Peter Stillman y este les dice que la forma de desarmar las bombas es con un spray congelante entonces Raiden pues tú te pones a desarmar bombas esta es la parte del juego en la que te das una vuelta por el barco desarmando bombas y tal ¿Vale? Entonces eh momento momento ahí está mientras desactivan las bombas recibo una llamada de Garganta Profunda hay un tío que se hace pasar por una persona que se llama Garganta Profunda y se identifica como Mr. X e informa a Raiden de que más adelante hay un pasillo repleto de minas para que tenga cuidado y Raiden dice ¿Pero quién coño me ha llamado? ¿Que sabe lo que está pasando? ¿Quién es este tío? ¿No? Raiden le hace caso al señor X y sortea todas las minas y al continuar se toma con Olga Gurlukovich que es un miembro de los mercenarios de Gurlukovich e hija del difunto Sergei que era el tío que estaba en el barco ¿Vale? en el anterior Olga se percata de la presencia de Raiden y huye de él Raiden y Pliskin desactivan la penúltima bomba y ya solo queda una sin embargo al hacerlo activan otra bomba ubicada en el sector H acabando con la vida de Steelman ¿Vale? Steelman muere señores por favor a veces si me tenéis que pausar me pausáis ¿Vale? esto de verdad está muy currado y le hemos dedicado mucho cariño y muchas cosas por favor si os gusta me lo decís ¿Vale? yo estoy intentando esforzarme para que os enteréis los que estáis aquí y no os enteréis de nada del 2 para que enteréis bien del 4 ¿Vale? si hace tal pues me lo decís o si me estoy equivocando en algo me lo decís también ¿Vale? que yo quiero hacer las cosas bien ¿Vale? Raiden y Pliskin después de desactivar la penúltima bomba vuelvan a encontrarse con Fortune y con Bump ¿Vale? Fortune dispara contra él y Raiden hace lo mismo las balas se desvían porque Fortune tiene como un campo electromagnético entonces las balas no le dan y con la mala suerte de que impactan contra Bump que estaba al lado ¿Vale? entonces Bump le meten un tiro en toda la puta cabeza ¿De acuerdo? ¿Os habéis enterado? Raiden aprovecha el incidente para huir justo antes de que de manera terrorífica y completamente misteriosa Bump resucite y vuelva a levantarse aquí te das tu cuenta como jugador que el Bump este es inmortal no se le puede matar quiero que os quedéis con los personajes quiero que os quedéis con Bump con toda esta gente con Raiden quedaos con esta gente son importantes saldrán en el cuadro yo creo Raiden al seguir jugando y tal te cruza con Fatman especialista en explosivos y otro de los Dead Cell ¿Vale? y combates contra él después de vencerle te das cuenta de justo debajo de él se encontraba la última bomba la desarmas y se acabó la amenaza de las bombas ¿Vale? al salir de la zona de combate con Fatman aparece Mr. X en persona con una armadura robótica muy parecida a la de Gray Fox que aparece ya en el 1 y que muere en el 1 por cierto y Mr. X le cuenta a Raiden que trabaja para los Patriots y que estos esto es un temazo de Krillet porque se me ha reproducido esto solo esto es un temazo tío eh perdón por el corta rollo pero se me ha reproducido esto solo por la cara ¿qué ha pasado tío? ¿cómo se llama? chena pero es una idea Skrillet no la ha sacado eh perdón vuelvo ¿vale? lo siento se me ha reproducido esto solo por la puta cara tío tenía el auto reproducido este de YouTube no sé muy bien por qué eh seguimos con el resumen ¿de acuerdo? estamos terminando ahí va se le aparece ahí estamos se le aparece Mr. X ¿vale? y le dice que trabaja para los Patriots y que estos le envían a ayudar a Raiden ¿vale? señores tenéis que tener en cuenta una cosa por favor los que sabéis mucho de Metal Gear que seguro hay mucha gente aquí que sabe mucho ayudadme a explicar esto ¿quiénes son los Patriots? los Patriots son básicamente la gente que manda en el mundo ¿vale? esto ya lo vimos en el directo del 2 y del 1 eh los Patriots son como los los Illuminati ¿no? por así decirlo en plan la gente que manda en el universo la gente con más poder la gente que más eh influencia y poder tiene en el mundo y los que deciden el destino del planeta Tierra las guerras cuando hay una guerra cuando no hay una guerra son pues eso los Illuminati Mr. X le dice a Raiden que entre los rehenes está Richard Ames que es jefe de seguridad del presidente y que debe de tener información sobre su paradero y le da a Raiden un uniforme de los terroristas para que se infiltre entre los terroristas y busque mejor a Ames para poder encontrar al presidente ¿vale? Raiden da finalmente con Ames y este le cuenta que en el Big Shell se están desarrollando armas nucleares y se esconde un Metal Gear cosa que Raiden no sabía él no tenía ni idea que dentro de ese barco había un Metal Gear y también le explica que el maletín que tiene el presidente es la llave de activación de todo el arsenal del Big Shell y que está conectado al estado físico del presidente si el presidente se muere el maletín se desactiva y se pone en marcha el Metal Gear ¿vale? funciona así Japón es cine Ames también le informa a Raiden del verdadero plan de los terroristas controlar el distrito de Manhattan bajo el nombre de Sons of Liberty que es un proyecto de conquista y aislamiento llamado Outer Heaven ¿vale? le cuenta eso que los patriots bueno no perdón los terroristas quieren dominar Manhattan y es una forma como de lavar la cabeza de la gente o sea es un plan mucho más malvado que una simple bombita nuclear mucho más chungo que eso ¿vale? la conversación se interrumpe porque aparece Ocelot y este discute con Ames y de manera fortuita a Ames le da un paro cardíaco por causas desconocidas ¿cómo? y Ocelot descubre el disfraz de Raiden y se encara a él pero Mr. X aparece y distrae al enemigo para que Raiden se pire pero de momento parece que al tío este le ha dado un infarto vaya hombre como pasaba en el 1 que le daban infartos por el Fox Die Raiden al huir se encuentra con el líder de los Death Cell Solidus Snake y atentos aquí porque este tío le confiesa que es otro clon de Big Boss del proyecto de Les Enfants Terribles ¿vale? Les Enfants Terribles no eran dos tíos son tres son tres hijos de Big Boss Solid Snake Solidus Snake y Liquid Snake le confiesa a Raiden que él es otro clon son tres ¿vale? pero de repente ¿qué ha pasado aquí? esta gente ¿y yo qué le ha pasado a esta gente? ¿por qué se ve tan chico? ¿qué ha pasado aquí? esto está en otra resolución bueno les interrumpe Snake ¿vale? a esta gente ahí está Snake les interrumpe ¿vale? aquí lo tenéis para que lo veáis un poco más grandecito y tal ¿vale? son interrumpidos por Solid Snake que aparece bueno Solid Snake perdón Iruquois Pliskin lo siento y Solidus dice que es su hermano o sea que resulta que Pliskin es Solid Snake durante todo este tiempo ¿vale? ahí está ahí lo tenéis y entonces dice coño ese es mi hermano y el Raiden dice hijo de puta no te llama Iruquois Pliskin tú eres Solid Snake de verdad y se queda todo rayado ¿sale? entonces Solidus después de tú sabes pelear y tal se sube a un Harrier y arremete contra Raiden y compañía que esto es básicamente una pelea contra un boss en el juego ¿vale? y Raiden derriba a Solidus y Solidus cae al agua cae al mar Solidus se encuentra dentro del avión destruido con un ojo menos y de repente del fondo emerge el Metal Gear Rex pilotado por Bump quien agarra el Harrier y se marcha rescatando al líder a Solidus Snake y se quedan Raiden y Snake ahí mirando en plan hostia puta apareció Ray Metal Gear Ray apareció Ray o Ray ¿cómo se llama eso? Ray o Ray Metal Gear Rex o Ray Metal Gear Rex es el del uno ¿verdad? es Metal Gear Ray o Ray ¿no? yo creo bueno total que se escapan ¿vale? al final tú sigas avanzando y encuentras al presidente ¿vale? James Johnson el presidente de los Estados Unidos este tío le confiesa a Raiden lo siguiente le ha dado a los terroristas la clave de activación del maletín el presidente ha sido desde siempre un mero peón a las órdenes de los patriots que son los verdaderos gobernantes del país por eso el presidente se alía con los terroristas en búsqueda de algo más de poder porque él sabe que los patriots tienen más poder que él entonces dice ah sí os jodéis voy con los terroristas ¿vale? el presidente explica que debajo del Big Shell que es la planta en la que están se encuentra el Arsenal Gear que es una fortaleza móvil acorazada que puede navegar sumergida y contiene muchos Metal Gear Race cabezas nucleares y armamento militar avanzado y además dentro de ese arsenal se encuentra el GW que es una inteligencia artificial atención a la fumada desarrollada por los patriots para perpetrar un control sobre la sociedad y la información de libre mercado la única forma de destruir este GW está ahí es con un virus y la única capaz de introducirlo en la red es Emma Emmerich la hermana de Otacon me duele hasta la cabeza hermano te lo juro que me duele hasta la cabeza pero estoy currándomelo a tope el presidente le da a Raiden el virus y le dice que encuentres a Emma y también le ruega a Raiden que lo mate porque así se detiene la puesta en marcha del maletín y entonces empiezan a forcejear y tal y de repente una bala disparada por Ocelot atraviesa la cabeza del presidente y se muere y Ocelot huye Ocelot se cambia al presidente de los Estados Unidos se lo carga ahí en medio se pira así que ya no puede ocurrir lo de que se active esa mierda entonces tiene que ir corriendo a poner el virus en el otro lado ¿vale? Dios mío me duele hasta la cabeza Raiden empieza a buscar a Emma y en el camino se cruza otra vez con Bump ¿vale? ¿se cambia dicho? se carga perdón se cruza con Bump y se enfrentan en combate otra boss fight ¿vale? Raiden derrota a Bump y este se hunde en el agua aparentemente muerto finalmente Raiden se encuentra con Emma la hermana de Otacon ¿vale? os acordé que la cogía yo en brazo y le pegaba rodillazo por esa chavala para encontrarse con Slank los dos y Otacon para desactivar el GW pero de camino aparece Bump y ataca a Emma ¿vale? Raiden mata finalmente a Bump pero no puede evitar que hiera de manera mortal a Emma y antes de morir se reconcilia con su hermano porque estaban peleados obviamente Otacon usa el virus para atacar el GW pero no da resultado y el proceso se para en el 90% mucho cuidado aquí Snake y Raiden se dirigen al Arsenal Gear pero de camino se encuentran a Mr. X que revela su identidad todo este tiempo es Olga Gurlukovich Olga y Snake emboscan a Raiden quien se encuentra muy confuso y Snake le dice que aunque tengan objetivos parecidos no son aliados Olga ataca a Raiden y lo deja aturdido hija de puta la Olga por cierto Otacon y la hermana han follado no ¿no? a ver que esto es muy japonés pero Olga y la hermana ahí había algo raro en plan a este le gustaba su hermano su hermana perdón porque había una tensión sexual rara o no me lo estoy inventando no pero la hermana eso la hermana quería con él pero eran hermanas o sea eran hermanos o hermanastros la hermana quería con el hermano mayor ¿vale? creo que eran se follaba la madre de su hermana ah se follaba la madre de esta si se follaba la madre de su hermana se follaba su madre ¿no? o eso es en el DLC vale quedan cinco viñetas espero que os estoy enterando que estoy importante ¿vale? total el Raiden se queda como aturdío se despierta y de repente es prisionero de Ocelot y de Solidus Solidus Snake le dice a Raiden que lo conoce desde pequeño y tú dices ¿cómo? y de repente le dice que Raiden era un niño soldado que sirvió en la primera guerra civil de Liberia conocido como Jack el Destripador y Solidus era su padrino ¿vale? o sea Raiden se supone o él cree que es un soldado novato que lo han mandado ahí para hacer un trabajo y resulta que no que tú ya eras un puto asesino hace años pero no te acuerdas ¿vale? cuando Ocelot y Solidus se piran Olga aparece y le dice a Raiden que está dentro del Arsenal Gear y que lo utilizaron como distracción para infiltrarse dentro le cuenta que los Patriots le quitaron a su bebé a Sunny y la forzaron a ayudar a Raiden y mantenerlo con vida así que Olga libera a Raiden y esta se encuentra con Snake fuera quien le devuelve su equipo y le da la espada de alta frecuencia que pertenecía a Olga ¿vale? le da un arma buena ¿vale? Sunny Delight sí Raiden y Snake se encuentran con Fortune y Snake se queda luchando con ella para ganar tiempo mientras Raiden sigue para adelante y se encuentra de cara con Solidus y un grupo de Metal Gear no uno ni dos hay como cuatro o cinco hay como veinte hay una puta locura ¿vale? la pelea con los Rai pues deja Raiden hiper jodido y Solidus se acerca para rematarlo pero entonces aquí empieza la fumada aparece Olga para ayudar a Raiden y Solidus la asesina brutalmente de repente por alguna razón desconocida los Metal Gear se dejan de responder a Solidus y se quedan pilladísimos ¿vale? y se vuelven contra él pero Solidus consigue destruirlos con mucha facilidad porque es un máquina Raiden y Snake han sido derrotados a manos de Solidus y Fortune y Olga está muerta y un Metal Gear Rey sigue intacto por lo tanto el plan ha fracasado van a morir todos de repente de repente de repente atención Solidus explica el verdadero plan por favor atentos pretende usar el GW que es la inteligencia artificial para obtener la lista de nombres de los Patriots y acabar con todos los mandamases del mundo ¿vale? y Ocelot de repente aparece en escena y dice le dice a Solidus que el GW ha sido destruido por el virus de Emma ¿vale? y él se ha quedado con todos los datos tras decir esto Ocelot le dice a todo el mundo la verdad él es parte de los Patriots y fue enviado para asegurar el plan S3 este plan se llama Solid Snake Simulation es decir todo lo que han vivido ha sido un simulacro de conflicto para crear soldados tan fuertes como Solid Snake los Patriots provocaron todo lo ocurrido en el Big Shell todo lo que tú has visto como jugador está provocado por los Patriots era todo un teatro para ver las capacidades de Raiden y ver si podría ser un soldado tan fuerte como Solid Snake ¿vale? ¿está bien dicho? yo creo que de momento sí ¿no? Ocelot vuelve a ser poseído por Liquid por el brazo y esta vez de forma ya más permanente ¿vale? se propone acabar con los Patriots se lanza al mar montado en el Metal Gear para huir y Snake corre hacia él y se lanza al agua para perseguirlo ¿vale? de repente Raiden y Solidus se quedan solos y se produce el encuentro final ¿vale? esto es la pelea final del juego Raiden consigue derrotar a Solidus y se marcha luego en el Federal Hall es decir allí en Manhattan se encuentra con Snake el cual le anima a que descubra quién es él en realidad ¿vale? y con Rosemary su pareja Otacon y Snake también hablan sobre la lista de los Patriots y tal y Otacon le dice a Snake que los Patriots deben encontrarse en algún lugar de Manhattan pero que según los archivos todos los miembros del Comité de los Sabios que son los anteriores a los Patriots murieron hace 100 años pero resulta que no que están vivos y esta gente y Raiden deciden encontrar y rescatar a Sunny que es la hija de Olga ¿vale? me duele la cabeza tío me duele la puta cabeza yo esto te lo puedo se me ha quedado pillado el PC ¿qué cojones? ¿qué le pasa a mi ordenador? ¿qué le pasa a mi ordenador? ¿qué le pasa a mi ordenador? ¿alguien me lo explica? ¿qué le pasa a mi ordenador? ¿esto qué es? ¿qué le pasa a mi ordenador? ¿clic derecho? ¿cómo? ¿clic derecho? ¿y qué? ¿clic derecho actualizar? ¿qué le pasa a mi ordenador? ¿pero Windows 11 es probablemente el peor sistema operativo de la historia? ¿esto qué mierda es? ¿esto es un virus de los Patriots otra vez? pero a ver ya no solo eso sino que resulta que le llama luego el coronel y te explica a ti mismo que estás como viviendo un videojuego es decir Metal Gear Solid 2 tendría que o sea Metal Gear debería haber acabado en el 2 ¿vale? Metal Gear Solid debería haber acabado en el Metal Gear Solid 2 eso quería Kojima porque Kojima quería lanzar un mensaje de que todo esto era orquestado de que todo esto era mentira de que tú estabas viviendo como una realidad alternativa y que en realidad tú eras Solid Snake tú eras Raiden era como buscar tu propia identidad una puta paranoia pero Konami le dijo hace otro y dijo el Kojima vale y así ocurrió Metal Gear Solid 4 ¿vale? Metal Gear Solid 4 los Patriots siguen vivo Revolver Ocelot Liquid Ocelot sigue vivo hay que matarlo y la amenaza de los Metal Gear sigue vivo señores vamos a empezar ¿de acuerdo? ¿y el 3? ¿cómo que el 3? ¿será el 3 y el 3? ah bueno sí luego hizo el 3 y luego hizo el 4 pero es que el 3 no tiene nada que ver con el 2 porque el 3 es una precuela de todo después del 2 va el 4 cronológicamente hablando ¿vale? el 3 es una precuela que es el primero de hecho cronológicamente señores ¿qué coño le pasa a este ordenador tío? ¿qué es esto? ¿tengo que descubrirlo yo así? ah ¿esto es un minijuego? ah ¿es un minijuego? ¡ahora! perfecto vale vale que era un minijuego vale vale ¿por qué me pasan estas cosas a mi ordenador tío? o sea si pincho y arrastro voy descubriendo el escritorio no entiendo nada tío no entiendo nada tío eh vale señores como he dicho casi 8 de la tarde vamos a empezar Metal Gear Solid 4 nunca lo he jugado y lo vamos a jugar en emulador a 60 FPS espero que todo vaya bien espero que todo funcione espero que os guste espero que disfrutéis eh preparaos este es el videojuego por cierto con más o uno de los videojuegos con más cinemáticas de la historia y más largas vale esto va a ser como ver una peli en directo aparte de jugarla un poco vale este juego salió el 12 de junio de 2008 para la Playstation 3 vale os voy a explicar varias flipadas de Kojima antes de empezar que son muy rápidas ¿de acuerdo? Kojima dijo en este juego que iba a ser la última vez iba a ser director de Metal Gear Solid mentira ya lo dijo en el Metal Gear Solid 1 ya lo dijo en el Metal Gear Solid 2 dijo esta es la última vez que dirige un Metal Gear una puta polla lo volvió a dirigir ¿vale? y además era un flipao atentos porque Kojima decía que todos los desarrolladores cuando se estaban haciendo juegos para la Playstation 3 porque esto es de los primeros juegos de Playstation 3 ¿verdad? ¿o no? Metal Gear Solid 4 no es uno de los primeros juegos de Playstation 3 bueno de los primeros primeros la Playstation 3 salió en 2007 tiene que ser uno de los primeros salió un año después que salió la Playstation 3 o algo así fue de los primeros juegos así tochos tochos de Playstation 3 ¿no? este juego yo no sé de qué va la historia porque no lo he jugado pero por lo visto dijo que él quería hacer una especie de mundo abierto en el que Snake estaba en medio de la guerra ¿vale? en medio del campo de batalla y que había varios países el país A el país B y el país C y que tú te podías aliar ese era su concepto antes de sacar el juego con el país A con el país B con el C no aliarte con ninguno aliarte con dos y todo eso cambiaba la historia conforme avanzaba el juego una puta polla eso no ocurrió él quería algo rollo vale si el jugador decide aliarse con Estados Unidos y tal pues automáticamente es enemigo de los demás y eso cambia la historia del juego por completo se lió se fumó un porro que te caga y al final no lo hicieron porque se dieron cuenta de que la Play 3 no era tan potente para llevar a cabo todos esos procesos ¿vale? entonces él decía que hasta que tú ibas por el campo de batalla y que había dentro de las casas él decía en los GTA esto no es broma el Kojima decía en los GTA los mapas están vacíos porque tú vas a las casas y las casas están cerradas en Metal Gear Solid 4 todas las casas tendrán vida la gente tendrá su rutina un tío saldrá de su casa con un arma a defender a su familia no pasa absolutamente nada de eso en el juego ¿vale? pero Kojima decía eso Kojima decía que quería meterle olor y sabor al mando de la Play 3 ¿vale? o sea este tío iba a ese nivel ¿vale? este tío va 100 años por delante de la industria él decía como todavía no se había presentado el DualShock 3 que es el mando de la Play 3 decía vale me gustaría meterle olor y sabor al mando para que los jugadores sientan de verdad lo que pasa en el juego no sé qué o sea está colgado de la puta cabeza ese hombre de verdad Kojima no podía meter todo en un Blu-ray querían hacer tantas cosas por el Metal Gear Solid 4 que no le cupo el juego entero es decir no podía meter ni otro idioma pensadlo tú el juego o lo tienes en japonés o lo tienes en inglés pero no les cabía ni otro idioma el juego está en inglés sustitulado al español pero tú no puedes elegir las voces en japonés porque no cabían en el Blu-ray porque el Blu-ray se quedó corto para todo lo que querían meter ¿vale? entonces tú tienes que tener un idioma tú no puedes cambiar las voces por ejemplo esto como una curiosidad e incluso tuvieron que sacar conversaciones del códec de la radio muchas conversaciones las tuvieron que quitar porque no cabían esas pistas de audio ya estaban al límite y tuvieron que sacarlas y recortar cosas del juego porque no cabían el puto disco ¿vale? la banda sonora la vuelve a hacer Harry Gregson Williams que ya hizo la del 2 y ya hizo la del no hizo la del 2 y la del 3 ¿no? creo Harry Gregson Williams que es un compositor hiper mega ultra conocido que muchos lo conoceréis y tal vuelve a hacer la banda sonora del Metal Gear Solid 4 o sea que entiendo que la música será la putísima polla ¿vale? atención a esto Kojima decía que cuando la gente hacía juegos para Play 3 que todo el mundo avanzaba en lo gráfico en lo técnico en la iluminación en las partículas tal 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 dice que él quería avanzar él quería pasar del 3D al 4D esto no es mentira esto lo podéis buscar en entrevistas que ha tenido él con muchas revistas y tal dice yo para los juegos de Play 3 quiero hacer juegos en 4D quiero que los juegos estén vivos quiero que los árboles tengan vida que los árboles crezcan si los queman mueren que si tú tiras un poquito de agua en una tierra al cabo de un tiempo en ese punto exacto nazca una flor esto es verdad o sea de verdad ojalá conoces al camello de este hombre porque tiene que ser espectacular lo que te vende pero él de verdad decía esto él quería hacer él ya no quería hacer videojuegos quería hacer un ecosistema vivo él decía los videojuegos son como un teatro ¿no? es como un set de grabación en ese set hay una jungla hay un árbol hay una mesa y un tal pero eso no es verdad eso es mentira detrás de ese set está vacío no existe Kojima es un puto videojuego no existe el videojuego hijo de puta ¿qué coño me estás contando? estás haciendo un juego hermano y estoy yo en mi casa todo enchepado así jugándolo que 4D ni que polla Kojima relájate coño era un flipao para esas cosas de verdad otra cosa rápida una curiosidad rápida es que Kojima admiraba y él y todo su equipo les flipaba Assassin's Creed 1 de hecho Assassin's Creed 1 salió un año antes de Metal Gear Solid 4 pues por lo visto cuando el Assassin's Creed 1 salió a la venta y ellos lo probaron se amargaron en el estudio de verdad dice que estuvieron 3-4 días en plan de bajón porque veían la libertad de movimiento veían el tema de poder agarrarte donde sea tal y decían ellos es que nosotros queríamos esto para nuestro juego pero no es posible nosotros queremos no que Snake escale sino esta libertad de ir por donde tú quieras y se amargaron en plan vaya bajón nos ha pegado hemos jugado un juego que técnica o sea jugablemente superior al nuestro como que les dio un bajonazo y por eso hay una skin de Altair en el Metal Gear no sé si todos lo sabéis pero una de las skins que metieron en el Metal Gear 4 es una skin de Altair tú te puedes vestir de Altair en este juego vale y poco más de esta versión de Metal Gear del Metal Gear Solid 4 nunca se hizo un remaster nunca se hizo un remake nunca se sacó para Play 4 nunca se hizo una versión substance como ya hubo en el 2 y en el 3 y el juego se quedó en Play 3 y hoy lo vamos a jugar en su versión guapa full calidad vale vamos a ello ¿estáis preparados? muchas gracias a todos de verdad por aguantar esta chapa yo de verdad parece que me quiero dinamitar la carrera estoy aquí haciendo un resumen del Metal Gear Solid 2 con un cómic durante 20 minutos hablando con viñetas una historia súper liosa grande Álvaro de verdad muchísimas gracias por el curro tío es increíble lo que te lo has currado y de verdad has quedado de puta madre pero de verdad que parece que yo que sé como que me quiero pegar un tiro en el pie ¿sá? señores esto está bien ¿vale? esto está todo preparado lo tenemos todo listo vamos a disfrutar ya no queda nada ya no hay nada que hablar ya no hay nada que decir espero que todo funcione espero que el directo no se me quede pillado espero que vaya todo bien Metal Gear Solid 4 en directo aquí ahora vámonos esto está aquí esto está aquí es el momento tío estoy nervioso espero que funcione todo de verdad espero que funcione todo de verdad esto yo lo abro a ver un segundillo puede que pete el directo un momentito mientras carga ¿vale? boot lo ejecuto ah pues no estamos bien ¿no? estamos bien ¿no? ¿o qué? micro F micro F el micro F se me ha ido el micro a la mierda estamos bien estamos bien no ha apretado nada ¿no? yo creo ¿o qué? si yo hago así y hago así ¿lo veis? ¿esto lo veis? ay Dios mío estoy nervioso ¿eh? qué ganas tengo de esto por favor el Metal Gear 4 nunca lo puedo jugar porque nunca tuve puta Play 3 nunca tuve cojones de jugarme este juego porque yo no tuve la Play 3 yo veía a todo el mundo a mí me flipaba el Metal Gear y este ha sido el único que yo no podía jugar en mi vida porque lo jugaba a todo el mundo y yo en Pro Agostia no tengo Play y no puedo jugarlo tío a ver Dios mío funciona todo ay Dios mío por favor que no pete tío por favor que no pete tío por favor que no pete el volumen luego lo cambiaré dentro del juego si se oye muy fuerte ahora no os preocupéis lo cambiaremos ¿vale? pero obviamente yo ahora mismo no me puedo preocupar por el volumen tío ¿vale? espero que funcione esto es cine el videojuego ¿eh? literalmente ya os lo he explicado muchas veces este juego tiene el récord que guapo ¿no? de la cinemática más larga de la historia de un videojuego tiene el récord este juego ¿vale? esa es la cinemática final creo que cuando nos pasemos el juego ¿qué pasará en este juego? ¿está guapa la historia? Dios que guapo cine ¿notáis los 60 ¿verdad? delante de la tumba ¿de quién está tío? es spoiler supongo ¿no? lo motivante que tenía que ser pasarte este juego en su día es que esto es el big finale de la saga cronológicamente este es el final de absolutamente todo aquí acaba Metal Gear Solid lo que hay después son precuelas y cosas pero aquí acaba la historia de Big Boss de Solid Snake aquí acaba todo este es Solid Snake obviamente pero delante de quién está tío ¿ha sacado una pipa? por cierto por cierto está el modo sub por el tema de los spoilers ¿vale? cualquiera que haga mínimo spoiler está permabaneado de aquí y no vuelva a hablar en su puta vida ¿ok? como siempre vaya se arrodilla ¿qué es esto tío? ¿what? en la puta dentro del juego ya ves vale, vale y esto vuelve ¿no? ¿qué cojones tío? yo claro al no haberme jugado esto yo realmente nunca he sabido cómo acaba debería quitar esto ¿no? ¿o qué? y yo el de aquí no hay quien viva el que habla rápido nunca un disparo en la oscuridad ¿qué es esto tío? ¿cojones? a ver el audio está muy alto hay que bajarlo 100% el audio está muy alto ahora lo bajamos vámonos opciones audio 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 subtítulo sí español volumen externo está bien déjalo así no está alto tío ¿por qué no cambia el audio? ah lo tienes que bajar de Windows vale lo bajo del OBS directamente ¿no? vale esto está todo bien el select lo voy a cambiar para el códec importante esto eh yo me lo voy a bajar también ¿queréis que lo deje así el audio de verdad? está bien para vosotros ¿sí? si está bien para vosotros lo dejo así pero lo digo porque me voy a poner a disparar y cosas así y os va a petar si estáis en el móvil no me vais a escuchar a mí si tenéis casco os va a petar el esto pero bueno si lo queréis así eh ahora lo bajamos si no ¿vale? yo un poquillo sí que lo voy a bajar con vuestro permiso ¿vale? le voy a bajar 4 decibelio por ejemplo ¿vale? aquí está vale vale pregunta seria este juego entiendo que como todos los demás Metal Gear el 1 el 2 el 3 hay que jugarlo lentito porque Kojima siempre ha sido muy de en cada puta esquina te deja un easter egg te deja una curiosidad ¿sabes? entonces lo jugamos lentito ¿no? lo jugamos de de explorando de intentar pillar todos los objetos de llamar por el códec mucho para ver cositas de la historia del lore ¿no? de profundidad de los personajes y mierdas así ¿no? vale y aún así aunque lo haga lentito y yo ¿qué le pasa a la puta mierda del micrófono hermano? joder que mierda de brazo de micro me he comprado tú no para de moverse tío vale la cámara no enfoca ya es que encima la cámara me a ver ¿ahora? ahora creo ¿no? partida nueva informe de la misión ¿esto qué es? informe de la misión ¿qué es? estas son las dos partidas guardadas de Jesus y de su hermano que me pasaron el juego yo no quiero ver esto tío informe de la misión del acto 1 ¿esto? spoiler vale vale pues nada partida nueva dificultad fácil liquid para jugadores que no son buenos en juegos de acción normal naked para jugadores que no les gusta demasiado fácil normal solid perjugatoria building equiochi de acciones normales pero Europa y Nordamérica y difícil Big Boss para jugadores que quieren poner porque esto es tan italiano jesús yo he probado el emulador pero yo la cinemática me la saltaba casi todas yo no he visto nada señores es normal ¿no? yo paso de edificio y polla ya me conocéis me la suda normal solid para jugadores que les gustan los juegos de acción normal en Europa y en Norteamérica vámonos a ver qué tal gracias a todos por estar aquí de verdad se acaba Metal Gear en este canal por lo menos la saga de Solid Snake a ver qué pasa porque según la gente este juego tiene una historia impresionante ¿por qué suena un tiro? ¿se pegó un tiro el tío o algo? cago en la puta hermano menudo spoiler me han hecho en el menú el juego empieza así si yo le doy al mando puedo cambiar de canal estoy como viendo un la tele de mal en peor y directo a la silla eléctrica rechazó a mi bebé Kojima literalmente Kojima siguiente canal y veo uno esto es muy de él y veo uno y veo dos aquí no hay nada el famoso talento David Hayter consigue el tercer grado y lo suelta todo este tío es el actor de doblaje de Snake del protagonista pero esto ¿por qué? ¿por qué coño el juego empieza así tío? esto es lo del principio para darte contexto de cómo es el mundo o sea tú eso lo ves como para saber cómo funciona el planeta tierra en este juego el universo ¿no? el y esto es la tele también sí porque se ven como las líneas típicas de la tele ¿no? nunca un disparo en la... ¿qué? ¿qué es esto tío? va muy en la línea de lo que te comenta la IA al final del 2 vale es que la IA al final del 2 lo que te comenta en verdad es complicado de acordarte y de gestionar porque es que ya te digo el final de ese juego es muy muy complicado ¿vale? aquí tienes que darle mucho al estar y hay muchas pausas de estas ¿eh? en un futuro no muy lejano en un campo de batalla cansado la guerra se ha convertido en rutina se viene ha pasado tiempo ¿eh? ¿para qué pasará esto tío? va a costar va bien ¿eh? de rendimiento esto ¿dónde coño es tío? no me está ambientado esto en Siria Almería vale el Hollywood de Taberna ¿cuántos años han pasado desde el primero desde el segundo perdón han pasado cuatro años creo ¿verdad? desde Metal Gear Solid 2 estos cuatro años después ¿no? la guerra ha cambiado no es más como le gusta el coñín a ti como le gusta el coñín a ti la guerra y su consumión de la vida se ha convertido una máquina de coñín la guerra se ha cambiado los soldados ID-tag los soldados tienen armas ID-tag utilizan ID-tag las nanomáquinas todavía siguen es verdad parece el Resident Evil 5 esto no es un poco Rusia-Ucrania eso que estamos evitando una guerra nuclear mayor y entonces quien controla el campo de batalla controla la historia este tío es un genio este tío predecía el futuro ¿y qué hace Snake aquí? te lo contarán ahora claro a que se ve de puta madre señores vaya masagre tú vaya masagre tú mira 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 que transición a gameplay 2008 2008 esto la gente lo flipó esa transición de eso mira como va que tal de rendimiento señores muy bien si esto va bien durante todo el juego no sabéis lo complicado que ha sido configurar esto no os hacéis una idea gracias al Jesus y es la última vez que lo digo ya al hermano a Fali muchas gracias de verdad ojalá vaya increíble porque no se puede ver este juego no tiene remaster no tiene remake estamos jugándolo a 2K 60 FPS esto es una puta locura ya 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 me está llevando solo el juego perdón que estaba hablando habéis visto que gameplay hay ¿verdad? cuánto he avanzado cuánto he avanzado Jay Cinematico otra vez creéis que este juego es el más japonés de todos sí vale perdón no pregunto más perdón me oro las preguntas el 2 es más japonés vale y yo las transiciones a gameplay son la polla de hace 14 años también te digo vale vámonos arma conseguida este es Sotagon el que te está hablando ¿no? por radio fusil de asalto prepáralo con el botón L1 y dispara con el botón R1 triángulo para el visor abre la ventana de armas y pulsa el botón triángulo para cambiar entre el modo semi-automático a ver no hay que equiparse el arma ¿verdad? este es el menú ok ya lo estáis viendo te pone el clima la temperatura se oyen cosas de fondo ¿no? armas AK-102 y la puedo ver ¿no? ojo rollo de IZ modelo mejorado y desarrollado de la AK-74 que es el AK-47 pero por derecho no pueden poner 47 ¿no? el diseño básico de la original ha sido salpicado con nuevos materiales un stock plegable y un cañón de nuevas dimensiones tras la caída de la Unión Soviética se fabricaron AKs de todos los calibres para su posterior exportación al occidente la AK-102 es la versión de 5.56 por 45 para exportar su cargador de plástico tiene una capacidad para 30 proyectiles pero esto que coño es tío la AK-74 es otra arma y no había juegos en los que decían 74 por derechos vale me la equipo ok esto para puntar esto así y para disparar el R1 ¿le meto un tiro a ese? no pobrecillo ¿no? señores ¿cómo va de rendimiento? increíble estamos jugando al Metal Gear 4 a 60 FPS de verdad los que sois más freaky estaréis flipando esto es muy raro ¿eh? cuánto gameplay ¿no? me duelen los pulgares de jugar tío oye ¿por qué no sacaste una película cabrón? me da un juego ¿esos son estadounidenses? se viene lo gordo es muy cinemático mucho más que el 2 que el 1 que el 3 suena a vaca ¿no? suena a vaca ¿no? vale son como mini Metal Gear ¿no? me piro vámonos qué bien va señores qué gustazo qué gustazo qué cosones agente vale aquí hay munición perfecto vámonos ¿por dónde voy? hasta luego por aquí señores ¿puedo explorar o huyo? ¿puedo explorar o qué? no debería explorar ¿no? está la gente huyendo yo me piro ¿no? hola hostia me ha visto por aquí no vámonos baja el volumen está muy alto el volumen muy alto es por aquí ¿no? vamos nada menudo genio ración ración militar portátil recupera vida y psique ¿qué es la psique? ¿qué coño es la psique? está bien bájalo un poquito y ya ahora lo bajamos ¿vale? cuando terminemos esta parte ahora lo bajamos la psique ¿qué coño es? la estamina por así decirlo abre la ventana de objetos y impulsa botón lo que hay para usarla vale son las raciones de toda la vida de los Metal Gear vaya me voy no puedo printar ¿no? hola ¿qué coño? ¿cómo que no? vámonos uf cuánto gameplay dios mío cuánto gameplay me estoy mareando menos mal que había cinemática ya mira música de Harry Gerson Williams y de Nobuko toda Nobuko toda es un máquina pero el Harry ahí se enciende el cigarro esto es increíble Japón literalmente Japón L1 como consejo no mates a los milicianos usa los de aliados yo soy nuevo ¿eh? no me he pasado este juego en mi vida yo no sé pero ¿por qué suenan como una vaca? cine míralo joder está viejo ¿eh? Old Snake David me estás muerto ¿no? él está muerto? oh guapo y me vaya a decir que esto eres japonés me dice no hay lugar para hide esconder no hay lugar para hide no place for hide aquí acaba Metal Gear Solid 4 a no ver a un sandía que flipada vale eso es el camuflaje este nuevo que tiene y fuma se viene se viene fuerte hoy ah y lo guardáis para no perderlo será yonki claro entiendo que te explicarán el por qué está tan viejo ¿no? porque han pasado solo cuatro años desde el 2 en cuatro años como han envejecido tanto entiendo que será el virus este bueno atentos a esto mirad esto es Kojima es simplemente Kojima Kojima Productions ya hizo este juego los de Kojima esto fue con el estudio creo que recién montado el suyo propio el único bug visual que vais a ver veis los rayos de sol que a veces tiene como un Konami que tienen como pequeños artefactos ese es el único bug visual que hay en todo el juego guardar partida me ha dicho el Jesús que guarde siempre cada vez que cambie de capítulo el juego está dividido en cinco actos ¿vale? y que cada vez que tenga oportunidad que guarde por si acaso porque estamos haciéndolo en un emulador y tal y me has dicho Jesús el nuevo guardado ¿no? siempre el nuevo guardado ¿no? aquí no sobrescribo ninguno ¿no? vale nuevo guardado do you want to save? yes de puta madre de puta madre pulso botón start señores esto va a estar guapo de verdad espero que no se me vaya la mierda en ningún momento de momento va bien se ve guapo creo que los que habéis jugado este juego estaréis flipando por la fluidez porque este juego en Play 3 iba infinitamente peor y después de meses hemos conseguido bueno sobre todo Jesús y su hermano que esto vaya bien tío grande Jesús y Fally tío vámonos tres días antes vale oye suelto el mando ¿verdad? este juego ¿qué hago? ¿me pongo así? ah mira esto es del menú ¿no? ¿X? es el Big Boss eso es del 3 vaya fanservice ¿no? ah míralo Otacon que bien va la madre que me marió tío que fluidez un viejo amigo señores lo voy a flipar con la historia así ¿no? ¿como? ¿esto es por el Fox Dye? está viejo pero vaya pelo ni una entrada el cabrón en un año se muere no eres un clon claro hostia eso es el Metal Gear 1 pero esto que fanservice a saco ¿no? que por mí de puta madre a mí el fanservice me lo trago increíble vaya Naomi Naomi del 1 sigue viva hostia este es el Roy Campbell ¿no? mismo actor de doblaje ¿a quién? en el Oriente Medio a liquidócelos ¿no? han encontrado a ocelot si es ocelot liquid liquid ah no liquid snake pero no estaba muerto hostia me estoy acordando de una parte del juego en la que probando el emulador una señora tenía unas tetas bastante grandes y como estaba a 60 fps se medio buguearon la física y la chavala me estaba hablando moviéndose las tetas pero exagerado que yo pensé obviamente esto cuando yo lo juego en directo la gente se va a cachondear pero no está hecho a posta es que como que el juego no estaba preparado para los 60 fps y había una señora hablándome porque esto es una japonesada que te caga y cada vez que sale una mujer tiene que tener dos pedazos de tetas así de grandes y un pedazo de cote que no ves en plan ya sabéis como son los japoneses para estas cosas ¿vale? y se medio buguearon y tal ¿puedo verlo? ya no pasa se supone bueno no lo sé entonces Liquid no es Liquid Snake es Liquid Ocelot porque Ocelot se llamaba a sí mismo Liquid Ocelot por el brazo del hermano esa no es la canción bandolero estaba atarareando bandolero son líquidos acto 1 vámonos y esos números que son y esa niña quién es Dios mío de mi vida mira que culo mira que culo como se ve la madre que me parió no tiene sentido que estemos jugando hecha esta calidad te lo digo en serio ¿eh? el código ahora es el 13 Irving vale no puedo cargarme a los bichos estos con dos piernas ¿no? 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 Sani es la hija de la Olga, ¿no? ¿Por qué se levanta tanto la capa, tío? Ok Vale Octocamo Un traje de camuflaje avanzado Inspirado en la capacidad de imitar del pulpo Si el portador se queda quieto, tumbado O no se mueve cuando se pega a una pared El traje puede imitar el color y la textura De la superficie de la pared y el suelo Engañando cuando se mira a simple vista Y con sensores infrarrojos Esto es guapo, ¿eh? Vale O sea, esto El traje es la hostia, no, no El traje es la polla El traje de camuflaje Porque como veis, ya no tienes un traje Como en el 3, por ejemplo, que te cambia Ya ves el camuflaje, la cara y tal Aquí tú te pegas contra una pared ¿Veis? Y el traje se adapta al color de la pared Obviamente es un poco falso Porque la cabeza no se te camufla Entonces si un soldado te ve En realidad la cabeza Tiene como una cabeza flotando Pero el traje está diseñado Para que se mimetice Con cualquier textura Tanto del suelo ¿Veis? Y te pone ahí arriba a la derecha El indicador de camuflaje Que... Esto es como en el 3 En el 3 había un indicador Creo recordar Ah, no puedes No puedes Aprieta triángulo cuando estés tumbado Ah... ¿Y esto para qué sirve? ¿Para darte la vuelta para qué? Ah, coño Mira, y puedes ir de espalda ¿Y esto para qué sirve? ¿Para qué? ¿Para disparar? Claro, sí Puedes disparar así Pero ¿y qué diferencia hay Entre disparar así Y disparar así? ¿Me entendéis? Hermano, lo del culo Es aposta, ¿verdad? O sea, estáis viendo El bullete que tiene este hombre Estáis viendo el maletero Estáis viendo el portapeo Pero esto es una locura Lo del culo es aposta, ¿no? Es que no puedo dejar de mirar Lo siento mucho Pero es que Lo siento por sexualizar Pero tú has visto eso Es que es una barbaridad, ¿no? El cómic tenía razón Perdón ¿Vale? Pues vámonos A ver, voy a aprovechar Los poquitos ratos de gameplay Que tiene este juego, ¿no? Vamos a explorar y cosas de esas A ver Uy, mira estas físicas, ¿eh? La Play 3 sudando, ¿eh? Uy, mira, tiene ración Perfecto Tenemos dos raciones A ver Objetos Tenemos raciones Cigarros De Boss Estándar Tabaco liado a mano El favorito de Snake Contiene 16 miligramos de alquitrán No es tanto Sus efectos relajantes Restauran la psique Pero también reducen la vida Fumar demasiado Es perjudicial para tu salud Tenemos un iPod Esto es increíble Esta gente Los de Konami En su día Con este Metal Gear Hicieron una colaboración Con Apple Y metieron un iPod Dentro del juego Y este iPod Tú te lo puedes poner Y mientras juegas Escuchas música De otros Metal Gear Y tal ¿Sabes? Mira 30 gigas ¿Os acordáis de esto, tío? Cuando salió el iPod y tal Que se manejaba con Con la mierda Con la rueda esta Que era todo rara Y encima te lo podías poner Mira Tú si te lo pones Y le das a iPod Reproductor de música portátil Puedes escuchar canciones grabadas Y programas de radio Yo ahora con el joystick derecho ¿Veis? Que muevo el iPod Por ejemplo Música Artistas Y aquí tengo un montón de artistas Tal, no sé qué Y puedo ir cambiando ¿Y cómo me voy para atrás? ¿Cómo me voy para atrás? No Menú Canciones Podcasts Hay un podcast de Metal Gear Aquí por la cara Eh, menú ¿Cómo me voy a canciones? Aquí mira, canciones ¿Hay alguna del Metal Gear Solid 3? Eh Taking on the Shagohod El Shagohod es del 3, ¿no? Esto es del 3 Qué guapo Para el service, eh Todo el rato Y lo puedes quitar cuando quieras Porque esto es el iPod O sea, te lo pones Y te lo quitas Pero, ¿y las canciones Las vas desbloqueando O te las encuentras por el escenario, tú? ¿Eso cómo funciona? A ver Menú Álbumes Metal Gear Acid Metal Gear Solid 3 Sea Breeze Esto es guapo, tío ¿Y esto qué es? Que está pegado por todo el escenario Praying Mantis A sense of duty ¿Esto qué coño es? Vale, me lo quito, me lo quito Buah, señores Me voy a pegar una viciada hoy Hoy estaré probablemente Hasta las 3, 4 de la mañana ¿Vale? Más si no sé ni si está en la casa No tengo ni idea Y si sale... Ah, mira Yo justo Digo, qué raro que sale ahí Y no me ha dicho nada Creía que te habías ido Y no me había dicho nada ¿Ya te vas? ¿No era a las 8 el concierto? Ah, ¿no vas al concierto? ¿En serio? Ya, pero ¿y Julia y Carmen Y eso que han dicho? No, yo, ¿por qué te has dormido o algo? Ya, ya, pero que me sorprende No sé, como un concierto Y te gusta mucho eso Ah, que era un podcast ¿Qué? Más si, mira qué culo Mira qué culo ¿Lo ves? Es una... ¿Saben qué? Que si se han basado en el mío Probablemente La forma es más o menos la misma Y tengo el mismo bullate, vaya Entonces tú no vas al concierto ¿Cómo vas? ¿Directamente a cena? No te escucho Que no es un concierto Ah, ¿y qué es? Podcast, te lo puedo decir Sí, pero ¿vas al podcast o no vas al podcast? No, 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 no Eso, a la cena Ah, vale Pues me meto aquí Muy bien ¿Para qué me he metido aquí? ¿Eh? Es que no te escucho ¿Está yendo bien? Sí, va bien el juego Vale De momento va todo bien, creo Y la gente se lo está pasando bien Yo creo ¿Que lo vendes o qué? Digo, vende el paraguas A ver ¿Vale? Pasadlo bien, mis niños ¿Vale? Hay dos tíos ahí ¿Vas hasta las 4 de la mañana, picho? No ¿Has dicho eso, no? Yo no Lo que tú quieras, hombre Yo hasta las 4 no voy a estar, obviamente ¿Seguro? Pues seguro Acaba de decirlo, ¿a que sí? ¿A que acaba de decirlo? Ni de coña Hasta las 4 no Has dicho hasta las 3 hasta las 4 Y yo no sé si más Y entonces yo he enterado Que no, que no Hasta las 3 a lo mejor No, has dicho hasta las 4 Hasta las 4 no Que tú te vas ¿Y a mí qué me haces de cenar? No, no Si tú te querías dormir a casa clara Vete A mí no me importa lo que tú quieras Haz lo que tú quieras Avísame para yo no rayarme En plan, este puto no ha vuelto Dímelo Y ya está ¿Vale? Adiós, mi vida Pasadlo bien Una gran familia mediterránea Todo flojo, ¿eh? Vale, pues adiós, Maxi Pásatelo bien Háblame luego, ¿vale? Vale Te quiero muchísimo Adiós, cariño Adiós Videojuego Videojuego Todo el día Videojuego Vamos Me duro Luego miré a la cama Y me pondré a llorar ¡Ay, le duro la espalda! Porque está viejo Claro, le está viejo Vale Eh... Vámonos Vale ¿Y ahora yo qué hago? Uy ¿Cinemática? 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 Te da el humbago Si estás mucho tiempo tumbado De verdad Vale ¿Cómo va el juego? ¿Lo veis bien? Sí, ¿no? A veces va rascado un poquillo Pero es normal ¿Esto qué coño es? Cóctel Molotov Granada incendiaria improvisada Hace que el área de alrededor Quede envuelta en llamas al impactar Sí Obviamente sé lo que es Eh... Mejor que la Play 3 Va, hombre Obviamente Eh... Se están peleando, ¿no? Pero yo en qué... No mates No mato De verdad O sea, no debería... Uy, hay una casa aquí Voy a entrar No debería matar a nadie, entonces A ver, entiendo que esta guerra Es lo que ha dicho Otacon No es tu guerra Y realísticamente Pues yo debería tirar para adelante Y no cargarme a nadie Pero mira, aquí hay objetos y cosas Mira, otra ración Mira, mira Le duele la espalda, tú Y cada vez que se toca Vibra el mando Eh... Mejor sigilo Vale, voy a explorar todo lo que pueda ¿De acuerdo? ¿Cómo veo el mapa? ¿Cómo veo el mapa? Ah, mira, aquí lo estoy viendo Vale, mira Yo estoy ahí Y tengo que tirar por la calle para abajo Vale, fácil Es recto, ¿no? Básicamente A ver Es el principio del juego Entiendo que será todo muy lineal y tal ¿No? Vale ¿Esta columna cómo se sostiene? Ah, bueno Pues sí, tiene sentido Pero esa mierda Porque está así Vale, ok Vámonos Allá al fondo hay un tío Allá al fondo hay otro Vale ¿Puedo tirar por aquí? Con el octocamo Este debería ser bastante fácil Eh... Que no te vean, ¿no? Voy por aquí Este círculo de alrededor de mí ¿Qué coño es? ¿El sonido? Sí, ¿no? Cuidado con la IA de este juego Es muy buena ¿Dónde están los enemigos? Hostia, pues vaya chetada, ¿no? ¿Eh? Cóctel molotov Vale Ojito Exploramos un poco En la taquilla está ahí algo 100% Ya ves Oh, ¿esto qué son? Tallarines Tallarines instantáneos Taza calentita de tallarines instantáneos Basta con añadir agua caliente Dejar reposar Y a disfrutar Recupera vida Un poco de psique Y te calienta el cuerpo ¿Yo me tengo que calentar el cuerpo? O sea, hay mecánica de temperatura Oye, ¿esta caja? ¿Caja de cartón? ¿De puta madre? Equípate para meterte dentro Ojo, señores Classic, ¿eh? Classic Metal Gear ¿Y ahora qué hago? Me la equipo, ¿no? Vale, si hay que equipárselo ¿Y ahora qué hago? Hago así Pum Ole Bastante buena Escuchan sonidos de pasos Y de interacción con el entorno Ese círculo cuando se altera Es que hay movimiento cerca Vale Oigo algo por aquí, ¿eh? Viene un tío Hostia puta No me jodas que me van a pillar ya Me piro ¡Ojo! Genio del sigilo, ¿eh? Genio del sigilo, ¿eh? Y yo como paso por aquí, hermano Tengo una idea Camúflate con el entorno Hostia, voy extremadamente lento, ¿eh? 75% Me ve el tanque Pero como no me ven ¿Cómo que cuidado con la idea de este juego, hermano? Si están ciegos Me van a ver 200%, ¿eh? Me cago en la puta No No hay nadie No hay nadie No está ocurriendo nada Me voy Tengo estrés Vale, tengo estrés Arriba a la izquierda Pero esto, ¿qué coño, eh? ¿El de Izeta? Camúflate Hostia, mira como van a entrar ellos Eso siempre está muy guapo en los Metal Gear, tío Vale, ¿y si tiro por allí? ¿Y si tiro por allí, por detrás de ese coche? El estrés afecta a la psique Así que fuma ¿Para quitarme el estrés tengo que fumar? ¿En serio? Grande, Kojima Coño, dando buen ejemplo Hostia puta En este juego, para quitarte el estrés Tienes que fumar 85% de camuflaje aquí Es que en verdad Si tú estás ahí Y pasa O sea, y miras rápido No lo ves ¿No? Yo creo que si estás aquí Y miras rápido Tú a este tío no lo ves Si ¿Puedo tener camuflaje en la cara? ¿Puedo tener camuflaje? Me voy a quitar el arma, por cierto ¿Puedo tener camuflaje en la cara? Uh, aquí hay algo Esto parece un botiquín Yo voy a explorarlo todo, eh Voy a jugar muy lentito Ya me conocéis ¿Esto qué coño es? Compresa 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 ¿He pillado una compresa? ¿Para qué? Eso Compresa del arsenal Una compresa aplicada en la zona baja de la espalda Ay, Dios mío Que tiene hernia Porque está mayor Contiene nanocoloides Para aliviar el dolor En la parte baja de la espalda Causado por estar agachado Durante largos periodos de tiempo El alivio que aporta Tiene el efecto añadido De restaurar temporalmente la psique También cometerán menos fallos al rodar Debido a una psique reducida Esto está Y yo estoy Esto es un Ahí está, para mí Me está aquí a solillo Y yo juega para la hernia Ah, esto es el arsenal Gear del 2 Es verdad Y yo que guapo Hermano, este juego es fanservice Puro y duro, ¿no? Me lo pongo entonces A la compresa Y esto que te lo aplicas a la espalda Pero, ¿de verdad afecta el juego Que a mí me dura la espalda? ¿De verdad afecta? Sí Pero sí ¿En qué afecta? ¿En qué? Cuando apunto y mierda de esta Supongo, ¿no? Sí, porque te paras Ah, vale Uy, cuidado con este, ¿eh? Vamos a pasar rápido Señores, yo he jugado muchos juegos de sigilo Y ya sabéis que es muy bien No creo que hoy me pillen Eso es entre ellos No es a mí Vámonos Uy, este tío acaba de morir aquí Estamos bien, estamos bien, ¿eh? Esto cuando salió en la Play 3 ¿Qué pasa, tío? O sea, la gente loca, ¿no? Es que simplemente El detallito gráfico De que tu De que tu traje Se amolde al escenario ¿Sabes? Ese detallito del Y que se ponga Y rollo camaleón Ese efecto Tuvo que ser la polla En su día Bueno, y ahora también Mira, ¿y esto qué es? Vale, esto es munición ¿Y esto qué coño es? Otra compresa Para la espalda Vale ¿Me la pongo ya o todavía no? Y si voy a esa casa A esa tienda Hay una cafetería ahí ¿Puedo saltar? Uy, quítate el cuadro este, tú Me van a... Munición 85%, ¿eh? ¿Estoy bien aquí? No Buah, estoy fuera Putadón No, no Grande el patrón Me ven ¡Me cago en la puta! ¿No me han escuchado? Porque hay guerra, ¿verdad? Porque hay mucho ruido Fuera, ¿no? Me han visto por el culo MK Vale, o sea Las armas de los enemigos No las puedo usar Porque están bloqueadas Por una IA O algo así Es lo que ha explicado Al principio De que ahora todas las armas Están asignadas A una identidad ¿No? Entonces no puedo usar las armas Pero puedo desbloquearlo En algún momento Entiendo que por... Avanzando en la historia O algo así ¿No? Mira, podemos mover cadáveres También De hecho al moverlo Me soltará un objeto Como los anteriores ¿No? Supongo A ver Obviamente Los soniditos y todo Granada ¿Vale? Ya no tiene más Vale, voy a esconderlo Un poco Lo voy a poner aquí Para que el otro No lo vea ¿Despaunean los cadáveres? Supongo que sí, ¿no? Lo voy a dejar aquí Vale Hay mucha peña, ¿eh? Yo no sé cómo pretenden Que yo pase para adelante No puedo dejar de mirar el culo Tío, de verdad Kojima Eres un puto enfermo Hermano Porque a todo el mundo Lo sexualizas todo el rato Tío, de verdad Podrías haber hecho Un culo normal, ¿no? Vale Y si continuamos Por el otro lado Mantén triángulo Cuando estés... A ver Hostia Que te puede echar a dormir Tienes una hernia Te puede agotar Esto es el mejor videojuego De la historia, ¿no? O te haces el muerto ¿Qué me estoy haciendo El muerto, se supone? O sea que si El tío viene Y me ve así Se cree que estoy muerto Eso está guapísimo, ¿eh? Me estoy estresando ya 6% normal Estoy rodeado de soldado Y de cosas, ¿no? Bueno, si no me han visto pasar Están completamente ciegos, ¿eh? Vale Vamos por aquí Ok, parece que aquí no hay nadie Bien Perfecto ¿Lo veis bien de... Iluminación y eso? O sea, ¿queréis que le meta brillo? Está bien de brillo y tal Vale Por aquí nada Por ahí viene un... Oigo a alguien, ¿eh? Oigo a alguien O es viento lo que oigo Hostia puta Momento metal guía Ven aquí, hijo de puta ¿Puedo interrogar? Interrogar en el trera aquí Hola Hola, háblame Se me ha muerto O sea, se ha desmayado Y me ha soltado munición ¿Cómo le interrogo? ¡No, no, no! ¡Le he dado los huevos! Quiero que... Quiero que lo levante Ahí está ¿Vale? Ok ¿Esto qué es? Más munición De puta madre R3 ¿Esto qué es? Otra compresa, ¿no? Perfecto Se va a levantar, ¿eh? Se levanta ¿Le levanto? Meneate Meneate, hijo de puta Meneate Le tiemblan las piernas, ¿eh? Creo que no se menea Porque ya le he pillado todo, ¿verdad? Meneate ¿Tú qué? ¿Con tu puta madre? ¿Triángulo? ¿Triángulo para que interrogar? No Así se interrogan, Sabadei Uy, ya hay algo, ¿eh? Ese tío está ahí Pasa de mí Madre mía, estoy jugando increíble, ¿eh? Solo me han pillado una vez Y en verdad, ¿no? Porque solo me han pillado uno Y esa persona ha muerto Vale Bien Tumbado para arriba Tienen más camuflaje ¿Vale? Y diciéndome Cositas jugables Pero no me digáis cosas de la historia Ni nada Porque me lío a rodillazos Os lo digo Pero decirme cosas de Si haces esto, no de qué Y yo, vale Perfecto, ¿sabes? Mira, estoy pillando todos los objetitos Y todo, ¿vale? Aquí hay más raciones Esto no sé qué coño, ¿eh? Esto es la habitación de al lado Muy bien Por aquí puedo continuar Vale Estoy cerca del objetivo Vale No lo sé Pero bueno Vamos a seguir por aquí ¿El juego es lineal o es rollo medio abierto, señores? ¿Lo sabéis? Vamos por aquí Me gustaría tener la típica pistolita silenciada Pero nada más que tengo un AK, ¿no? Y encima robada O sea, me han tirado aquí sin armas ni nada Como en el 3 al principio, ¿no? Todas las taquillas las abrimos y tal Esto es una obligación en los Metal Gear Mira, ¿esto qué coño es? Regain Sabrosa bebida con propiedades rejuvenecedoras Tras beberla Tu nivel de vida y sí que se recupera ¿Entero? Me puedo esconder, ¿no? Obviamente Es que tened en cuenta que yo no he jugado, ¿eh? Tened en cuenta que yo tengo que probar todas estas cosas Que para algunos será todo obvio Pero para mí no, ¿sabes? El Regain, ¿qué es? Una poción Si te acercas Si le haces el freeze al tío Te acercas y le das al triángulo Lo cacheas Vale, perfecto Señores, de verdad Muchas gracias a todos por estar aquí hoy También es un día muy especial Es uno de los juegos más míticos de la historia Y de verdad, muchas gracias Y gracias por las suscripciones también, ¿eh? Muchas gracias Lucía Lind, Hell, Skuller, Octavio Bluefire, Pascual, El Padrón Gracias por la 5 Paolo Ey, yo, Marquez Faraday también Gracias por el Prime Y callarse ya ¿Qué pasa? Ah, ah, ¿qué? Ah, ¿qué? Mierda Nada Vienen para mí Me escondo en la taquilla Vale Son las mismas conversaciones Que en el 3 No hagas eso Es que se echan la bronca entre ellos Eso la verdad Que esta gente En tema de inteligencia artificial Y interacción entre enemigos La verdad que esta gente Se sacó la polla en su día Aunque recordad Que el 2 Ya era la polla Este juego tiene cosas raras Como el 2 De eso Muchas cosas de Raras ¿Me entendéis? De que hay muchas tías En pelota Y mierda de esas Vale Estamos bien, ¿no? ¿Por allí? ¿O por aquí? Hay dos caminos Voy por este ¿Eh? Pero ¿por qué a veces Se pone así? ¿Eh? ¿Por aquí? Zona roja ¡Comuniston! Vamos ¡Ojo! Puta Me van a ver ¡Ay, mira! ¿Os acordáis de esto? Tío, tío Kojima Literalmente Kojima Esto es mítico De este juego, tío Si pasa un enemigo Al lado Creo que te confunde Con una estatua ¿Sabes? Y creo que podías Hacer algo Con la picha del tío ¿Verdad? Dale varias veces A ver Mandó un trofeo Frágil A ver Me he cargó Me he cargó la polla Del tío Increíble De verdad Japón Vale Puedo subir por aquí Aquí abajo hay algo Perdonadme si me pongo Muy tiquismiqui Mira, 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 mira Con presa Entiendo que es normal No hace falta Explorar tanto Ni conseguir tanto Objeto de curación Y tal Pero aquí hay peleas De bosses y tal Entiendo Como en todos los Metal Gear ¿Lo simula con el dedo? No No lo simula con el dedo ¿No? Puedes gestionar Si quieres ver escenas sexuales Con censura en el menú No No te preocupes Hostias Han escuchado El puto vino caerse Yo me cago en la puta El armita me la tiras Hijo de puta Y ahora te voy a cachear Hostia Que guapo ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? ¿Le he retorcido los huevos? ¿Le he retorcido los cojones? Pero este es el mejor juego De la historia ¿Le acabo de retorcer Los cojones? Granada de fósforo blanco Kojima ¿Cómo que fósforo blanco Kojima? El fósforo blanco Cuidado con el fósforo blanco ¿No, Kojima? Vale, me han dado fósforo blanco A ver ¿Cómo nos lo vamos a gozar esto, eh? No tiene ningún sentido En el 3 estaba Lo de Lo de romper cojones Lo dudo Oye Esta gente Esta gente se despierta rápido O conviene Dejarlos aquí Los dejo así y avanzo Que me da miedo Que se despierte rápido Y que Claro, en cuanto se despierte Llamará por la radio Y dirá Me han tumbado o tal O se quedará todo rayado, ¿no? Vale, aquí no hay nada Aquí no hay nada Bueno, sin ración Los mato Es que no debería matarlos Vamos a intentar jugar Full lore ¿Vale? Porque no... Y yo, esto Te lo juro Esto me parece obligatorio En los juegos Esto Esa animación de subiescalera Es ASMR visual, tío Que no quiten la animación De subiescalera nunca, tío Los juegos los que no lo hacen A mí me da coraje, tío Vale, nada Yo voy a buscar Por todas las mierdas estas, tío Aquí tampoco hay... ¿Eh? ¿Esto qué coño, eh? Revista para adultos Llena de imágenes excitantes Y sensuales Suscita el interés De los hombres De entre 12 y 80 12 Hostia, tío A ver, 14 te lo compro Pero 12 A ver Quiero decir O sea Con 12 años ya Estás medio tonto de la cabeza ¿Sabes lo que te digo? Pero coño, ponerlo aquí Está feo Y 8 Yo conocí a gente en el instituto Que lo decía todo orgulloso Yo me empecé a hacer paja Con 7 años, hermano Pero tú estás enfermo Ya está No tiene más O sea, tú con 7 años No te puedes hacer una paja Biológicamente Está feo Y segundo Con 7 años O sea, esas son tus prioridades Hacerte una puta paja con 7 años En plan, cabrón Con 7 años se piensa en otras cosas No en pajas, cabrón Entiendo que con 12, 13, 14 Vale Con 7 años Hacéndote una paja, cabrón Estás malito, hermano Que sé ¿Dónde te has criado, coño? Vale Playboy A verla Es para ver la textura ¿Dónde está la Playboy? Ah, está en armas La Playboy es un arma Efectivamente Una revista para adultos Sirve para aliviar el estrés De los hombres En el campo de batalla Útil para distraer enemigos Y colarse mientras están ocupados Mirarla con curiosidad En la vista en primera persona Aumenta la psique de Snake ¿Cómo? ¿Y esta chavala quiénes son? Habrán autorizado salir aquí, ¿no? ¿Me aumenta la estamina Permanentemente si miro una? ¿En serio? La puedes dejar en el suelo Equiparla como un arma Así como en todos los Metal Gear Señores, que este es el quinto Sexto Metal Gear que me juego Sé cómo funciona Pero lo que no sabía Es si yo me la equipo Y la pongo en el suelo Y la miro A ver La pongo en el suelo ¿Cómo se pone? ¿Con el R1? No ¿Con el R2? No ¿Cómo se pone en el suelo, coño? Así Y ahora yo la miro ¿Y me sube la psique? Me está subiendo, ¿no? Puedes pasar página La tienes al máximo Ya, pero Me estoy estresando Viendo a esta señora ¿Por qué me estoy estresando? ¿Por qué me estoy estresando? Me está subiendo El estrés a tope ¿Por qué? Así no se hacía Vale ¿Y cómo la recojo? Ay, me duele la espalda ¿Cómo la recojo? Estoy muy estresado, ¿eh? ¿Acostado? ¿Qué pasa? Espera un momento ¿Cómo recojo la revista? ¿Cómo cojo la revista, coño? Me he estado rozando con la revista Pero este que juego es Dios mío de mi vida, tío Precaución Se ha levantado el de abajo Es que me cago en la puta Porque mira la revista, ¿no? Puta ¿Y por dónde vienen los refuerzos? ¿Vale? Va para arriba el tío, ¿eh? Va a ir a por la revista, yo creo, ¿eh? Qué guapa la música, tío ¿Qué? ¿La ha visto? ¿La ha visto? Menudo pajero Ay, ay, que le tiembla a todo Tiene gente, hermano ¿A que se reúnen aquí todos? Paja grupal, ¿eh? Vamos a esperar que pase la precaución Vamos a jugar increíble Fuera coña Si vienen varios Se reúnen todos alrededor de la revista Galleta Time Se piran El tío sigue ahí No le digo moverse Sigue ahí Pero, pero tío Pero cómo se puede Pero cómo se puede ser tan pajero Dios mío A ver, sinceramente Lo voy a dejar ahí, ¿eh? ¿No? Que se queda ahí, tío Y yo qué sé Tampoco es plan de que muera así, ¿no? Vamos a dejarlo ahí tranquilamente Y yo me voy pirando, ¿no? Y ya estaría Nos vamos pirando ¿Por dónde coño se avanza? Entiendo que para allá para adelante, ¿no? Vale, aquí hay más taquillas Señores, de momento el juego es la polla, ¿eh? A ver, como todos los Metal Gear, en verdad Pero yo tengo ganas de ver historia y cosas así Tiene pinta de que va a ser una fumada Porque, claro, si aquí acaba todo O sea, Kojima en este juego Tenía que cerrar O sea, tenía que atar Todos los cabos sueltos, ¿verdad? Vale, por allá hay peña Eso es lo de las estatuas Y por aquí, ¿qué coño hay? ¿No lo ha jugado? No, ¿qué va? ¿qué va? Yo no tuve la Play 3, señores Yo este juego no lo pude jugar Ojo ¿Me han visto? No sé si me han visto, ¿eh? Vale, por aquí parece que se puede hacer parkour un poco, ¿no? Ojo Eso lo oyen, ¿verdad? ¿Estás jugando en Play 3? No No estoy jugándola en una Play 3 O sea, sí Playboy Tengo otra Playboy ¿Cómo se hace? Me la pongo ¿Y qué hago? L1, R1 ¡No! ¿Cómo puedo haber chillado tanto Por dejar una revista virtual De tías Semidesnudas En el suelo He reaccionado igual Que si atropellaran a un familiar Te lo juro que atropellan a un familiar Y Reacciono exactamente igual, tío Vale, por aquí hay canciones para el iPod Más tallarines Y yo estoy a tope de curas, ¿no? ¿Llego allí? Hostia puta Bueno, 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 bueno Espectáculo Hola Perdonadme Yo los quiero matar He estado en mi guerra ¿Dónde están los temitas del iPod? Ración ¿Y los temitas del iPod? Pulsale 1 ¿Para qué? Hostia, mira ¡Ay! Buenas ¿Me va a sacar tú de aquí? ¡Ah! Snake ¿Estás bien? ¡Snake! ¡Snake! Vale Primera muerte Pero era para que viera y lo de Snake Ah, mira, yo empiezo desde aquí Ok, vale Podremos ver lo otro, ¿eh? Vámonos, vámonos, vámonos Se viene Ahora sí Además, ya sé dónde están los objetos y todo Lo del pito ya lo he hecho, ¿no? Sí, lo del pito lo hemos hecho Así que no hace falta rompérselo otra vez Vámonos de aquí Ponte bien el micro, picho Vale, una compresita No quiero irme de aquí Vale, vamos a seguir explorando Voy a tirar para arriba Voy a conseguir la Playboy Y se la voy a poner al tío ¿Cómo hago lo de la Playboy? ¿Lo de la Playboy cómo es? L1 R1 ¿Y luego qué? Guarda no solo cuando Te salgo de guardar Sino cuando haya cambio de escena También y eso Vale Es en primera persona Mirándola Una puta polla Nadie ¿Puedo hacer ruido para que venga? ¿No puedes hacer el típico Knock-knock Clásico de los Metal Gear? Sí Pero ¿Quién coño lo ha escuchado? Ven aquí, hijo de puta No quiero apno Hay una mosca aquí A la taquilla Venga Tomado por culo Voy a por la Playboy ¿Dónde estaba la Playboy? En la taquilla de la derecha, creo, ¿no? Vale, ¿y ahora cómo lo hago? Me la equipo Coño, me ha robado tan emoción Vale, y ahora en armas Me equipo la Playboy Y hago, ¿cómo? En plan L1 Triángulo ¿Así? ¿Ideo Kojima? Está el Kojima en la Playboy Mantén el L1 Clic triángulo Mantén el R1 Y pasas página con triángulo No, ¿cómo paso página? Con triángulo no es Es que la puedo mirar yo ¿Y cómo paso página? ¿Cómo paso la página? Al círculo Tío, no saldrá nada, ¿no? Hola Los soniditos que hace El hijo puta ¿Pero esto qué es, tío? ¡Ah! Me parto la polla, tú Increíble, ¿eh? Sí, tranquilo, se juega ¡Bum! Que no, que no Que ya has jugado mucho a Metal Gear Tú no te preocupes Vale Puedo pillar más Juan, que me voy al concierto Puedo pillar más canciones del iPod Eso es lo que me motiva a mí en verdad Pillar algunas canciones guapas del iPod Si me salto algunas guapas No me jodáis, tío Que yo quiero Yo quiero las canciones guapas Hay que ir allá arriba también A pillar los objetos de antes, ¿eh? Vale, por aquí se puede ir también Aquí hay una escalerita Voy a bajar Vale Uy, uy, uy Cuidado, ¿eh? Cuidado Cuidado que este tío a mí me puede ver Uy, 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 uy Si le pego un tiro con el AK ¿Me oyen? Estamos en la guerra No deberían, ¿no? Quiero decir Hay mucho ruido de fondo No creo que llegue a un tiro, ¿no? Vale, vamos a pillar de las taquillas aquí también No te oyes, ¿no? Vale Un poquito de regain Y por aquí nada Vale ¿Dónde están las canciones del iPod? Quiero las canciones del iPod El puto iPod, ¿eh? Duró poco, en verdad, el iPod Porque, claro, luego con los móviles y tal Pero los MP4, los MP3, los iPod Todas esas cosas es un concepto como ya muy antiguo, ¿verdad? Vamos para arriba Ese señor tenía familia Y la sigue teniendo Lo que pasa es que no va a disfrutar de ella Pero la familia sigue ahí ¡Ojo! Vale, más balitas Joder, balas tengo para regalar, vaya Vamos Hay un tío ahí arriba Espero que no me vea ¿Puedo apuntar desde aquí? Lo dudo, ¿no? Hostia puta, pues sí Va a haber el cadáver, ¿eh? Uy Cállate la puta boca No debería matar gente, ¿no? Según el lore Según la Macu Vale, aquí hay otra revista Y dos detallarines Muy bien Yo ahora quiero pillar una canción para el iPod Pup Vale Hay tío por aquí Hostia, hay peña por ahí, ¿eh? Dos tíos ahí Uf, y por allí Muchos... Uy, mucha puta peña, tío Mucha puta peña, tío Voy a ir por aquí mejor Nada aquí Qué guapo este traje, ¿no? Parece de nieve Vale Bien, camino despejado Porque hay tan pocos soldados Estamos en una zona de guerra, ¿no? No hay gente, apenas ¿Esto qué es? Una compresa, ¿no? Vale, otra compresita Señores, me habéis mentido Que te cagas con lo de las canciones De los iPod, ¿eh? No hay nada, vaya No hay nada En los contenedores hay cosas dentro Puedes guardarte los camuflajes ¿Qué coño acabo de escuchar? Ah, esos dos, ¿verdad? Han sido esos dos Vale Otra ración Muy bien Ok Esto es una puerta que no se puede abrir ¿Cómo me guardo los camuflajes? ¿En el menú de pausa o qué? Porque no veo nada de cabuz Eh, mira, 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 mira Un momento Vamos a explorarlo todo Vale Oh, cinemática Esta es la cinemática De lo que se enseñó en el E3 Hace fecha de años, ¿no? Ah, el robot este Sí El MK2 Es esto, ¿no? Kojima en un inicio Mira cómo se ve Mira cómo se ve esa pantallita, ¿eh? Metal Gear, tío Esto es fanservice El juego, ¿no? Kojima quería que este muñequito Se pudiera manejar con una PSP en su día Un látigo Hostia, qué guapo Modo Big Boss Yo lo llamo The Solid Eye Es una gallina de todo purpose Que muestra imágenes de radar Y otras datos en 3D También puedes cambiarlo A la visión de la luz Amplificada Vale Vale Ah, y ven la vida de la peña y todo Eso es, coño Eso es La pistolita con el silenciador Cabrón Esto es un Metal Gear Ya está Ahora sí que no me pillan Hombre La MK2, ¿no? Ahora sí que no me van a pillar Ya está hecho Cómo se ve el juego, eh Qué barbaridad, tío Qué alegría más grande, tío Ahora me crasheas Ahora me termine la cinemática ¿Te imaginas? Para las canciones Te haces amigo de la milicia Y te dan canciones Intercambiando armas ¿Qué? ¿Puedo hacerme amigo De los soldados? Joder Cabrón, pero da a mí eso, ¿no? Vale Pistola MK2 Pistola silenciosa Del calibre 22 Dispara balas anestésicas ¿Ok? Y la Operator Que es la automática Del 45 con silenciador Solid Eye Gafas multiuso Que combina las funciones De diferentes dispositivos ópticos Y proporciona Gran información táctica Un texto coloreado Aparecerá en la pantalla Para indicador La organización del soldado O sea, mal escrito Del vehículo El texto azul Representa un aliado El texto rojo Es un enemigo Vale Y el Metal Gear MK2 Terminal remota móvil Que sigue a Snake Y le proporciona ayuda En la misión Equípate con ella Desde la ventana de objetos Para activar el control manual Útil para mandar el utensilio Al lugar de Snake Vale Vale Vale, no me estoy enterando La pregunta es la siguiente ¿Cómo me hago amigo De los soldados? No Al quitar el mando No funciona aquí ¿Cómo me hago amigo De esta gente? Mira, ese es malo ¿No? Porque es rojo Vale Esto es una ración Ah, bueno Que te pone hasta los objetos Que hay ahí, ¿no? Hermano Aquí era Play 3 Y va a 5 FPS, ¿no? Que barbaridad Mira, mira Y yo, y yo, y yo AKM No hay que Munición Escúchame Pero, ¿y cómo Voy para adelante, ¿no? No ve, no ve, no ve, no ve Me duele la espalda Me voy ¡Eh, cabrones! Hola Hasta luego Te ayudo Sí Han muerto Pero me están soltando Malas Este está asustado Pobrecillo Se quiere ir a su casa Míralo Vamos a morir todos ¿Qué, qué, qué? Por aquí Hola ¿Por qué pasan de mí? ¿Por qué no me disparan? Un momento, Metal Gear Ahora la sigue Vale Modo sólida y normal ¿Cómo pongo la visión nocturna? Modo de prismáticos Entiendo Modo Visión nocturna ¿Y por qué solo se me ve la cabeza? ¿Es por el camuflaje? Vale Y luego tiene otro modo Que es el modo normal Ok No dispares a la gente aquí Eso no es spoiler Lo que me estáis haciendo Milicia Mira, este no es malo ¿Pero quién es malo Y quién es bueno, Kojima? ¿Tú quieres que yo me pregunte eso, verdad? ¿Qué hago? ¿Le hablo o qué? ¿Le hablo? ¿Puedo hablarle? Hola Buenas 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 Vale, le puedo darles cosas ¿Cómo? ¿Cómo le doy algo? Qué guapo que tienes intercambio, pero este juez la polla Eh, armas, ¿qué le doy? ¿Le doy una AK? No, le doy Le doy la MK17 Esta, por ejemplo Tira cosas al suelo Ay, no puedo Le doy mi AK, yo mi AK se la doy O la Playboy, ¿cómo la tiro al suelo? La revista Quitar arma, en quitar arma es Al cuadrado ¿Así? Hostia, la he roto, me cago en la puta madre He roto la Playboy Espera, espera ¿Cómo le doy algo? Eh, le quiero dar Ah, no, no, está aquí la Playboy, coño, me he cagado Vale, ¿y cómo se la doy? Vamos a darle, señores, en vez de una Playboy a este hombre vamos a darle un arma ¿No? Digo yo El AK, por ejemplo, ¿cómo la suelto? ¿Me entendéis? ¿Cómo se suelta un AK? Quitar arma es que te sacas del acceso rápido con el R2 Armas no Vale Dale una ración Ok, una ración La ración está en objetos ¿Y cómo se la doy? Cambiar objetos, quitar objetos No Al triángulo Ah, coño, pues dímelo La tengo ¡Ah, mira! ¡Oh! ¿Quiere otra? Que me dé una canción para el Aipo, ¿no? ¿Pero qué coño estoy jugando, tío? Y le voy a dar también... El Aipo no se lo doy, el Aipo es mío ¿Quiere una compresa? No ¿Quiere... Le doy un tallarín o algo? Sigue dándoles hasta que te dé música Sí, claro Y me quedo yo sin comida ¿No te jode? El Animal Crossing, sí Escúchame, me parece muy bien Pero que me dé él algo a mí, ¿no? ¿Quiere unos cigarros a lo menos? Le voy a dar... Tallarines tengo tres Le voy a dar unos tallarines Espera, ven Toma unos tallarines Toma Sí, pues dame música Último tallarines que le doy, ¿eh? Me cago en tu puta madre, o sea Dale más Pero que me lo devuelva Lo mato, lo mato Te juro que lo mato, ¿eh? Toma, ¿quieres la Playboy? ¡Ay! No, eso es esto Cabrón ¡Claro! Quita, coño Toma la Playboy Cabrón, me has quitado 35 tallarines, tío Toma la Playboy Vale, bueno Sigo para adelante, ¿no? Espero que me dé la Playboy, tío O sea, la esto Otra ración Sí, le voy a estar dando yo ración a este tío Y ahora cómo me curo Que yo tengo peleas contra voces aquí, ¿sabes? Y ese tío lleva 30 raciones Mía, hijo de puta, vaya Vale, viene gente Espero que no me maten, ¿no? Misión nocturna Aneste Vale, no sé qué coño Hola Vale, pasan de mí, muy bien Ah, mira, se ven las huellas y todo Qué guapo, ¿no? Gallinas Las mato O se enfadan conmigo Uy, hija de puta A lo mejor los tíos de aquí se enfadan conmigo Si las mato, ¿no? ¿Eh? Tallarines de puta madre Vale, de momento vamos bien, ¿no? Yo creo Oye, voy a llamar a otra Hay que usar el códec de vez en cuando, ¿verdad? Para que me diga cosas ¿Verdad? P.M.C. Los tíos de P.M.C. Se usan AID 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 ¿Verdad? ¿Verdad cómo la palabra LOCKED aparece en la lista de armas? Sí, ¿eh? AID 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 ¿Verdad? Any suggestions The locks are only disengaged when they recognize the nano machine IID Nano machine son El ministro dice una menú Y como me registro No me puedo registrar No me puedo registrar Vale Las ID las puedes conseguir Si pero y esas ID luego Puedo vender las armas O algo así Sabéis lo que os digo A lo mejor puedo pillar estas armas Y luego venderlas o alguna mierda así Y yo que se Es que no se He pillado a Rigay también Es que no se hace que sistema de De juego tiene el Metal Gear Solid 4 No tengo ni idea Pero vaya que yo muchas veces pregunto Al aire pero Hola Soy bueno Ay mira y me dan corazones Pero que me dais con música ¡Hijos de puta! Dame una canción pa' la Ipo ¡Coño! Dame un temita pa' la Ipo ¡Cabrón eh! Esta gente está mala ¿no? Hola Os ayudo Pobrecillos en verdad Oh Pentazemín Medicamento para la ansiedad Con benzodiazepina Además Esto se da antes También es un relajante muscular Ok Pentazemín Vale Esto es para la ansiedad ¿Pero tienes ansiedad en este juego? Entiendo que lo de la ansiedad Es lo del estrés ¿no? Si te sube mucho el estrés O algo así Esos cuatro raros Estos son los bosses de este juego ¿no? Los soldados esos que dicen que parecen bestias serán los bosses ¿no? De aquí Vale Yo por aquí ¡Hostia! Hola La GSR Automática Muy bien Perfecto Ah mira Estos son de los malos Vámonos Que me he llevado aquí de todo Tú Mira la rata Les cacheo A ver si tienen algo ¿Cuánto me he perdido? Muy poco ¿Has ido guardando? No Granada Todavía no he guardado ¿Guardo ahora o qué? Podemos guardar ¿eh? No me cuesta nada Le doy aquí a guardar Guardar En un nuevo guardado Lo guardo Perfecto Guardado Ahora es verdad No se tarda nada ¿eh? Está de puta madre Vámonos Vale Entonces podemos tradear con los soldados Eso yo no lo sabía Y eso está guapo ¿eh? Pero quiero que me den temita por lo menos Si no me dan temita ¿Para qué coño voy a tradear? ¡Oh! Canción del Aipo Theme of Tara Del Metal Gear Música de infiltración También conocida como tema de Tara Porque Hideo Kojima Expresó verbalmente El ritmo de la canción Como Tara Durante el desarrollo A ver La voy a poner Eh... Menú Entiendo que estará en canciones ¿no? Música Canciones No Es que maneja una hipo difícil Canciones Tema de Tara Theme of Tara Nah False service Pero esto es del Metal Gear primero ¿no? Música Este es del original El de la MSX ¿no? Puedes conseguir la canción de las escaleras Del Metal Gear Solid 3 No me joda que está Snake Eater Este es bueno ¿no? Hola soy bueno Soy bueno Soy bueno ¿Qué quiere? ¿Quiere una ración o algo? Le voy a dar unos tallarines Los últimos ¿eh? Música Que uno vuela Que uno vuela Vale ¿Esto es un trozo De uno de los bosses del juego ¿O qué? Han conseguido una O sea Vuela la peña aquí A ver Entiendo que esto será Una mega flipada ¿verdad? Este juego Con los bosses y tal Me refiero Hola Me quieren ¿eh? Será una mega flipada Que te cagan ¿no? Los enemigos y cosas así Me lo imagino Como medio robot Medio humano Cosas rarísimas Vale Un poquito de granada Vale Fósforo blanco Mira el mapa De al lado del ala ¿Por qué? Aturdidora ¿Vale? A ver Lo miro Hola El mapa ¿Qué pasa? ¿Qué coño es el mapa? Es una referencia a algo No tiene nada ¿no? Vale De momento viene Explorando cositas y tal ¿Aquí hay algo? Una rata Vale Ah En la pared En la pared ¿dónde? Aquí ¿Ese quién es? Salahadín Esto es Vuelva Y eso No sé ¿Por qué tengo que mirar esto? Aquí no hay nada ¿no? No hay nada ¿no? Ojo Otra playboy ¿Esto qué coño es? Esto es ropa Disfraz de milicia De oriente medio Ropa para disfrazar A Snake Como a un hombre De la milicia Puedes ponértela Seleccionando Cambiar traje En camuflaje En la pantalla Del menú Ah que te puedes vestir En este juego De otra gente Y tal No ves si hay munición Aquí Uy un RPG Señores Lanzar a nada De puta madre Escúchame Pues si que merece La pena Explorar ¿eh? Vale Me puedo cambiar De ropa Mira camuflaje Uh Kaki Negro Vale Te puedes cambiar eso Y luego camuflaje Cambiar traje Oh Pero esto es como Al principio ¿no? Y ahora con esto ¿Qué pasa? Que no me No me hacen nada ¿O qué? Pero ya no me lo hacen ¿Verdad? Ya cuando me ven No me pegan Hola Si soy yo Me conocen ¿no? Pero claro El problema es el camuflaje No puedo Mimetizarme con el entorno ¿no? Con este traje Yo creo Eso pasaba con el anterior Vale Pues no hay mucho Más que hacer por aquí Parece ¿eh? Vámonos Voy bien ¿Me estoy saltando algo? Hola Aquí hay algo gordo ¿no? RPG 7 Munición Todo esto de El traje de Antairno es este Yo esto me lo voy a quitar Porque si no No tengo ¿Veis? No tengo camuflaje Si no ¿no? Mira Octocamo Auto Perfecto Así ¿no? Vale Pues vámonos No sé si me dejo algo Por explorar Pero yo creo que más o menos Lo hemos mirado Eh Un poquito de coctel molotov Todo esto luego Para las peleas con bosses Era todo útil ¿no? Vale Un poquito de munición Ok Vámonos para arriba ¿no? Solidite es main Debería llevar siempre El Solidite Siempre puesto Pero no en modo Visión nocturna ¿no? Sino en el modo normal Esto debería llevarlo Siempre puesto ¿por qué? Porque te dice Donde ir La vida de la gente ¿Cinemática? Hostia Hacía tiempo Que no soltaba una Y te indica los objetos Vale Esos 60 FPS Eh tío Buah Un mono Me suena el mono este A mí de algo tío Nah Literalmente yo ¿no? Tiene un mercadillo Literalmente yo Tiene un mercadillo Tiene un mercadillo Tiene un mercadillo Un aeropuerto Un aeropuerto Todas formas Todas tamañas Todas tamañas Todas tamañas Pero no hay necesidad de preocuparse Porque toda mi mierda ha sido Lóndida 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 Poder bloquearme las mías Poder bloquearme las mías En diğer palabras es una mini peli esto creo que baja en el pelo, está bugueado soy yo o snake habla poco con este juego comparado con los anteriores que en verdad tampoco habla mucho en general m4, el modelo oficial de carbina usado por los estadios desarrollado por el rifle de servizio de M16 este es un modelo de la capilla, muy popular con los grandes PMC alta precición, no como ese tipo de documentos de pedido es, uh, flotante libre, de supuesto relax, ese barril es limpio ¿Puedo personalizarme armas en este juego? Puedo meterle silenciador, quitárselo, meterle un raíz nuevo, cambiarle la culata ¿Qué es eso? Espera, lo tengo, creo que estás usando una generación más vieja de nanomachines ¿Era generación más vieja? A veces no se despegue con el nuevo sistema ¿En serio? ¿Quién eres? ¡Oh! ¡Pelete! Mi trabajo de día es trabajando en AT Security, estoy en charge de la producción de control Así que tengo mis manos en todas las chips de ID antes de que se registren ¡Ajá! ¡Tienes un beso! ¡Mmm! 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 ¡Ahora no lo veo! ¡Ahora no lo veo! ¡No estás dentro de cualquier armada de Estado! ¡Mmm! ¡Mmm! Pero este tío ¿Quién es? ¿Por qué sabes tanto? ¡Mmm! 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 ¡Ojo! ¡Esta es la tienda! ¿Pueden mover la cámara aquí? ¡Es verdad! ¿Eso es el logo de Apple? ¿Lo veis? ¡Eso es el logo de Apple, no? Pero esto es para desbloquear más de los enemigos Lo habrían matado Snake cobra ¿Está aquí gratis? ¿Tiene sueldo? ¿Tiene nómina? No, no ¿Cómo come? El mono Están enganchados a la guagola Eso también te la cojo Tú me las compras, vale ¿Y en qué me gasto el dinero? Porque ha puesto uno a un empleo en América Perfecto Enséñamela Enséñamela ahora mismo Tiene un mercadillo en un camión, el hijoputa Imagino que por eso Snake prefiere el sigilo Como no está dado de alta en ningún sitio Si se lleva una mojadita no tendría que apagar la hospitalización americana Sí Movea, ¿no? ¿Y esa foto de quién son? Tiene una máquina de... De Coca-Cola Para el mono que está enganchado Estas cosas solo se le ocurren a un japonés, tío Hostia, vayanillos 893 ¿Qué? SEPA, estate quieto Ojalá muera el mono ¿Ya está? ¿Eso era? Si el mono no es el boss final, este juego es una mierda Ya tengo Nada, nada Hijo puta Ahora te deja Ok No va a ser por la face Kojima es un tío raro, ¿verdad? Yo me da salto, ahí me subo la polla Momento sociedad, ¿no? ¿Qué? ¿Esta economía de guerra pone la comida en mi tío? Tú eres un color verde también, ¿verdad? Sí, está en tus ojos Tú has visto mucho de combate ¿Qué te hace pensar que no me conoces? No hay nada que ser maldito Yo soy de la misma manera ¿Por qué se le da tanta importancia a este tío? ¡Hala! Este tío es importante, ¿no? Ay Digo, ha matado al mono al tirar O sea Kojima te pone 25 minutos de cinemática Para presentarte a un camello Pensadlo, ¿eh? Ojo, ese se puse bueno, ¿eh? Para presentarte a un traficante de armas Que es el tío con el que tradearás Y conseguirás dinero 25 minutos Entiendo que porque este personaje Será importante, ¿no? Vale Gameplay, ¿eh? Let's go Porque no hay dinero Pa' pensar, ¿eh? Siempre hay gente Que se beneficia de absolutamente todo Ahora guardo, ahora guardo No rayé, ahora guardo Vale Vale Un correveidile Perfecto, más cómodo Increíble Increíble Entiendo Vale 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 ¿Pero yo puedo personalizarme Este arma más todavía? O no puedo Sí puedo Vale Voy a guardar, ¿eh? Lo primero vamos a guardar Ven a la tienda de Drebin Y encontrarás armas libres De ID Munición Y partes personalizadas Eso está guapo Eso no estaba antes, ¿verdad? Guardar Guardo aquí Perfecto Guardado Vale Y ahora si voy a la tienda ¿Qué pasa? Tienda de Drebin Mira, y me sale la tienda Abajo a la izquierda, ¿no? Me sale como el... Que es lo que está pasando en tiempo real En la tienda, ¿no? Mira, este tío me vende Pistolas Otra pistola Mira, una mini-uci Vale, vale, vale Aquí entiendo Que Los que sabéis de este juego Me podréis decir Que arma es la Tanegashima Pero si esto es antiquísimo La Tanegashima Pero si esto es un arma del 1600, ¿no? Eh... M870 personalizada Esto es una escopeta ¿Cuál es el arma buena, tío? O sea, ¿compensa comprarme armas O me las encuentro por ahí? Suelta un tornado Esa está rota ¿Ah, sí? Hostia, esto vale un millón ¿Yo cuánto dinero tengo? 14.000 nada más Vale, vale, vale El DSR Un Mosin Nagant Que esto es tranquilizante, ¿verdad? Granadas Coste del Molotó Tal, tal, tal No sé qué Mina C4 Playboys Eh... Master Key Que esto es una parte de la escopeta Lanzagranada Vale, esto son ya las partes de... Silenciador para M4 Esto es obligatorio, ¿verdad? ¿O no? Me pillo uno No, ¿qué coño? Me voy a pillar dos Ahí está Me pillo dos silenciadores Vale, tenemos una mira Mira telescópica Mira láser Una mirilla láser en verdad No está mal, ¿no? Para el ar... No tengo dinero Eh... Una luz Tal Un mango Un mango maracatón En puñadura frontal B O la A ¿Cuál es mejor, tío? Me voy a comprar la A, por ejemplo, ¿no? Y se la metemos a la M4 Y esto ya son balas Vale Bien No es tanto, ¿no? Yo creo ¿Y cómo la personalizo ahora? ¿Cómo le meto esas partes? ¿Me entendéis? ¿Cómo le meto esas partes? ¿En armas? M4 Personalizada La personalizar Hostia puta ¿Pero esto qué es? ¿El Warzone? Ah, vale Lo puedo hacer desde aquí directamente Le meto un silenciador Pero si esto es el Warzone, colega Esto qué mierda, ¿eh? Le meto el mango Le puedo meter una mira láser Que no tengo dinero Y aquí le puedo meter una luz Pero esto es exagerado ¿No? Kojima aprendió del Warzone No, no, no El Warzone aprendió de Kojima, ¿no? Ah, mira Y ahora es verdad Que se mueve distinto ¿Pero esto se usa? Yo creo que no, ¿no? ¿En qué momento En un Metal Gear Tú te paras A personalizar el arma A meterle empuñadura Silenciador ¿No? No creo que se use mucho En general, ¿no? Ah, se usa Ah, para los bosses y tal Hostia, es verdad Claro, le podemos ir metiendo Lanzagranadas a las armas Para algunos bosses Hostia, eso va a estar guapo, ¿eh? Eso va a estar guapo Mira, aquí hay un fusil de asalto Esto se vende automático, ¿no? Vendido ¡Payarines! Y era Playboy Bien No compensa comprar, ¿verdad? Me encuentro todo por ahí, yo creo Que me voy a motivar yo mucho comprando Y en verdad me lo voy a encontrar En el escenario Y me voy a estar gastando dinero En gilipolleces, en verdad No, yo creo Vale, esto que coño, ¿eh? Anestesia de esta rara Eh, ahí hay algo, ¿eh? Uh, un RPG Vamos para allá No compres solo para cosas puntuales Vale Vale, esto es un AK Hay cosas ¿Dónde está el RPG? El RPG está ahí ¿Cómo llego al RPG? Es la pregunta ¿Soltándome por aquí? Mucha calle Mucha calle tengo yo, ¿eh? Mucha calle Mucho Metal Gear tengo yo Vale Una mina sonora Mina de gas sonífero ¡Qué guapo! La linterna ciega la peña Y la puedes apagar y encender De forma intermitente Mira con punto Uh, perfecto Perfecto, perfecto, perfecto Estoy ahora en armas M4 La personalizo Y le meto una mira ¡Olé! ¿Puede hacer ejercicio como en el 2? A verlo ¿Cómo se hace eso? El 5 no creo que me los juegue, ¿eh? El 5 no creo Y yo la mira en verdad Me quita más espacio del que me da, ¿no? Realmente ¿Cómo se hace ejercicio? No No puedo, ¿no? Sería triángulo No me acuerdo cómo era, tío No, en el 2 sí que puedes Aquí no parece que puedas, ¿eh? Vale Perfecto Pues vámonos, ¿no? Se va por aquí ¡Epa! Otro RPG, hermano Me estoy fororando con la tontería, ¿no? El 5 está a medias El 5 no está terminado Y eso es un hecho, ¿eh? Que se van a derrumbar las paredes Pero ¿y yo cómo quiere que esté Atención a las paredes con este culo, hermano? Vale, por allí Lo que tienes que aprender es a rodar Haciendo la croqueta Cuando estás tumbado Apuntas a un lado y X X mis cojones, ¿no? A la X no, ¿eh? ¿Al cuadrado? ¿Al L2? ¿Al L1? ¿Al R2? ¿Al círculo? ¿Al triángulo? ¿Al cuadrado? ¿A la X? Ah, mira, 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 sí ¡Oh, qué guapo! Y lo puedes mantener ¡Uy! ¿Y esto para qué sirve? Para movilidad y cosas, ¿no? Y esconderme rápido Y cosas así, ¿no? ¿Cuántos directos Echarán por Metal Gear? A ver, hoy vamos a estar Hasta tarde Y mañana Creo que serán dos días Vale Vale Hola Me da... Uy, tú no ¿Me dan música para ahí, po? Buena Hostia, pues no me va a dar nada, parece Bueno Hasta luego Eh, ración Perfecto Dame una ración Hostia, lo del Solidad Y es verdad que te lo muestra todo, ¿eh? Es exagerado O sea, puedes ver todos los putos objetos del EZ Vale No tengo ni idea De si estoy yendo bien Si estoy yendo mal No tengo ni puta zorra idea, ¿eh? No sé dónde estoy Esto es un laberinto, ¿eh? Por arriba, supongo, ¿no? Entiendo que por aquí ¿Y ahora qué? Para allá no se puede O por... Me caigo Pegadito a la pared, ¿no? Lo típico Vale Un charter, ¿eh? Qué raro es el ritmo del juego, ¿verdad? Me parece raro el ritmo, tío Comparado con los anteriores Me refiero con el 3, con el 2 Con el 1 también Un poco de munición aquí también Este Metal Gear ¿Dónde lo pondríais vosotros, tío? En el ranking Yo ya te digo que no lo sé Porque no lo he jugado Es mi primera vez Pero... ¿Diríais que es top 3? Por aquí nada Por aquí abajo A lo mejor hay algo Top 1, 2 Ah, sí, de verdad Otra Playboy Muy bien Ración ¿Te está gustando por ahora? Sí, sí, a mí sí, tío Pero a ver, a mí me gusta mucho Metal Gear en general Otro Regain Me estoy hinchando, ¿eh? Vale ¿Cinemática? Ha sonado alguien como quejándose, ¿no? No será Johnny, ¿no? De todos los Metal Gear que se cagan encima De verdad que los japoneses, tío Lo puede usar como caja Oh, L1 Sí, te metes ahí Pero olerá mierda, ¿no? Ah, no Te la suda Ay, puede rodar ¿Cómo piensa el hijo de puta? Lleva 30 años en un campo de batalla Y... Mira, mira Esto motiva Vale Bidón de aceite viejo y oxidado Equípate para meterte dentro Cuando lo tengas equipado Pulsa X para tirarlo al suelo Y avanzar rodando dentro del bidón Se viene momentazo, Japón Ahora mismo Se viene momentazo, Japón Impresionante ¿Dónde está el bidón? ¿El bidón es un arma? No ¿Y entonces qué coño es? ¿Dónde está el bidón? Es un objeto, sí ¿Pero dónde está? ¿Dónde coño está el bidón? No está en ningún sitio, ¿no? ¿No veo el bidón? Pone aquí Ración, iPod, caja, compresa, MK, dos, tallarines, solidai ¿Dónde coño está el bidón? Ah, vale Aquí están todos los objetos, coño ¿Y dónde está el bidón? Aquí, bidón Entiendo Perfecto Vámonos Vale Y ahora Y ahora si yo le doy a la X Que me mareo Hostia, he potado Este juego es una genialidad, tío Acabo de potar Qué asco ¿Y se me ha roto el bidón? ¿O lo sigo teniendo? ¿Se me ha roto el bidón? Y he perdido salud, es verdad Y me ha dado estrés también lo del bidón Eh, pero aquí hay objetos por todos lados A ver, el solidai El solidai para adelante Una ración Muy bien ¿Es difícil este juego comparado con los anteriores, creéis? En plan, los bosses y cosas así Uh Hola Somos amigos, ¿no? ¿Qué tal? Os acordáis de mí, yo os ayudé ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Uy, dame ventas de mil y cosas, ¿eh? El bidón no se pierde, es como las cajas Vale, perfecto Y yo, está guapo esto, ¿eh? Vale, y ahora, un momento Otra mierda de esta Vale, tengo ganas de pelearme con un boss, en verdad Para ver qué tal Pero yo creo que me van a reventar la cara, tío Porque este juego se juega un poquillo más raro que los demás Esto es un mercadillo, ¿no? Hermano, hay objetos por todos los putos sitios Vale ¿Les ayudo? Ajá No te preocupes ¡Quita coño! Una ruta alternativa Vale Pues entiendo que sería subir, ¿no? ¿Por aquí? ¿Por aquí? Por aquí, ¿no? Tendré que subir, ¿no? Embarrir, ¿no? Bien, por aquí, por aquí, por aquí Muy perfecto ¿Vale? El objetivo está ahí delante, ¿eh? Ojo, que me lo hago perfecto, ¿eh? Que me lo hago perfecto, tú Increíble No me están viendo Con lo bien que hace todo Kojima Nunca entenderé esa animación de correr Es postre, doble pretón Y no quiero soltarte por si acaso Sí, es un poco rara la animación de correr Pero a ver Tampoco pasa nada No, no es grave Quiero decir, no afecta al juego Que tú digas Dios mío, no puedo ni verlo, ¿no? Vale, bien Vamos por aquí Eh, señores Hay una cosa de este juego Que yo sé Porque lo vi en su día En una revista Que me acuerdo Y que es spoiler De un escenario al que vas No lo digo, ¿verdad? Porque entiendo que aquí habrá gente Que no querrá saberlo Pero Este juego tiene El resumen es que este juego Tiene mucho fanservice, ¿vale? Y ya, ya lo veréis Pero este juego, por lo visto Tiene unos momentazos que no vea Y como el juego es muy antiguo Tiene 14 años ya Pues yo obviamente en su día En la hobby consola Cuando este juego salió Pues El análisis Yo me lo leí, ¿sabes? Hay muchas cosas que no me acuerdo Pero hay una en concreto Que sí me acuerdo Y que en realidad Preferiría no acordarme Pero bueno Tengo un poco de spoiler Este es malo, ¿no? ¡Joder puta! ¡Callaíto! 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 ¡Eh! ¡Callaíto! ¡M14BR! ¡Me la iba yo a comprar, tú! No me pillan, ¿no? Señores, me estoy encontrando las putas armas Mirilla láser No hay que comprar No hace falta ni que me respondáis No hay que comprar No hace falta comprar en este juego Que lo encuentras por ahí Me he encontrado mirilla Me he encontrado el silenciador Me he encontrado las pistolas Que me vende el tío Me he encontrado todo Nunca me llegué a pasar este juego Porque había un boss Que me daba miedo ¿En serio? Salgo No hay nadie, ¿eh? Tengo mucho estrés ¿Cómo me lo quito? Vale Ya no tengo estrés Y la psique se me recupera, ¿verdad? Perfecto Venga Y la dejamos por aquí Si otro quiere venir aquí Porque Porque la pille él Vámonos para arriba, ¿eh? Sigo para arriba Sigo explorando Twitch haz esto No pasa nada En el mafia se me colaron unas tetas Y no pasa nada Si forma parte del juego ¿Sabes? Si forma parte del juego Y no estoy yo No es un mod Que yo haya metido Yo, por ejemplo Si meto un mod De una revista Playboy En este juego Obviamente me pueden manear Pero si forma parte del puto juego Yo puedo verme una revista Playboy Durante 15 minutos Bueno, durante 15 minutos A lo mejor no Pero que puedo verla Vaya, que no pasa nada Que no rayéis con eso Mucha gente Uy, cuántas armas aquí para vender Uy, un mortero Dame, 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 dame Dame, dame Mira, mira, mira Esto es dinerito, ¿eh? Va, va Va Y los francotiradores Me han visto Hola Aunque me estén pillando Estoy jugando perfecto Hola Chavales, ¿por dónde se va? ¿Lo sabéis? Hola ¿Vale? En esta parte Te vas a hinchar a vender Voy entonces Voy pillando armas De los muertos Oye ¿El mortero lo puedo usar? Hay otro ahí arriba Ahí te va Metal Gear, ¿eh? Metal Gear, ¿eh? Vale Perfecto Mira al tío corgando Y ahora vender Pon 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 Eso estaba mal traducido Supremi Fire no significa Suprimir el juego El fuego, ¿verdad? Significa Fuego de supresión Hostia, vino un tío Espérate Señores, es rarísimo Es como un juego de sigilo En mitad de una guerra Esto es raro, ¿no? Dispararle Que soy malísimo Coño Una granadita ahí Entraba, ¿eh? Vamos a intentar Darles la vuelta Porque esto es un juego De sigilo, ¿vale? Vamos a intentar Flanquearles, ¿vale? Parece un Battlefield Total Uh, por aquí, ¿no? De verdad Que lo del culo No tiene sentido Lo del culo, tío Eso, para mi gusto Lo digo en serio Debería haberlo cambiado, ¿eh? Es muy descarado, tío Ya no puedo llevar Más raciones Madre mía Voy a tope, tú Qué barbaridad Un poquito de supresión Perfecto No puedo llevar Tampoco más munición Vale, esta gente Está aquí ¿Por qué pones P-Mantis, tío? Tómate una Sí, podría Es verdad Nos tomamos una Y la pillamos, ¿no? Ahí está Me va a sobrar Eh, cura Y cosas así, ¿verdad? Yo creo ¿Dónde está la ración? Que se me ha olvidado Aquí en la quinita Vámonos Me sobran curas Munición y cosas así Obviamente esto no es un survival, ¿no? No voy a tener problema Yo creo Si exploro un poquito Me da coraje lo del iPod, tío Quiero pillar Quiero pillar Canciones para el iPod Eso sí que quiero hacerlo, tío Hola Buenas tardes ¿Esto es la sección más larga De gameplay del juego? Lo digo para saborearla Todo lo que pueda Dejarme, dejarme Voy perfecto, hermano Es una locura como voy Hostia, puto Cuánta gente muerta Buenas Hostia, estoy en medio Todo el meollo, ¿eh? Ponte el Snake ahí Voy El Solid ahí Habla con propiedad Este tío es malo Si lo mato Lo soy seguramente Cállate, hombre No vaya a llamar tú a nadie ¡Eh! ¡Que salen de atrás! Dios mío ¿Pero esto qué coño es? ¿Cómo? ¿Y cómo me mo... ¿Y cómo me...? Ya, estoy perfecto Pero ¿de dónde cae la gente? ¿El ataque a él Era tirar Montil? ¡Uh! ¡Es por aquí! ¡Por aquí! Esto es un juegazo Vale Y ahora debería guardar, ¿verdad? Cada vez que entro a un sitio ¿Creéis que debería guardar Por el tema del emulador? Por si no me crashea, ¿no? Perfecto Guardadito Vámonos Muy bien Perfecto Me voy a tomar una ración Porque estoy jodillo, en verdad ¿No? Y además que tengo un montón de raciones O sea que no pasa nada Llamamos de vez en cuando a... ¡Fúmate un cigarro! ¿En serio? Ah, no Ha puesto Snake ¿Deberíamos llamar de vez en cuando Al Otacon? ¿Para que nos diga cosillas o qué? Es que a veces suelta cosas interesantes Vale En este juego no pasa Lo mismo que en el DOC Si por ejemplo pillo una Playboy Y mientras pillo la Playboy Llamo a Otacon Me hace comentarios sobre la Playboy ¿Me entendéis? Esto es una Claymore, ¿no? Si me la como me muero, ¿verdad? Ah, en este juego no pasa ¿En serio? ¿Por qué no? No me jodáis que no pasa O sea, yo pillo una Playboy La tengo en la mano Y ahora llamo a Otacon Será muy sutil en ciertas situaciones ¿Pero Otacon? ¿Pero Otacon, mira? Estoy viendo porno Hombre, no tienen fuerza nuclear, ¿no? Claro Esto no Esto es del 2, ¿verdad? Ah, ¿verdad? de la estructura de la estrategia nuclear. Ha sido 25 años desde el final de la guerra. Estamos viviendo en un mundo de conflicto regional y asymétricos. Y se vuelve más peor cada año. El siglo de la economía de la guerra es en nosotros. El valor del metal como arma. El concepto mismo ha cambiado con los tiempos. Puedes decir que se ha evolucionado. Hoy en día, el metal debe ser más que una plataforma de ataque nuclear. Y los geckos son la respuesta. Hay diferentes tipos de geckos diseñados para diferentes misiones. Y no todos ellos están equipados con nuclear... Está animado. No son animaciones predeterminadas. ¿Vale? Perfecto. Señores, ¿os molesta que yo hable con el Otacon? A ver, yo entiendo que este juego... Para streamearlo a lo mejor para alguna gente es lento o incluso es aburrido. Ya sabéis que esas cosas a mí, por desgracia, me la pelan. ¿Me puedo convertir en el sofá? Goti. Literalmente Goti. Pero entiendo que a alguna gente a lo mejor se le puede hacer pesado. Pero es que esto se juega así. Y obviamente, si te aburre la llamada, entiendo que tampoco te has visto ningún Metal Gear. Es que te va a aburrir el juego en general. ¿Sabéis? Pero que yo no voy a dejar de llamar al Otacon o de pararme a escuchar las conversaciones. Sé que a lo mejor no es lo más dinámico del mundo, pero es que yo no soy un payaso. ¿Sabes? No estoy aquí para hacer... ¿Sabes? Hay momentos en los que estoy así, escuchando, tal, no sé qué. ¿Me entiendes? Eso es Twitch. Eso es hacer un directo, ¿no? Por lo menos para mí. Mira, parezco un... ¡Parejo! ¿Hola? Ah, vale, que me tengo que mover, coño, la Playboy. Cuidado con la Claymore, ¿eh? La Claymore entiendo que se pillan agachadito, ¿no? Tumbadito por ahí. A ver. Delgadito, ellas no quieren tus besos. Si no... Cómo va el juego, eh, señores. De verdad. Que esto lo estemos jugando a 60 FPS. Soy muy pesado. Pero os lo digo de verdad que... Que de verdad que es un logro. Gracias a Jisu y al hermano. Pero te lo juro que esto es un puto logro que tú puedas jugar. Guarda, que te calles, Jesús. Que no, que guarde. Ya he guardado. Acabo de guardar, no me ha entrado. Vale. No, he guardado, ¿no? Ok. Me quito el cam... ¿Me puedo quitar el camuflaje? Oriente medio. Hombre, vamos hacia arriba. He llegado al palacio este. En el palacio este... Este tío lleva muerto tiempo, eh. Ok. Oh, con presa. Oye, no me he puesto ni una compresa para la espalda. ¿Me la pongo? Me la voy a poner, ¿vale? Compresa para la espalda. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora ya no me duele la espalda? ¿Ahora soy más ágil o qué? ¿Me muevo mejor? ¿Más rápido? ¿Me muevo más lindo? Vámonos para arriba. ¿O no? Vámonos para abajo mejor. Que aquí viene. ¿Tú piensas que quien está aquí es porque le gusta? Si no, no estaría. Sí, pero... A ver, yo no obligo a nadie a estar aquí. Pero... Que a mí eso... Señores, suena mal, pero que a mí eso me da igual, ¿me entienden? En plan, yo hago esto porque me encanta. Si un día, por lo que sea... Obviamente, si un día por lo que sea, de repente se va a todo el mundo, pues me rayaría en plan... ¡Hostia puta! Eh... ¿Qué estoy haciendo mal, no? ¿Qué ha pasado? Pero... Si yo es que no... Ese debate lo hemos tenido ya mil veces. Y yo no sé ni cuánta gente hay aquí ahora mismo, ni quiero saberlo. Si es que no me importa. Yo estoy pasándome lo bien y ya está. ¿Por dónde cojones voy, coño? Tengo que salir por el otro lado del palacio. Es que no veo otro camino, ¿no? Porque esto es un cuadro. Esa puerta está cerrada. Aquí hay otra puerta... Es por aquí, ¿no? Aguanapum, bam, bam. ¡Hostia, se ha matado! Hola. Soy colega vuestro, ¿os acordáis? Me voy a poner sólida y para ver dónde tengo que ir. Ah, no, es por aquí, es en el palacio, es aquí. ¿Me he dejado aquí dentro una puerta? Creo, puede ser. Puede que me haya dejado aquí una puerta, ¿eh? Puede que me haya dejado aquí dentro una puerta. Ah, por aquí habrá otras escaleras, ¿verdad? Porque esto será simétrico. Efectivamente, eso es una mina. ¿Qué coño es eso, señores? Eso es una mina de gas lacrimógeno. Si me tumbo, la pillo. Si me tumbo, la pillo 100%. Vale, esta mina está muy bien, porque entiendo que la pones y todo el mundo se duerme y está de puta madre. ¿Sí o no? Vale, ¿sigo para arriba? ¿Vale? Qué barbaridad. Qué locura. Es una locura. Qué bien he hecho los ragdolls, tío. Mira cómo me he quedado. Súper natural, ¿eh? Play 3, 2008, ¿eh? Y yo, hermano, voy a tener que ir con cuidado aquí que hay mucha trampa, ¿o qué? Vamos y tumbaíto, ¿no? Si esto está repleto de minas claymore, voy tumbaíto y las voy a ir pillando, ¿o qué? Es que no me tumbo porque no le quiero mirar el culo. Lo digo muy en serio. Soy como Ned Flander, tío. ¡Epa! Tallarines. Perfecto. Vale, me voy a meter unos tallarines o algo porque estoy jodidito de vida, la verdad. A ver, lo bueno es que voy de raciones hasta arriba. O sea, me la... Esto... Aquí pasa como en todos los Metal Gear, ¿no? En plan... Si yo me la equipo, me la meto automáticamente antes de morir, ¿no? Vale. ¿Y aquí dentro no hay nadie o qué? Uy, 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 la... Uy, 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 uy. Hay que bajar ahí, ¿eh? Estoy viendo yo cositas, ¿eh? El Soliday está muy bien para ver los objetos y tal. Oye, la iluminación. Gráficamente... Está de puta madre, ¿eh? El puto juego. Yo creo que ha envejecido... Bien. A ver si no es para que es Play 3, ¿no? Obviamente. Pero esto ha envejecido... Bien. O sea, está bien. Para nada es feo, ni se ve raro, ni nada. Bien. Otra reacción. Madre mía, voy de raciones hasta arriba, tío. También es verdad que el juego no se veía así, ¿eh? El emulador. Música. Es... level 3 warning de Metal Gear Solid 2. De Metal Gear 2 Solid Snake. Música de batalla creada con el chip de sonido personalizado de Konami. El SCC Vaya puño culo Es que de verdad, lo siento, pero no tiene sentido Vale, la pongo a ver A ver cómo era esa canción Esa es la música de alerta del antiguo Menú, música Canciones, level 3 warning Esto era cuando te pillaban en el antiguo La trama Este juego está hecho para ver un culo Ya está Este juego lo hizo el Kojima Para ver un culo No para otra cosa Tío, decidme por favor que tú puedes escuchar Snake Eater, por favor decídmelo Decídme que por ahí está Snake Eater En algún sitio, yo podré encontrarme Snake Eater del Metal Gear Solid 3 Y podré ponérmela mientras juego Por favor, decidmelo Y decidme por favor que no es difícil de conseguir Sino que lo encuentro por ahí Porque ya leí a un tío Decidme que para tú tener esa canción en este juego Tienes que conseguirte todas las anteriores Hacer un buffli para atrás Y donar un órgano Otra mina Las minas no se ven con el Solid Eye Perfecto, tenemos otra mina A ver, vamos a dar la vuelta Y vamos a bajar por allí Mira, estas minas Le voy a pegar un tiro A ver qué hace, ¿vale? Eso es lo que hace, ¿vale? ¿Los silenciadores se rompen? Pregunta importante En los anteriores Metal Gear Los silenciadores se rompían ¿En este se rompen también? Ah, necesita los 40 emblemas del juego Bueno, vea, hermano Con el temardo que es, ¿eh? Me cago en la puta Vale, tiene pinta de que por aquí se avanza Una rata La he matado Hostia, pobrecilla, en verdad Ay, pobrecilla Creía que no le daba Eh, vale Voy a bajar porque había cositas, ¿eh? Aquí en este canal, hermanos Los juegos se exprimen Se disfrutan Damos huerta Conseguimos cosas No sé qué ¿Puedo tirarme por aquí? No puedo, vale Quiero bajar entonces, tío Quiero bajar porque abajo hay munición y armas Y eso lo quiero yo vender Aunque tiene pinta De que la tienda del Drebin esta Se exprimen como las primas, exactamente Tiene pinta Eso, coño, ¿eh? La tienda del Drebin no la voy a usar ¿What? No, te juro que no quiero mirarle el culo Es que me quiero, quiero ¿Qué está pasando? ¿Qué está haciendo Snake? ¿Qué está haciendo Snake? Se asoma ¿Y qué? ¿Y qué hago? Mira, mira lo que hay ahí abajo, ¿eh? Esto es nuevo Sirve para disparar ¡Hostia! Vale, vale, vale ¿Y cómo llego ahí, tío? Ahí abajo veo un montón de munición Veo un AK Pero Para llegar a esa planta Vale, vamos Para llegar a esa planta Habrá que Me cago en tu puta madre, Kojima Granada Deja de ponerme minas, cabrón Vale Por aquí no puedo ir Mira, esa Claymore la he visto, ¿eh, Kojima? Milipollas no soy Esta Claymore la he visto, ¿eh? Perfecto Ahora podemos poner Claymore si queremos también ¡Ojo! Esto es grande, ¿eh? Tío, ojalá haber vivido este juego en su día De verdad Como muchos de los que juego Ojalá haberlos vivido cuando salieron, tío Porque lo habría flipado Granada de humo Esto me había matado algo Granada de humo Cajitas que no hacen nada Vale Perfecto En los baños hay algo ¿Esto lo puedo romper? Sí, ¿no? Uy, eso en el Metal Gear 2 se podía, ¿eh? Cuidado, ¿eh? A ver si este juego va a ser peor, ¿eh? Ok ¡Tayarines! Perfecto Ah, yo te puedo salir Vale Menos mal que estás normal Si no me muero, ¿no? Ok Nada más Uh Sí Y bien Vale ¿Algo más? O sea, que por aquí no puedo ir Básicamente por aquí no puedo ir Vale Pues vámonos Donde había venido antes Que había como un pasillito blanco arriba, ¿verdad? Vale ¿He pillado todo lo de aquí? ¿O todo lo que es posible pillar? Yo creo que sí Porque no veo ninguna cosa más Que pueda recoger Así que vámonos de aquí ¿Debería curarme? Es que no sé cuándo va a haber una pelea con un boss o algo, tío Pero en realidad, bueno Cuando la haya me equipo los tallarines Tengo 10 tallarines O sea, 10 raciones Y 3 tallarines O sea, tengo para curarme Vamos Dudo mucho que Que yo tenga problemas para pelear O lo que sea Porque ya te digo Curas tengo a tope ¿Sabes? Vámonos Es por aquí, ¿no? Vamos a poner musiquita, ¿no? Para animar al ambiente Mira, vamos a poner un temazo, hermanos Mira Te voy a poner una edad de yankee Que te va a quedar loco Mira, te voy a poner 20 años de Metal Gear ¿Por dónde coño que me he perdido? Ojo La orquesta, ¿eh? Vaya saga mítica, eh, tío La verdad Se nota mucho En lo poco que llevo Que este juego es muy homenaje ¿Sabes? Y es muy Como despedida Porque en dos horas de juego Ya tienes tantísimas referencias A juegos anteriores Te dan el iPod con la música De los anteriores Como es el final del camino Exactamente Es como que Kojima dijo Aquí se acaba Hasta aquí ¿Sabes? Como que lo quiso Entiendo que quiso Como despedirse de la gente Aunque luego siguió Haciendo Metal Gear, ¿no? Porque salió el 5 Vaya, básicamente Pero se nota que aquí fue Tenía la intención de eso De despedirse ya de la gente ¿No? ¡No! Eh, aquí hay un Regain Joder, es difícil de ver el Regain, eh Ah, pero no sería difícil Con el Solidar y a la venta Mira, a ver Munición a tope Otros tallarines Eh, vale ¿Qué más? Aquí nada Por el tubo de ventilación ¿Qué tubo, tío? No hay ningún tubo aquí, ¿no? Fue a tu un piti, hombre Claro que decir, hermano Me fue un piti, tú, Salud Espérate, ¿dónde están los piti? ¿Dónde tengo yo los piti? Hombre, pues claro que me fue un piti ¿Y tú qué te crees? ¿Yo tengo problemas? Quítate la compresa Y ponte un cigarro Bueno, hermano Me voy a fumar un piti A tu salud Perjudica la salud Sudo los huevos Ese piti bueno hay, hermano Ya está Un buen piti Vámonos Uh, cinemática Se te quita el piti de la boca Me da mierda el juego Este es el que se cagaba Este es Johnny, ¿no? Una referencia a Johnny Como este tío ¿Te mate o no te mate? Te gane en general Porque matarte no te va a matar Pero si es un penoso L1 Fan service a tope Lo mismo que le dijo a Merrin En el 1 de la play 1 Toma ¿Qué buena es esta? Para que no se mueva, eh Foxhound Es Merrin, ¿no? Es Merrin La del 1, ¿no? Claro ¡Mírala! ¡Mírala! ¿Y qué pasó entre estos dos, tío? Porque acabó el 1 Se fueron y tal En un a esto Pero no En el 2 ya no sale ella ¿Y la tuya? ¿Y tus muertos? ¿Cómo están? ¿Te jode? ¿Cómo ve, tío? Tengo inseguridades, ¿sabes? Oye, ¿de audio está bien, señor? ¿O lo notáis bajito? Es que en esta cinemática A lo mejor está más bajito, eh Ay, no me puedo creer Este es el buque, os dije Es muy japonés, eh Muy japonés ¿Qué hace, hermano? Pero si te he visto tirarte un peo Dentro de un barril Hace 15 minutos O diarrea, ¿no? Tiene un cólico Tiene un cólico este hombre Claro, es el del barril ¿Pero qué es esto? Dios mío de mi vida ¿Pero qué es esto? ¿Por qué a los japoneses Le hacen tanta gracia A los peos y la mierda? Señores, ¿habéis visto el de la cresta? ¿Le habéis visto la nuca? Vale ¿Qué mujer? Esa quién coño, eh O sea, su novia, coño Bien, buena vista, Asnay No veo un cipote Ajá No me lo puedo creer, tío O sea Un tío con cara de gilipollas Uno con una cresta Con una exclamación Y uno que se caga ¿Este es el equipo? Johnny Se llama Johnny, claro Hermenda Pobrecilla Se quedó como medio sola Porque tú te fuiste ¿Qué? O sea, estaban liados Al final del uno Sí, ¿no? Mentira Tú vas buscando a Liquid ¿Y es como funciona? Vale, luego le controlan la mente Vale, luego le controlan la mente ¿De va, hermano? Son robots Hasta el miedo Les controlan a la peña ¿Será esto posible en algún momento de la historia? Y ahora me dirá uno Ya se hace en Burkina Fass Yo qué sé, hermano El control de crisis La vacuna del cobre La vacuna del cobre La vacuna del cobre era esto Pero una pregunta Ah, vale Te observan Pero no te controlan La vacuna del cobre era esto Si son mercenarios Si son mercenarios, vaya De toda la vida Está bien pensado Está bien pensado Hostia, lo del 2 Hostia, lo del 2 El control de la vacuna del cobre era un secreto Ocran El secreto En la vacuna de la vacuna Y en el pentagon No hay manera que un tercer partido A la vacuna No hay manera que un tercer partido Poder Lo de Pero O sea, todo el rato saben Lo que están haciendo los soldados No, lo saben todo el rato Pero ¿y esto quién lo sabe? Si, si, yo metí hasta baneo Lo que estáis poniéndole MOTS Si no os gusta os podéis pilar aquí Que me suda la polla de verdad Que quiero decir Vale ¿Vale? Vale Hay una tensión entre estos dos hermanos Era su tío, de verdad Cuidado No te vuelvas loca ¿Dónde vas? ¿Pero qué le pasa? Acaba de doblar un de esto de... De un puto muro, ¿eh? Con el antebrazo O sea, o se ha reventado O está muy fuerte, ¿eh? Esta emoción que ha sentido ella ahora mismo De nerviosismo y de alteración Se está monitorizando, ¿verdad? ¿Y quién la monitoriza? Misógino asqueroso Se lo ha llamado, ¿eh? Ah, los compañeros no solo lo monitorizan Sino que también lo sienten Joder Tienes que cosa más rara, tío Eso de coño, ¿eh? ¿Qué le pasa a los pies? Hermano, a este tío Darle un Almax O un Fortaseco O algo que se caga todo el rato ¿Y cuando Akiba se caga ¿El resto lo siente? Y flojito lo da Meryl, ¿dónde está el líquido? En un campamento en adelante Te enviaré más tarde Si aún no estamos vivos Guau, es el Eagle, ¿eh? Yo la quiero, en verdad Si puede ser ¡Vámonos! Toma Esto no es un boss, ¿no? Es que es hiperjaponés todo, tío Es una flipada Vale Vale Deja de cagarte, hermano Pero este hombre no puede luchar ¿Por qué ha venido? El cigarro, tú Quítatelo Hostia, que si me quita vida el cigarro Me cago en la puta Tu puta madre Quítame el cigarro Quítame el cigarro Ponme el solid ahí, yo creo Y vamos a guardar, ¿vale? Antes de nada Guardar Pum, pum, pum Perfecto Vale Vamos con la M4, ¿no? Buah, la M4 es una mierda, loco No veo nada Vale Granada Estamos bien Gameplay, señores Un poquito de gameplay Uf, aquí hay cositas para vender, ¿eh? Una P90 Vámonos Dame, 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 dame Dame cositas Vámonos Os sigo, ¿no? Hermano, esto a 60 es una delicia Esto en Play 3 ¿Cómo coño lo jugabais vosotros, tío? Pa'lante La polla, pa'lante No, viene pechada de gente A ver si me voy a morir, ¿eh? Hijo de puta ¿Muerto? Vale, puedes ir a la cabeza, ¿no? En plan a full headshot Y rápido y fácil, ¿no? ¿O qué? ¿Queda alguien? Hermano, me han cegado Me cago en vuestra puta madre ¿Muerto? Muerto, muerto ¿Y este qué le ha pasado? Pero mira, mira Que aparecen arañas Muerto Pero hijo de puta Vale ¿Quién queda? Tú, véndelo Muerto Señores Con la polla, ¿eh? Con la puta polla Escucha la música, tío Se me ha roto el silenciador Acaba la música Ponte en contacto ¿Con quién? Ah, contacto, ¿no? ¿De qué? ¿Vale? Cuidado que te disparo Eh, ¿no se puede recargar Como los anteriores? ¿Sabes lo que te digo? Juanjo, hermano No voy a ver el videoclip De Leticia Sabater Me suda la puta polla Desde el principio de la polla Hasta el final de la polla Me suda la puta polla El videoclip De Leticia Sabater Llevas cuatro putas horas Diciéndome la misma mierda Me suda los cojones El videoclip De Leticia Sabater, hermano ¿Sabes lo que estás viendo? Estoy jugando al Metal Gear Solo y cuatro ¿En qué momento se te ocurre Que decirme que vea El videoclip De Leticia Sabater Es buena idea Estoy jugando al Metal Gear Solo y cuatro Un juego de hace catorce años La puta madre Y yo, que no he dicho nada Pero que llevas cuatro horas Diciéndolo Cuatro horas Con lo mismo Y yo en plan Hermano, se callará la boca Se cansará Una polla De mano matada, eh Vida, 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 vida Racioncita, eh Pero lo vas a ver Claro No Eh, vale Vámonos Aquí rasca un poquillo Más de rendimiento Parece, ¿no? ¿Por aquí o qué? Probablemente el mejor gameplay Que has visto en tu vida De Metal Gear Solid 4 Y no es broma, eh ¿Queda alguien? Buenas tardes ¿Por dónde van mis amigos? Yo voy con mis amigos Todo el rato, ¿verdad? Ellos van por aquí Me he perdido No por aquí Hostia puta Me he perdido muchísimo ¿Por dónde van mis amigos? Ahí estáis aquí ¿Despejado? ¿Vale? Perfecto Madre mía, eh Teamwork No sobrevivió ni uno, tú Aquí me han dicho Que tenía que hacer una cosa Me acuerdo, eh Que sí, coño, Jesús Que me acuerdo Tranquilo Tranquilo que yo me acuerdo Era aquí, ¿verdad? Era aquí Aquí hay que hacer Atentos, ¿vale? Estos personajes Van a bajar por las escaleras Y se van a quedar Un momento en las escaleras Parados Tengo que hacer una cosa Porque si no El emulador se raya Se caga El Johnny se caga Y hasta olvidarlo, ¿vale? Cuidado Cuidado, gilipollas ¿Hermano, no mueren? ¿Por aquí por dónde, hija de puta? Que estoy disparando Me ponen los huevos Vamos a morir todos Por aquí Me cago en los muertos ¿Qué está pasando? Quita que lo despierto Levanta, Johnny ¿Por qué se ha muerto Con el culo en pompa? Dame las armas, hermano Que las vendo ¡Mato, mato, 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 mato ¡Ay, tu puta madre! ¿Estoy bien? ¿Buen baño, la verdad? Oye, Otacon en este juego no habla ¿O qué cojones pasa? Uy, este regain Vale, vamos bien, ¿no? De momento ¿Quién queda? ¿Qué quedan por aquí? ¿Qué me ha dado? Me ha soltado algo en el suelo ¡Qué grande! El que se caga me ha dado munición Agáchate yo ¿Por qué? ¿A dónde me agacho? ¿Qué dice esta? ¿De que me agache? ¿Quién falta por matar? Tiene que quedar alguien, ¿eh? Creo que quedaba este solo, ¿eh? No, alguien queda Ya, ya, que me agache ¿Cómo? ¿Y dónde? ¿Quién queda? Pero podéis hacer... Ahora, grandes ¡Qué bien ha salido todo, Jesús! ¡Vamos! Vale, por aquí es por donde yo no podía ir antes, ¿no? Hermano, se ha cagado Hermano, ¿tú has visto el palomitazo que hay ahí atrás? O sea, eso es diarrea pura y dura Pero, ¿por qué? Tío, este juego lo juega un japonés y se ríe en plan ¿Cómo se ríe un japonés? Algo así, ¿no? Se partiría la polla un japonés porque es caca Por el simple hecho de ser caca, un japonés se ríe A ver, yo también me río Pero... ¡Uy! GP30 Permite utilizar un lanzagranada Impresionante Acabamos de pillar la mejor arma del juego, probablemente ¿No? ¿Ha aparecido ya la escena de la científica con los pechos? No Vámonos ¿Y esta música? Me pone cachondo, ¿y esta música, eh? ¿Tú qué? ¿Sigues cagándote, no? ¿Esas moscas son porque se ha cagado? Es que míralo Es que míralo Es que se ha cagado entero Vale, granada de... Fabulosa por aquí, ¿no? Unos tallarines Muy bien Mira, aquí es donde estaba yo antes Buenas tardes Hermano, lo fluido que va, no tiene sentido Vamos a mover la picha ¿Qué tal míais? Salta, salta, monstruo No ¡Bof! ¡Qué daño, gilipollas este! Le doy en el pie, eh Cabrón ¿Muerto? Y yo estos enemigos están guapos, eh El diseño y cómo saltan y eso Espera, ¿puedo pillar las metralletas para venderlas? No puedo saltar Vámonos Vale Un poquito de granada Recargo aquí Como que qué asco ¿Te has vuelto a cagar? ¿Otra vez cagándose? ¡Grande fali! El fali que está aquí Gracias a él Estamos jugando a esto, eh Gracias a ellos dos Señores, hoy es día de pedir No sé yo Puede que hoy sea O sea, día de pedir El otro con la exclamación en la nuca Es que la madre que lo parió, tío Tío, de verdad Podéis dejar de hacer bromas sobre caca O sea, Kojima en la reunión Que tuvieron sobre Cierta escena del juego Cierta parte del argumento Dijo Y hacemos que se haga caca Y todo lo demás Y ve a 30 japoneses en una mesa Caca Me lo imagino así en Konami En Konami, eh En Konami Regaino, eh, qué Perfecto Los puticones de la rata Ahí está ¿Vale? ¿Vale? Joder, cuánto gameplay, Konami Cabrones Que me emociono Kojima No me dejes jugar tanto, cabrón Qué cabrón Ay, tonto Es un parking, ¿no? Tampoco es una amenaza No hay nadie No hay nadie Onda Hostia Se han conectado Nanomachines, son Esos son las nanomáquinas, ¿no? Como que son capaces Entre ellos de De sentir Ya está, ya está, ya está Como de sentir A qué enemigo disparar Sin interferir con tu compañero Y por qué cuando los matas Se queman Eso sí que no lo entiendo ¿Se explica en el juego? Porque estos enemigos Cuando tú los matas Se tumban Hacen Y se van como quemando Y se quedan como calcinados Tío Kojima Que ya he visto Que se hace cacas Ya lo he visto Que se caja Así es que ya lo he visto Que dramático, tío Puedes hasta leerlo De la definición que tiene Y atrevo, atrevo aquí Aquí va el que se caga Pobrecillo, en verdad Quiero decir, se caga No, se caga No sé si lo habéis pillado En todo este rato Que este tío se caga Se hace caca Y se tira pedos Vale Vale Va a su bola ya Sí, claro Es que ya no son las cosas Como antes Otra referencia Otra referencia Pero eso, perdona Sí, pero te las insertan En la cabeza O algo así Va en la sangre Vale Claro O sea, las nanomáquinas Te controlan a ti Y tu ser por completo Y puedes ser mucho mejor soldado Y mejor persona Incluso porque a nivel psicológico O sea, te controlan Hasta a nivel psicológico Y no necesitas hacer Prácticamente nada No necesitas experiencia O sea, yo Que no he luchado En una guerra en mi vida Me pones una nanomáquina Me presento aquí Y sé disparar Sé recargar Sé flanquear Sé cubrirme Sé tener percepción Del escenario De puto friki Contigo no sirve Ni contigo tampoco Es así, ¿no? Vale Voy entendiendo Y una pregunta Es que hay una cosa Porque como no paráis De decir gilipollezos Yo a veces no estoy pensando En la cinemática Cuando Mary En la cinemática anterior Que era todo texto Me estaba contando El tema del sistema este De nanomáquinas y tal Ella ha explicado Que ella y su equipo Están dentro de la red De liquid Pero como Eh... Tapaos Por así decirlo Están como Infiltrados Dentro de la red De nanomáquinas De liquid Y quieren intentar Hacer como eso Como intentar Sorprenderles O no están Sí, ¿no? O sea, me he enterado bien Pero no hay la red de liquid Es como internet Es público Vale Que se está cayendo el edificio Ya, ya, ahora voy Estoy hablando Usa la misma tecnología Pero no son controlados Por liquid Vale Vale, vale, vale Están dentro de la red Del sistema Pero como un equipo De supervisión Tío, de verdad Os quiero agradecer A todo el mundo Que sois Los chaval de la chavala Que sabéis de este juego Y que me respondéis En serio En serio, muchas gracias Porque yo no paro De leer tonterías Todo el puto rato Y valoro de verdad Un montón A esa persona Que me quiera ayudar Yo lo valoro mucho, ¿vale? Obviamente luego leo a la gente Que dice iripollece Y me río Pero de verdad Sois pocos Entre una masa de gente Que dice tonterías Y siempre hay uno que Me voy a ayudar Mira, Juan, te explico Esto funciona feiaza Y yo me entero, ¿vale? Muchas gracias ¿Vale? Se caga Vale Pues vámonos, ¿no? Un poquito de gameplay Let's go Eh, algo más que hacer Nos metemos en la tienda de Dreving No, es que yo voy bien, ¿no? De todo Mira, de camuflaje ¿Cómo es esto de yo poder guardar camuflaje? Registrar patrón, ¿no? Nuevo registro Camuflaje de baldosa Vale Y me voy guardando aquí los camuflajes ¿Y qué pasa? Y luego puedo usarlos en cualquier situación Aquí basufre de colon irritable Y como no tiene nanomáquinas Consume agua local Sin que ésta sea filtrada por las nanomáquinas Por eso sus diarreas Y dolores de estómago Empeoran durante las misiones Ah Vale Puedes tener los que más te gusten Vale Tienda de Dreving PMM Que yo no quiero armas ni nada, ¿no? MP7 Tanegashima M870 El Mosin Nagas me gustaría tenerlo, tío Este me gustaría tenerlo, la verdad Oye, esto qué coño, eh Gracias por tu visita Esta tienda funciona según las siguientes normas Cambio de armas Cualquier arma excedente que adquieras Puede ser canjeada por punto Dreving Entiendo El valor final en punto Dreving de un arma Es determinado por el valor base Ajustado según el siguiente criterio Precio de la guerra En la región donde fue adquirida Y condiciones del arma Los puntos que acumules Pueden ser canjeados por objetos Los objetos que están disponibles Un 20% más baratos Cada miércoles y domingo ¿Cómo? ¿Y qué día es hoy? ¿Puedo ver en algún sitio qué día es hoy? Lunes Y esta gente Vamos a ver ¿Qué día es en el juego? No lo pones en ningún sitio, ¿no? O sea, según el juego Todos los miércoles y los domingos Esto es como el Animal Crossing Que los domingos vendían rábanos Pues los miércoles y los domingos La tienda es más barata Pero yo no puedo ver qué día es Hoy es lunes también Señores Acabo de escupir todos los nervios Me cago en la puta madre ¿Qué día es en el juego? Tranquilo, Juan Ni se guarda del spoiler ¿Qué spoiler? ¿Dónde estoy? No me imaginas Guardad Venga, guardadme un poquito más Que si no os rayáis Venga, ya está guardado No os preocupéis Vale, pues entonces Ni tienda de Drevig Ni nada ¿No? Vale, vamos a llamar a Otacon A ver si me puede decir algo Sí, hay una cuesta arriba ahí No es muy complicado Señores, por favor Es que quiero ver cosas de estas Que si no nos pasamos el juego Y no me entero En el 2, en el 1 Tú podías llamar a Otacon Con cierta arma en la mano Y te explicaba cosas del arma Te ponías a mirar un póster De una tía en pelota Y te hablaba de la tía en pelota ¿Sabes? En este juego no es así No es tan así en este juego Creo que Otacon ¿Cómo? No hace un paso Que se acaba el gameplay ¿Te imaginas? Joder, vaya escupitazo Estoy echando hoy ¿Te imaginas que subo esta cuesta Y hay otra cinemática De 25 minutos? Señora, a mí me da igual, ¿eh? Yo estoy aquí para disfrutar De la historia también Lo que pasa es que es por el meme y tal A mí me gusta Yo las cinemáticas me las trago De 3 en 3 Si hace falta, vaya Vámonos Aquí no, tira ya Visto Reládate un poco Tómate una tila Tómate Yo que eche Échate unos golden graham Con leche ¿Sabes? Ponte jazz En los cascos Reládate Bueno Le voy a meter una pata en el jarrón Oigo un bebé llorando Se han muerto aquí ¿Eh? Liada Pusiendo ¿Cinemática? ¿Cinemática? Un tanque Me la suda, ¿no? Vámonos Me la pela y me la suda Vaya Tranquilo, tranquilo No es mi guerra Esta no es mi guerra No participo en ella No es mi conflicto Esto no es mío Granada de humo Vale Les ayudo En esta parte Les puedes ayudar Y después es mejor De verdad Intento ayudarles Mato a los soldados Esto Por cierto He pillado antes Un arma muy tocha Que es Vamos a quitarnos el AK Y nos vamos a poner La MK M14BR Ah, y la desbloqueo Inhabilitar el sistema Y de este arma Sí Comprar Oh Shit Y ahora Yo esta MK14BR Si le doy aquí a armas Me la puedo Uy, uy, uy Esto me gusta ¿Eh? Esto me gusta Montaje de la boca Silenciador No está mal Un francotirado Con silenciador En este juego Está muy bien Me lo voy a comprar ¿Vale? Me voy a comprar Dos silenciadores De hecho Perfecto Y se lo monto Muy bien Ahora Montaje izquierda Una mira láser Eso está muy bien ¿No? Suena Ya se lo he metido Y montaje de la derecha Una luz Esto es importante Meterle luz a las armas No habrá zonas oscuras Supongo Vale, estamos bien Y ahora Me equipo el arma Bof Hostia, cuidado, ¿no? Vamos, chavales Uno Dos Pero menos letal Pero necesito un Mosin Para irnos letal Quita coña Y yo eres gilipollas Que no se ha quitado El subnormal, tío Vale, estamos bien Ahora me tumbo aquí ¿Por qué ahora El indicador de camuflaje Me sale azul? Tienen la MK2 Uy, uy, uy Una granada ahí entra, eh Una granada ahí entra, eh ¿No creéis Que una granada aquí entra? ¿O es demasiado Hijo de puta, tío? Es que el cuchillo aturdidor ¿Para qué coño lo quiero? Esto qué mierda es, tío Cuchillo de combate Con capacidad para paralizar Desarrollado por la CIA Para ser usado En operaciones especiales No lo quiero, ¿no? Yo creo que una granada Entra, ¿verdad? La tengo que desbloquear también Pero es muy barato Desbloquear cosas Vale, vamos Ok Atención A la mejor No ha sido triple Mira la de cositas Que hay por aquí Y una polla Va por culo ¿Vale? ¡Hostias! Estoy jugando bien Me matan Estallarines ¡Ah, que hay un tío aquí! Vale No debería matar tanto, ¿verdad? ¿Influye en algo que yo mate? Es que no sé si influye en algo, ¿eh? Porque es lo de... Uy, esto que es Un Javelin ¿Qué coño me estás contando? Estoy pillando todas las armas tochas No, en la puntuación final Lo que mola de este Metal Gear Es que no hay una manera correcta De afrontar las cosas Y se nota más que en los otros Donde se penaliza excesivamente Es no querer ser detectado Sí O sea Sí ¿Cómo interactúo con mi audiencia? ¡Qué locura! Vale, aquí hay una ración, ¿eh? No tengo más raciones Vale, me voy a meter la ración Yo creo esta Y pillo esta Vale Vámonos Voy bien entonces, ¿no? Dispara el tanque No, porque el tanque es de los míos Mira, este es de los míos Este es de los míos personal ¿Sabes? Estas gentes son mis amigos Las milicias son mis amigos Y los estadounidenses son mis enemigos Vale Lo que quiero es pillar canciones de la iPod, tío Para mí este juego consiste en pillar canciones de la iPod Vale, aquí hay munición Hostia, que hay peña ahí Túmbate, en Nike En Nike Túmbate Y ahora la M14BR Y atención a la ios Asómate En la puta boca Asómate cuando quieras En la puta boca Así se juega este juego ¿Qué te parece? Así se juega este videojuego, señores Quita Este arma es Dios Este arma es Jesucristo Hay dos tíos más El camuflaje te sale azul Porque estás pasando desapercibido para ambos equipos Grande, tío Grande, Saúl Dale a like Que te has suscrito con príname Y nada más que para decírmelo Gracias, hermano Vámonos Pues entonces me piro de aquí Si esta gente se está peleando Yo no tengo nada que ver Me voy Me piro No es mi guerra Not my war Vámonos Pero la M14BR Uy, uy, uy Qué guapa la física, ¿eh? 2008 Como se rompen los jarrón y todo, ¿no? Vámonos de aquí Let's go Cinemática Ya ves, estaba claro En cuanto te tiras de ahí, cinemática O no es cinemática y es pasar de nivel Por así ¿Por qué llevan eso? ¿Por qué llevan eso, tío? ¡Grande, Kun! Con la Raid Me ha raideado el Kun Agüero Jugando al Metal Gear Solid ¿Esto qué coño es, tío? No tiene sentido, ¿no? A lo mejor le gusta el Metal Gear Solid Al Kun Agüero No lo sé ¡Grande, Kun! Muchas gracias, tío Enorme Muchas gracias, tío De verdad Por el raideíto Dice que es un juego guapo Ah, sí Ah, le mola el Metal Gear Una simulación esto, ¿eh? Pero ¿por qué hasta los robots tienen un culazo? ¿Esto qué es? Esto será una pelea No tiene sentido, ¿eh? Uh, parece Octopus, ¿no? Uh, parece Octopus, ¿no? Pero se está controlando también N1 ¿Es psicomantis? ¿Ese no era psicomantis? Pero ¿y tú aquí en esta guerra ¿Cómo vas a ganar, hermano? Con los bichos estos volando El otro controlándote El otro estrujándote Esto que mierda es, tío ¿En qué momento puede ganar Tu esta guerra? ¿Cómo le gustan los japoneses? ¿Los culos? ¿Los pulpos? Y la Playboy Es psicomantis con dos niños chicos Ser ventajos con dos adults ¡Grimen esta guerra! ¡Grimen esta guerra! ¡Gritas los School of the komtiendo! ¡Grimen este bloqueo! Pero qué putos cojones Esto qué coño es Las marionetas Las dos que tiene al lado Parecen psicomantic, ¿no? Y pregunta seria ¿A ti por qué no te ves? ¿O a ti por qué no te matas? Míralo, míralo Está cagaísimo Ha pillado a todo el mundo Menos a ti Mucho que descubrí Muchas preguntas en este juego, ¿eh? Tengo todas las putas ganas De quedarme aquí hasta las 5 de la mañana Descubriéndola Start Vámonos Vale, pues a vender ¿No? Toda esta mierda que hay en el suelo Para mí Venga, a venderlo Vámonos Pilla cosa Mira, 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 mira Mira forrada, tú Viva la guerra, señores Que te calle Yo voy a pillar armas Hostia, la de dinero Que hay aquí, señores Es que esto es dinero, ¿eh? Pero a tope, además Yo pillo todo, ¿eh? Vale Otro acá aquí Perfecto Otro acá aquí Vale Esto se vende automático, ¿no? ¿O no? O sea, yo ahora voy a la tienda de Dreving Y estas armas que yo he pillado del suelo Ya están vendidas Por lo tanto Hostia, por lo tanto Tengo 61.000 pavos Tengo 61.000 pavos ¿Me puedo ya pillar? Tío, ¿merece la pena comprarme el Mosin O no merece la pena? Porque es que a lo mejor Me compro el Mosin Me gasto 60.000 euros En esta mierda Y me lo encuentro luego En un cajón ¿Sabes? Entonces, si voy a gastarme el dinero En este arma Cuando me la puedo encontrar Explorando en una habitación Pues entonces no me gasto el dinero Pero claro Entonces, ¿para qué coño Quiero el dinero? ¿Y por qué esta puta arma vale un millón? ¿Sabes? ¿Por qué la Tanegashima vale un puto millón de euros, tío? Esto tiene que ser la polla, ¿no? ¿El dinero está para gastarlo? Tienes razón, coño A tomar por culo Tengo un Mosin Tengo un puto Mosin Y me lo voy a equipar ahora mismo Me voy a quitar la M14BR quizá De hecho, voy a quitarle los accesorios que tiene Y yo, yo esto de los accesorios No tenía ni puta idea, ¿eh? Se lo quitamos Se lo quitamos Y aquí no tenemos nada Este arma me la voy a quitar A cambio de El Mosin Nagant Y el Mosin Me lo voy a... No me lo puedo personalizar No puedo personalizármelo No es personalizable ¡Uh! Esto es un clásico Esto es un clásico, señores No me jodas, vaya El puto Mosin hay que llevarlo Y con un silenciador Este arma puede ser la polla, ¿eh? ¿Le puedo meter silenciador al Mosin? ¿O no puedo? ¿Por qué se oye un niño llorando? ¿Porque están en guerra? Es para vivir, ¿no? El puto niño Vale, tengo el Mosin, ¿eh? Este arma tiene que ser buen... Uy, hay gente ahí delante Vale, este arma hará mucho ruido Porque no tengo nada Es el arma de Diem Sí, sí, lo sé, lo sé El 3 me lo he pasado aquí, ¿eh? Yo me he pasado aquí No todos los Metal Gear Pero estamos en ello casi todos Nos falta este como... El que cierra un poco la historia Y todo el rollo ¿Sabes lo que te digo? Eh... ¿Cómo se mete zoom? No ¿Al círculo? ¿A la X? Hostia, me van a ver Para Me ven, ¿eh? Me ven 100% Eh... Les tiro algo Les tiro una Playboy o algo Me van a ver No le mireis el culo, ¿eh? Hostia, puta Me hago el muerto Me hago el muerto ¿Qué hace, cabrón? Estamos arrodillados Ven Así comprueba tú Si un tío está muerto Metiéndole un patadón Pero eso que falta de respeto, ¿eh, tío? O sea, tú ves que ha dado en el suelo Y le metes un patadón Pero tú ¿Quién coño te crees que eres? ¿Más no? ¿Cidad? Esto qué mierda, ¿eh? Me ve muerto en el suelo Y me ve todo un patadón ¿Sabes? Es un muerto, vaya Hostia No No, 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 no ¿Qué hago? La estoy cagando ¿Cómo cambio de hombro? ¿Qué? 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 ¡Puta! ¡Calla! ¡Dios! Con el cerrojo Esto es guapo ¿Vale? ¡Master Key! Ah, no, es una parte personalizable Creo que es una llave ¿El eslogan del juego cuál es? No place to hide ¿Qué estoy haciendo yo? No hideándome Yo sigo el lore del juego Mira qué guapo El primero Tengo un 70% de estrés Hay que ver porno, ¿eh? Tengo mucho estrés, ¿eh? El estrés ¿En qué afecta? Vamos a ver porno Que tengo estrés Que se me quita el estrés Por favor No se me quita ¿Me está subiendo más? Claro, porque he visto esta revista Ya muchas veces ¿O qué? ¿Por qué no me baja el estrés? No lo entiendo No me como ronca ese Tú, qué barbaridad Parece mi padre Hermano Yo le voy a meter un tirazo Con el Nagant Nada más que porque Es la polla, ¿eh? Me encantaría ponerle un silenciador La verdad Porque esto va a llamar la atención Que te cagas Pero es la polla El... El... Cuando disparas y tal Dios, es que esto es satisfactorio, ¿no? Pregunta En este Metal Gear Pasa como los anteriores Que si le meto con algo tranquilizante Me dan su traje ¿O no? ¿Vale? De Metal Gear 2 Solid Snake Hemos conseguido una canción nueva Si yo pego en el Metal Gear Solid 3 Si tú en vez de hacerle daños a la salud Le hacías daños a la estamina Te daban como su camuflaje Y cosas así En este juego pasa también O voy full físico O sea, full daño No... Me cago en mi puta madre Vamos a equiparnos también Para ir full lore Metal Gear En vez de la Operator La MK2 Vale, que es tranquilizante Vale Just My Imagination Dice, mira Ahí tenemos un bug, ¿vale? Pero no pasa absolutamente nada En este Si duermes a los bosses Le puedes hacer fotos sexys Y no es coña Buena Buena, 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 buena Me he soltado algo, ¿eh? Se ve el dado tranquilizante Yo soy un friki de eso Se ve, se ve ¿Lo veis ahí? Se le ve ahí clavado Vale Seguimos ¿Dónde coño estoy? Otra Playboy Muy bien Solo hay un tipo de revista, ¿verdad? La Playboy No hay más, ¿no? ¿Dónde coño estoy yendo? Tallarines No veo nada, ¿eh? Hermano, no veo un cipote Vale Muy bien, bien, bien Me estoy colando, ¿eh? Me gusta este juego, ¿eh? Vamos a abrir cosas ¿Cuando se despiertan Se alertan? No, ¿verdad? Se despiertan y hacen Y ya está Y siguen para adelante, ¿no? Pero no piensan ¿Quién coño les ha dormido, verdad? Hostia puta ¿Qué me estás contando? Como me ha visto Estoy escuchando una voz ¿Es dentro del juego? Silenciador de la M4 ¿Cómo? Y yo la banda sonora Es la puta polla, ¿eh? Como en todo realmente Buenísima Buenísima Uy, un poquito de hierba, ¿eh? Metal Gear Solid 3 No, no has visto nada, ¿tú? ¿Qué has visto tú? Otro dormido A ver, es verdad Que es demasiado cheto Ir por ahí con la pistola Metiendo tiros, ¿verdad? Tómate la pastilla ¿Cuál? ¿La de la hernia? En el juego me refiero Más raciones Vamos a esconder a este tío Por si acaso, ¿vale? Qué alegría De que esté todo funcionando Bien, de verdad Qué alegría, tío ¿Hola? ¿No puedo meterlo aquí? ¿No lo puedo meter aquí? Granada Se mueve la hierba 2008, ¿eh? En esta parte El sigilo es más fácil Yo creo que en este juego Os vais a reír Me vais a poner copio Mi su puta madre Creo que en este juego El sigilo es un poquillo Más fácil Porque es más abierto todo ¿Sabes? No es tan pasillero Entonces todo es más abierto Y puedes esconderte en más sitio Es verdad que en algunos escenarios Cuando se están peleando Dos o tres grupos Es complicado esconderte ¿Sabes? Pero en general Tienes como más sitios Para agacharte Al ser un poco más abierto Al ser un poquito más abierto Levántate y andando Vale, bien, bien Están bien Están bien Están bien Vale, mira Por aquí podríamos haber venido Por ejemplo Esto parece la zona del 3 Donde el Shagohod Shadow 1 ¿Cómo era? Grossnigrad Se llamaba, ¿no? Cuando estaba guardado el Shagohod En el Metal Gear 3 ¿No era Grossnigrad? He pillado una compresa Hay un tío ahí arriba Ese va a ser un problema Ahí sí hay que matarlo, ¿eh? Bueno, ahí sí hay que dormirlo Bien Uy, esa puta gente ¿Dónde va? Cada boss tiene dos cinemáticas diferentes Dependiendo de si las matas O les bajas el psique ¿Ah, sí? ¿Y qué es mejor? ¿Bajarle la estamina A los enemigos, a los bosses O matarlos? ¿Qué preferís? Porque ya que nos lo vamos a pasar Una puta vez Pues Vamos a intentar hacer una run guapa, ¿no? Bajar el psique es mejor O sea Juego con la MK2 Juego con el Mossing Juego con las granadas Orníferas ¿No? Nadie Absolutamente nadie Just my imagination ¿Lo va a decir? Ahora apenas tengo estrés, ¿eh? Ahora estoy perfecto, ¿eh? Pero ya he buscado Ostras Dios ¿Cómo he fallado ese tiro? Dios mío Joder, cuánta puta gente Me duele la cadera, señores Me duele la hernia Debería comprarme Tío, nadie se extraña De que la gente esté durmiendo En plan, nadie dice ¿Por qué coño os quedáis dormidos, hijos de puta? ¿Esto que está ambientado un chip y una o qué? ¿Recargo? ¿Vale? ¿Cómo salgo de aquí? Hostia, es que no veo nada, ¿eh? Quítate los tallarines y ponte el solidai Mira, estoy rodeado de enemigos, ¿eh? Pero tú eres gilipollas o mongolo Dios mío de mi vida Lo he salvado en la última, ¿eh? Lo he salvado en la última, ¿eh? Vale, ¿me estoy dejando algo aquí importante? Vamos bien Vale, esa es la puerta Esto me recuerda a Grosnigrad, esta puerta Esta puerta seguramente sea cinemática Pero antes de irme a la cinemática Quiero lootearme esto, si puedo, ¿eh? El campamentillo este militar Rollo de Izeta me lo quiero lootear, ¿eh? Cállate con dien y mi dienomo ¿A ti te parece normal que ronca este tío? Vale, la compañía de los mercenarios Se llama Praying Mantis, ¿no? A ver ¿Ve? Ahí lo pone Praying Mantis Esa es la... Hostia, esto es rarísimo, tío Perfecto, es fácil esto, ¿no? Vale, debería guardar ahora o después Vamos a guardar ahora Que tampoco está nada Guardar, pum, nuevo guardado Perfecto Vámonos Se viene Está tan claro que aquí va a haber O cambio de escenario A lo mejor no hay cinemática Ahí solamente cambio de escenario, ¿eh? Cinemática Y yo, el MK2 no lo he usado todavía ¿Es importante usarlo? No lo uso apenas, ¿eh? No estaba sustitulado Pero han dicho que tienen problemas de conexión Y que lo mire Pero lo de los tacones está chetísimo Dame Desarrollame un traje así, cabrón Bueno, ya los hay, ¿no? En todos los Metal Gear Hay un traje de estos de camuflaje de... ¿Cómo se llama? Optic, ¿no? No, ¿cómo se llama el traje de los Metal Gear Que te hace invisible, coño? Que te lo dan al terminarte el juego siempre No me acuerdo el nombre, tío De camuflaje óptico, ¿no? Míralo Es ese, ¿no? Ese revólver O sea, Liquid Ocelot El E1 Coño, el micrófono Míralo Ha vuelto Escapó en el 2 De acuerdo ¿Y qué va a hacer? ¿Lo va a matar de ahí? ¿En verdad podría, no? ¿Un tirito? ¿Qué ha pasado? Ah, vale, coño, que quiero un bug Aquí me tardé un poquillo Pero ahora se quita ¿Y por qué eso te lo hacen En una llamada de Kodak En vez de hacértelo en la propia cinemática ¿Me entendéis? ¿Para qué en verdad así lo piensas? Hostia, los FPS, chaval Dios mío Imagínate esto en la Play 3, chaval Imagínate esto en la Play 3 Yo creo que te tenía que saltar Diferenciar y todo tu casa Activar o el que ¿Va a venir un bípedo de eso? Nos está controlando Venga, Johnny Tírate un peo Que lo veamos todos Claro, él no tiene nanomáquinas Y esa quién es ¿Qué hace? ¿Qué hace? Este tío ha desarrollado algo Para controlar soldados Ese es el del brazo del hermano Sí Y ahora es haciéndolos Mirando a él de lejos Racistas, hijos de puta Pero Snake ¿Cómo se puede resistir tanto, tío? Hostia, míralo Como que no ¿Cómo? ¿Cómo? Ese es el mismo Ocelot Que el del 3 Pensadlo No se parecen en nada realmente ¿Qué hace, no? Naomi Hija de puta ¿Qué hace? Naomi fue la que te inyectó El Fox Die en el 1, ¿no? ¿Qué? ¿Qué se ha pinchado? Esto entiendo que no tengo que entenderlo todavía, ¿no? No estoy en el momento de entender todas estas cosas, ¿no? O sea, estos son los malos del juego Básicamente Me voy a morir Me va a dar algo Madre como rasca, tío ¡Qué locura! Ajá Y ahora vienen las vacas No se van a poner Pero esa gente se está muriendo ¿Me va a salvar el que se caga encima? Claro, es que es el único que no tiene nanomáquinas Entonces a él no le afecta toda esta mierda ¿No? ¿Pero quién ha hecho un spoiler de Johnny, señores? Hostia, ¿esto qué coño es? ¿Vale? Bonus total Puntos driving actuales 19.000 ¿Lo he hecho bien o qué? Tiempo de juego 3 horas y media Continuaciones 1 Fases de alerta 10 No son tantas Muertes 51 De otra gente, no mía Objetos recuperados usados 9 No es que Vale Vale Y me han dado dinerito y no sé qué Objetos especiales no usados Está bien, ¿no? ¿O qué? Vale Y ahora puedo guardar ¿Hemos terminado el acto 1 ya? Coño, pues sí que es rápido, ¿no? El acto 1 en 3 horas Escúchame Es que no son tantos actos, ¿eh? Son 5 Mission briefing ¿Esto qué coño es? También puedes ver esta información Desde el menú principal Vale, entiendo que habrá pasado un tiempo Me habrán recogido allí Bueno, me ha recogido el Johnny Y tendremos que ir a por Liquid ¿Esto qué coño es? ¿Esto es lo de los huevos otra vez? 1 1 2 3 5 8 13 21 34 55 89 144 233 377 610 9 87 15 97 95 No entiendo qué es esto Los números, Mason Parece el inicio del 3 esto, ¿no? Son los huevos que yo me he cocinado, ¿te imaginas? Esta es Sani Esta es la hija de Olga, ¿no? Del 2 Sí, mira, ahí está Olga Esta es su hija Esta niña Espero poder pelear con ella o algo La niña cocinando Y yo, está con él Es un hijo de puta Que la niña tiene 12 años, tío Me vea como entra con unos huevos ahora, ¿eh? Está aquí En la barbilla En la barbilla Sí, hermano, esto es un bordeón Que es una niña, cabrón ¿No le gustan los huevos? ¿Qué es esto? Le voy a mostrar ayuda Vale Cambio el plano La niña está espiando, ¿eh? Ah, no, está haciendo huevos Dale al cuadrado ¿Pero no será mejor primero escuchar o no? Una pregunta, una pregunta Si yo, eh, uso aquí Triángulo y después cuadrado Puedes cambiar al MK2 Y si te chocas con algunos personajes Te dan como una careta para más adelante Pero puedo hacer eso mientras escucho Porque esto es lore del juego Quiero saber qué ha pasado Quiero saber qué dice Snake acerca de todo esto Lo que dice Otacon Entonces si me pongo con un muñequito A manejarlo por ahí Lo mismo no me entero de la historia ¿Sabéis lo que os digo? ¡Oh, mira! Me choco entonces Busca los objetos Vale, voy a intentar leer a la vez ¿Vale? Que no puedo ir Y una pila Naomi era ella Vale, sí Tengo que subir a la cocina ¿Qué cosa más rara es esta, no? No me jodas ¿Pero esto por qué es tan raro, tío? O sea, mientras me explican cosas Puedo manejar el robot Vale, otro huevo Coge los huevos, cabrón Con un cigarro, ¿vale? Ya ves El buen desayuno Me choco con la niña ¿Qué tengo aquí? ¿Para arriba? ¿Y cómo subo? Pero que son dos huevos, cabrón Tenemos que cuidar las calorías Pero el cigarro me lo meto Entre me he hecho espaldas, ¿eh? Hombre, claro, es que eres gilipollas, tío La niña te hace unos huevos con toda su ilusión Este tío es un gilipollas Ojo La han pillado La han capturado en Sudamérica ¿Qué coño? Pero yo no puedo hacer Pero yo no puedo hacer Ciencias de la mitad de la historia a la vez, señores ¿Cómo subo? Ojo Ojo, estoy importante Lo sé A la X Salta, salta La tecnología Me estoy rayando, ¿eh? La que se está O sea, que Naomi lo sacó en Liquid, de verdad Vale Ya he pillado la canción que hacía falta, ¿no? Ya me puedo ir, ¿no? Perfecto Si ya no hay más, ponemos esto en pantalla completa Meiling Ella está viva también Y ese tío quiere, ¿eh? Esta gente no es de la historia porque es importante Ahora me, me, ahora me ayuda Vale, es que yo no puedo estar a todo A un directo, a manejar un robot, a escucharte a él Vale, cuidado Vale Vale Pero alguien arregló para el escapar Sí, escucho que también añadieron eso en mi capaña Yo creo que es realmente Líquid Debería haber tomado a la presión a él mismo Y le obligó a hacer investigación en su asociación en South America La probabilidad es que la ubicación que nos dio a la base de Líquid Es el sitio de la base de la base de Líquid Pero no hay pruebas actuales Hay un granito entre un nuevo régimen Que fue preso de la presión de PMC Y un ejército rebelde Que formado por remanes de la antigua Vale ¿Puedo decir algo? Los rebeldes han contratado un pequeño escala Local PMC de su propio Para arreglar cosas Es el ejemplo de un mercado de economía El nuevo régimen todavía está en chambla Así que es realmente un gran momento uno de los PMC que está bajo control de Outer Heaven que está llamando los disparos podrías decir que es un lugar perfecto para el Liquid para hacerse descanso o que podría ser una caja es verdad pero incluso así el pay off haría bastante ayudarnos a nuestros esfuerzos ¿Puedes saber que Sonny ha traído la origen de la mail de Naomi? La adresa es falsa pero Sonny ha conseguido la información de su mensaje a través de sus proxias es basada en accesos de registro de tiempo y de transferencias de datos ¿Eso la ha hecho una niña? Aparentemente la mensaje originó de un servidor en América no diría exactamente 100% credible Colonel ¿Dónde está Meryl? Bueno, sé que se ha dejado el medioeste en busca de Liquid Estoy seguro que nuestro saco está con nosotros hasta ahora no podemos corregir esa línea muy cerca que deja a Naomi como nuestra única jugadora puedo hacerle caso a ella vamos a Sudamérica, ¿no? El Dorado como arrancaste El Dorado como arrancaste Pues está lejos Sudamérica, eh Bueno, perdón, que eso no se puede decir, ¿no? Ok Me gusta Me gusta Misión de infiltración Te va a comer a Flor, coño Misión de infiltración en solitario mi especialidad ¿Esa que es la mujer? Que tiene una criada, ¿o no? Que tiene una criada, ¿o no? Pero, ¿por qué fuma este tío? Este tío es gilipollas Deja de fumar, hermano Tú necesitas estar en forma y bien ¿Vale? Después de cada acto hay esto, ¿no? Cuando terminas un acto hay como eso Un Mission Briefing de esto Vale, me he conseguido una pila Paquete de pila para los objetos Span de la vida Porque lo he dicho tal andaluz Span de la vida de las pilas del MK2 Y del Sol y da ahí Perfecto Boktai 2 Theme De Boktai 2 Solar Boy Django Ni puta idea, guardamos ¿Vale? Perfecto Esa canción no sé cuál es, tío Vamos a Sudamérica Acto 2 Acto 2 Sol sólido No entiendo los nombres, tío ¿Qué significado tiene? El primero era sol líquido Ahora sol sólido ¿Por qué? ¿Y por qué sol? Lo descubriremos, supongo Míralo Hostia, esto parece como el tren, ¿no? ¿Como Snake Eater en una jungla y tal? ¿O qué? Me mola el ritmo, tío Porque... Porque sí ¿Colonel? 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 ¿Cuánto profundidad están involucrados en todo esto? Los Patriotos, ¿no? Los datos que obtuvimos de Arsenaal fue un montón de mierda 12 fundadores que todos fueron muertos por 100 años Dónde un descanso ¿Nos sabemos que existen hoy? Si el objetivo de este sistema de control de las pilas es para controlar ID se encaje con el plan de ellos perfectamente Seguir el control de los sistemas de ID y luego utilizarlos para manipular la economía y la información Eso es muy de los Patriots, ¿eh? Los Patriots, eso es el último premio Puedes decir que los Patriots son el diseño de la economía de la guerra Todo lo que se ha esperado hace 5 años Todo ha pasado Los Patriots intentan proteger su poder, sus propios intereses por controlar el flujo digital de la información Ahora, con los medios y la opinión global bajo control completo no incluso las UN pueden apoyarlos y ellos necesitan inscripciones contra ellos Exactamente Seguiría como si Liquid haya tomado la causa de Big Boss Una edad de guerra universal universal Un mundo donde mercenarios están libres de la dominación En un sentido que sea Big Boss ¿Por qué va tan lenta? La guerra de la fruta está brujando entre Liquid y los Patriots sobre quién va a sobrevivir Y no importa quién ganes el mundo no tiene futuro hasta que deshacemos Liquid y destruyemos el sistema nunca serán libres Señor Lo que llamamos paz es un equilibrio mantenido en cuenta por la economía de la guerra destruir el sistema significa romper la sociedad de información el fin de la civilización moderna Vale Hostia vaya historia enrevesada en verdad Big Boss de verdad es que quiero hablar perdonadme no puedo hablar Vale ¿Eso son robots? ¿Eso es? ¿Eso es? Vale Jesús Sálvalos Jesús tengo que hacer una cosa aquí ¿Verdad? Tengo que hacer una cosa en esta parte del juego ¿Verdad? ¿No? ¿Cómo que no? Eso, eso ¡Otra vez! ¡Pulpo! ¿Ese es el vamp? ¿Ese soy yo? ¡Pulpo! ¡Pulpo! ¡Que mierda! ¡Eh! ¡Pulpo! 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 ¡No está bien! ¡Pulpo! 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 Adiós No te olvides de este rato. Este es el rato del maldito que mató a tus comrades. Lo quieren volver en tu contra, claro. ¿En qué bailador estaba basado? ¿Os acordáis? Lo tengo en la punta de la lengua. ¿En quién coño estaba basado usted, tío? En Joaquín Cortés. En Joaquín Cortés. ¿Es el mismo actor de doblaje que en el Metal Gear Solid 2? Creo que sí, ¿verdad? ¿Qué cojones? Hostia, qué cosa marco. ¿Quién ha sido el chaval que me ha dicho al principio? No, este no es tan japonés. Este es más normalito. ¿Estás hablando, hermano? ¿Dónde vives? Qué cantidad de ketamina consumes al día, colega. Que esto no es japonés. Coño, pues como todos los Metal Gear, ¿no? Son japonesadas exageradas. Y yo me la fumo, sin problema. Pero, coño, es decir que esto es japonés. Vive en Japón, a lo mejor. Hombre, en el dor no muere. No. No es un juego de fantasía. Te juro, la próxima vez que aparece... No ahora, Otacon. Sí. Sé. Snake, según la imágenes satélite procuradas por Mei Ling, la ubicación donde Naomi está ocupada es hacia el norte. Estoy enviando la ubicación a tu mapa. ¿Mei Ling? ¿Qué es ella en estos días? Se está tomando la misura, aparentemente. ¿La misura? Esa es una batalla de batalla de War II. El contrato de museo en Hawaii expirió hace un tiempo. Yo escucho que ahora está siendo usado como un vaso de entrenamiento virtual. No es jodido. No para entrenamiento de entrenamiento virtual, por supuesto. Pero más para obtener a los salarios que usan a un vaso de seman en un vaso de analógico. O sea, lo escucho. Después del mes de Shadow Moses, Mei Ling se fue llevado a la pastura. Hmm. Incluso así. Haciendo un capitán a su edad. Es bastante impresionante. No. 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 ¿Por qué están felices, tío? ¿Por qué coño están felices? Vale, 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 importante ahora, señores, importante. Tengo que hacer una cosa que seguramente mucha gente diga, ¿por qué coño haces eso? Hay en este campamento unos prisioneros. Esos prisioneros son de la milicia, es decir, de la gente con la que nosotros colaboramos y tal. ¿Vale? Tengo que matarlos a todos. A todos los prisioneros que hay. Los tengo que matar. Porque si no crashea el emulador. Es una cosa rarísima. Pero si esos prisioneros por lo que sea se levantan crashea el emulador. ¿Vale? No lo digo yo. Esto es por la ciencia. ¿De acuerdo? Voy a guardar lo primero. Por si acaso guardamos justo antes. Y ahora ¿Veis esa gente que está ahí casurada? Los tengo que matar a todos. Mejor la MK14 yo creo, ¿verdad? Aquí va a ser mejor cambiarme el Nagant por la MK No, la MK14BR Ahí estamos. ¿Y ahora qué hago? Jesús, ¿así los mato? ¿Granadita o qué? Es que sería pa, pa. Son cuatro, ¿no? Vale, a la MK14 le voy a meter con la silenciada Vale, pero le voy a meter a la MK14 yo creo que un silenciador En el montaje de la boca Silenciador. Ahí estamos. Y una mira láser también por si acaso. ¿Vale? Mata y escóndete. No, que se levantan. Que se levantan. Que me crashea el emulador. Ya, ¿no? Me falta uno ¿Queda uno de verdad? Es que no veo quitarse Es que hay un cadáver encima Ahora sí Señor, estos son crímenes de guerra, ¿no? Remátalo más Está todo el mundo flipando Tú, ¿vale? Ahora es el momento de con esta distracción que hemos creado colarnos en la base ¡Ojo! Momento sigilo, ¿eh? Momento Metal Gear Uy, una Playboy ahí y munición ¡Qué guapa la música, tío! Porque parezco una sandía Vale, ¿y si desde aquí me los voy cargando o no me los cargo? Es que, claro aquí ya no estamos en una zona de guerra Entonces cualquier disparo que meta ¿Ese tío está vivo o muerto? Está muerto, ¿verdad? Este tío está muerto porque no sale barra de vida ni nada Vale, vámonos Se viene ¡Uh! ¡Oh, qué guapo! ¡Eso es nuevo! Loco, no veo un zipote por favor ponme modo ¿Vale? Dame un poquito de Playboy Ok Algo más por aquí Señores, ¿nos exploramos esto tranquilamente también? ¿No o qué? ¿Puede haber algo aquí importante? ¿Puedo salir por aquí? No ¿Y por ahí? No No me jodas que tengo que salir por la puerta Que nada más salir están todos los tíos fuera La iluminación está de puta madre Eh ¿No? ¿Qué va? No 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 ¿Qué va? ¿Qué va? Para nada. ¿Va a abrir la puerta? ¿Por qué me gustan tanto los juegos de Segelo y por qué soy tan malo, tío? No lo entiendo. Soy malo, eh, pero es que me gustan estos juegos, tío. Estos juegos de infiltrarse, de... Entrar y salir de un sitio sin que te pillen, me flipan, tío. ¿Qué tipo de música escuchar a Snake? Te lo digo. Te lo digo ahora mismo, hermano, mira. Snake, escucha. Esto. Perdón. Que temazo, ¿no? Vale. Hay que salir tumbado. ¿Qué tal? Quiero quitar la música porque es súper poco inmersiva, pero... Mierda. ¿Pero esta canción de qué es? Está guapísima. Vale, muy bien, ¿no? ¡Una cobaya! ¿Soy yo o no se ve un nabo? Me voy a poner la gafa de visión nocturna, ¿vale? Vale, vamos bien. Ok. Me mola esta parte, me recuerda más al 3, tío. Con hierbecita y cosas, ¿sabes? En vez de una zona así de guerra en Oriente Medio, que es un poco raro a lo mejor, ¿no? Pon la música, ¿no? Un momento, todavía no. Vale. Señores, aquí el meta es este, ¿verdad? Pistola tranquilizadora, ir pegando tiros en la cabeza a la peña y avanzar así, ¿no? Ponla. Un momento, por favor. Ponla. Me cago en Dios bendito, tío. Me cago en Dios bendito, vaya. El puto chat con el emote de la flauta y el otro bailando, tío. A ver si la quito, ¿qué pasa? Espera. Ok. Uy, hay un temazo ahí dentro. Ponla. Voy. ¡The Fury! ¡Hostia, del 3! ¡Eso está guapo! Esto es un temazo, hermano. Parece del de Westerner de juego este. ¿Qué hace mirando para arriba tú, pichón? ¡Ahora! ¡Ahógalo! ¡Ahógalo! ¡Tututururú! ¡Tututurú! ¡Tututururú! Ahí arriba hay algo. Algo importante. Lo quiero pillar. Señores, ¿qué es mejor? ¿Mata o no mata? ¡Ay, hijo de puta eres! Quiero subir aquí arriba, ¿eh? Por aquí se sube. Perfecto, pilla esto. ¡Cóctel molotov! Vale, ahí hay algo importante ahí dentro. Se ha acabado, señores. ¿Vale? A tomar por cruz la canción. Venga. ¡Hostia! No me jodas. No me toquen los huevos. Lo va a despertar, ¿verdad? No, ¿qué está pasando? Menudo cagadón de burro. Vale, va despertando allí de la izquierda. ¿Lo veis? Y ahora yo me asomo. Y lo vuelvo a dormir porque soy Jesucristo Superstar. Vámonos de aquí. ¿Estamos bien, no? Señores, ¿bien? ¿Me voy de este escenario ya o qué? Tío, ¿por qué roncan tanto? Me da esta angustia y todo. Tienen acnea del sueño de esa, ¿no? Vale, ¿puedo seguir por aquí? Es muy lineal el juego, ¿eh? Es muy de pasellitos y tal, en verdad. Vale, si yo me tumbo, me metizo y avanzo por aquí, ¿tendré algún problema? Uy, qué bien camufladito. Aquí sí que no me ven ni de coña, ¿eh? ¿Cómo consigo la máscara del Optocamo? ¿Me entendéis? Porque me habéis dicho que... A ver, la canción nueva es la de The Fury del Metal Gear Solid 3. Si queréis, la pongo. Es un temazo. Es cuando te peleas con él, ¿no? Mira, canciones, mira, música, canciones. The Fury se llama, ¿no? Esta. Esto es de la pelea contra The Fury en el 3. Tú juega tranquilo, vale. Espérate que me van a ver, ¿eh? Camúflate. Ah, ¿ya está camuflado? Pero si estás de blanco, cabrón. Qué guapo, ¿eh? Y el tío ahí... Disparándote porque el tío quería ir al espacio, no sé qué, pues ya os acordáis de la fumada de quién era The Fury. Ha vuelto a ver al dormío. Me cago en sus putos... Nadie, nadie. Hostia, yo me tengo que... Hermano, la he salvado por poco, ¿eh? Vámonos de aquí. Precaución. Vámonos. Estamos, ¿eh? Vale. Voy bien por aquí, ¿no? Señores, qué alegría que vaya todo tan bien todo el rato, ¿verdad? No se está graseando ni nada, tío. Es increíble. Vaya trabajado del Jisoo y del Fali. Menudo máquina, le cobo los huevos. Al de arriba, tirito en la cabeza. Mira. Pon. Señores, ¿queréis que vaya así? Con la pistola y tal. O me la juego un poco más y nos acercamos, intentamos interrogar. Bueno, interrogar no se puede. Pero es que así en realidad es muy fácil. Bueno, muy fácil tampoco. Pero así es verdad que es más facilito. ¿Sabes? El ir desde lejos pegando tiritos con la tranquilizadora y tal. Oye, hay como pequeños bugs gráficos, ¿veis? Con la iluminación y cositas, ¿no? Pero bueno, tampoco pasa nada, yo creo, ¿no? Si solo pasa aquí, me la pela, la verdad. Como se ve el juego y tal, no importa, yo creo. ¿Vale? Vale, entiendo que es por aquí, ¿no? Lo que pasa es que hay peña arriba, ¿verdad? ¡Ah! Nadie. ¿Viene? No, hijo de puta. ¡Me cago! ¡Ocultate! ¡Qué cagada, ¿verdad? ¡Qué cagada, ¿qué hago? ¿Y si me escondo aquí? Pero es que claro, me están viendo. Parezco gilipollas. ¡Eh, me han perdido! ¡Que se están peleando con otro! ¡Oh, de puta madre! ¿Con quién se disparan? Con los enemigos suyos, ¿no? Es el momento, ¿eh? Es el momento de aprovechar la distracción y pirarnos, ¿eh? Es el momento. Este juego va de eso. No place to hide. Señor de Coray, ¿me puedo pedir cena? ¿Las 12? ¡Me cago en mis muertos! Tengo mucho estrés. En el juego, digo. Pero, ¿cómo son ya las 12 de la noche? ¿Estamos bien? En Madrid puedes tranqui. ¿En serio? Joder, una cosa buena que tiene Madrid. La madre que me parió. ¿Y cómo subo aquí? ¡Ah! ¿Llevo 7 horas ya en directo? Hostia puta, se me vamos a volar, ¿eh? Dejadme con el... ¡Ah! ¡Noventa por ciento de camuflaje, eh! ¡Noventa por ciento aquí, eh! Se sube por allí, ¿verdad? Joder con él. Este tío está muerto. Corre, vámonos de aquí. Que bien hemos aprovechado la confusión, no tiene sentido. ¡Qué locura! ¡Oh! ¡Qué locura! Sube, gilipollas. ¡Qué locura! Nos vamos de aquí, ¿eh? Pero ponte el solidai. Sin solidai. Yo juego a lo difícil. Hemos escapado, ¿no? ¿Cigarrito? Cigarrito, que estoy estresado. Uy, cómo te baja el estrés. ¡Qué maravilla! Señores, no estoy haciendo apología, ¿vale? Yo no fumo. Odio el tabaco. Dando otro mal ejemplo aquí. ¡Qué maravilla los cigarritos, señores! ¿Te bajan el estrés? ¡Uf! Es una locura. ¡Uh! ¡Una psicóloga! Y me lo dice ahora con el cigarro en la mano, en la boca. ¡Hostia! ¡Estará la novia de Raiden! ¿No? ¿No? No volverá a ser esto una simulación, ¿verdad? Y son estos dos inteligencias artificiales. Jack and Raiden. ¡Vamos a aumentar, ¿sabes? ¡Vamos a aumentar, ¿sabes? Yo también puedo ofrecer consejos sobre psicología de la psicología de la psicología de una perspectiva de asesoramiento. ¡Ajá! ¡Contáctame de cualquier momento! ¡Va a estar aquí, aquí, en casa con Roy! Pero estoy en un circuito diferente. La frecuencia es 147.79. ¡Un momento! Su consejo tendrá un efecto positivo en tu género de psicología. ¿Es la novia de Campbell? ¡No! ¡No, no, me voy a rayar! Me voy a rayar. ¡Mind! ¡Some things haven't changed with time! ¡When your psych is running low, ask her for advice! ¡It'll help keep you in peak condition and focused on the mission! ¡Cuando me bajen así que le llamo a ella! ¡Y me la recupera a ella! ¡Well, yes! ¡Then the woman you married! ¡The one that Meryl was talking about! ¡Claro! ¡Is Rosemary! ¡Yes! ¡Didn't I tell you before! ¡Sí! ¡Qué hijo de puta! ¡From Foxhound! ¡Codename Ryden! ¡Ryden! ¡No recuerdo que él se involucra a Rose! ¡Oh! ¡Horremos todo el trato de ella! ¡Qué hijo de puta! ¡Jack está desaparecido! ¡Yo trabajaba con el hombre! ¡Era salvó a Sonny de los Patriots! ¡Era desapareció pronto después de eso! ¡O sea, se lia con la novia! ¡¿Qué hijo de puta?! ¡¿Qué hijo de puta?! ¡O sea, se lia con la novia! ¡O sea, se lia con la novia! ¡Oh, sí! ¡Era una novia! ¡O sea, se lia con la novia! O sea, este tío es un viejo que le saca 30 años a esta tía. No será esto una simulación como el segundo, ¿verdad? No me toquéis los cojones. Vale, la llamo a ella. Ok, perfecto. Si por lo que sea me baja la psique, mira el estrés, me está bajando pero que estoy fumando. ¿Me da un cigarro? Me duele la espalda. Vale. ¿Por qué me baja la vida y me sube a la velo, veis? ¿Qué sentido tiene? Ah, no, ya no me sube. Hostia, te quita mucha vida fumar, ¿eh? Vale. Ya se me ha quitado el estrés. Prácticamente. Prácticamente. Ya debería dejar de fumar y ahora debería curarme, aunque me curo paulatinamente. Mira, se me sube. Ah, no, ya no me sube la vida. ¿Y por qué hay tantas cobayas? Mira. Hijo, hay mucho animal. Está guapo, ¿no? Como en el 3. ¿Puedes cazar aquí? No, no. Vale, la pistola vamos a recargarla, ¿vale? Ahí está. Esta pistolita recargada. Luego la M4 la tenemos lista. Todas las armas las tenemos listas, yo creo. Vámonos. Me tomo unos tallarines para recuperar vida un poquillo, supongo. La cena, pero vamos a ver. De verdad puedo... ¿Estos son buenos o malos? ¿Estos son buenos o son malos? A ver, un momento. Estos son rebeldes. ¿Los rebeldes están conmigo? Qué guapos los soniditos de la jungla, ¿no? Ayuno alternativo, no pasa nada. ¿Eso no se dice ayuno intermitente? No alternativo. ¿Sabéis lo que he comido en todo el día? Me he levantado, me he tomado un café. Me he hecho un poco de pasta. Un poco, muy poco. Me he hecho una hamburguesita de espinaca a la plancha. No me he comido apenas la pasta, no me he comido apenas la hamburguesa. Me he comido luego un yogur y un plátano. Y antes de empezar, directo un sándwich. Eso es lo que he comido en todo el día. Vale, ¿los rebeldes están conmigo? Es que a lo mejor no están conmigo. Tampoco quiero que me jodan, ¿sabes? Y la manzana, es verdad. Hostia puta. Nadie. Vaya doble. Vale. Como roncan los hijos de puta. ¿Vamos bien? Un momento, pero esta gente se van a pelear con los rebeldes, ¿no? O sea, que ¿para qué los duermo? Podría haber generado un conflicto aquí. Madre mía, pero que intento, ¿no? ¡Qué locura! Parece un mapa del 3, sí, sí. A mí me parece un mapa del Metal Gear 3. A ver. Obviamente salvando las distancias. Uy, se está liando. Se está liando. Un momento. Lo de la cena. Me da miedo tabular. Tabulo, ¿eh? Que no me crasheé el PC. Vale, no me ha crasheado. Lo de la cena. Justit, os referís, ¿no? O sea, ¿yo puedo pedir algo ahora? ¿De verdad hay algo ahora para pedir? Ah, pues sí. Coño, pues... Pero esto qué coño, ¿eh? Pero si es súper tarde, ¿no? Pero si es súper tarde. Hostia, pues sí que hay cosas para pedir, ¿eh? Claro, pero todo pone aquí... Las estrellas de todo son como muy bajas, ¿no? Como que todo es muy... ¿Y qué me pido, tío? Hostia, pero todo tiene una puntuación bajísima. Entiendo que la gente se queja, ¿o qué? Pero a ver, coño, es que es muy tarde. Quiero decir... Los ordeno por valoración. Hostia puta, pero no sé. El McDonald's no falla y está abierto. McDonald's, tío. McDonald's no, ¿no? McDonald's... Si lo puedo evitar, prefiero evitarlo. ¿Sabes lo que te digo? Pero ya, un momento. ¿Dónde tengo yo el móvil? Esa es la pregunta. Porque me gustaría pedir mejor con el móvil que con esto. Pero es que no sé dónde me he dejado el móvil, tío. Me lo he tenido que dejar en... O en el cuarto o en el salón. Ah, mira, aquí está... ¿Cómo está? ¿Qué es lo que es? Sí, ¿no? ¿Te imaginas? Todo loco de la puta cabeza, ¿no? Eh... Un fan móvil. Un baño. Aquí. Tenía el móvil en la cama. Vale. Tenía el móvil en la cama. Vale. Eh... Voy a mirar. Vamos a mirar rápidamente. A ver aquí qué hay. Pídete un Taco Bell. Pero, ¿y yo? Si puedo pedir algo medio de centillo, me pido algo medio de centillo. ¿Vale? Lo vamos a intentar. A ver qué hay. También os digo, son las doce y media de la noche. O sea, es tarde, coño. Pero ¿a quién en Madrid puedes pedir hasta ahora? Madre mía. Ah, sí, McDonald's. Claro, McDonald's lo primero que te sale. Eh... Poké. También hay. Sushi. Pero si hay de todo. Burritos. Pero esto, ¿qué coño es? Dios mío de mi vida. Pero esto, no sé. Pero esto es malísimo para salud, ¿no? Me refiero. Subway. Taberna peruana. Tío, pues sí que hay cosas, ¿eh? Pero si hay de todo. Esto es una locura, tío. En Málaga tú a las doce y media. No... No te puedes pedir absolutamente nada. ¿Sabes? Pero nada de nada. Está todo cerrado. Eh... No te dejan. O sea, no reparten a esta hora. No reparten. Entiendo que en Madrid, pues, la gente está más... Más jodida para eso. Más trabajando, más. Hay más gente, no sé qué, ¿no? En plan... Que el otro día que un repartidor de Amazon trajo un paquete a las diez y media de la noche. Es como, pero a esta hora, Dios mío, qué tarde. ¿Sabes? Vivo en Madrid y pensaba que era normal poder pedir cuando quisiera. Yo creo que todos los que vivís fuera de ciudades grandes, ¿no? Los que vivís en un pueblo, los que vivís en una ciudad así tal, es muy raro que tú a las doce y media de la noche te puedas pedir algo a domicilio. ¿No? A lo mejor soy yo que estoy exagerando, pero no es muy, muy raro que a las doce y media... Desde las once y media para antes ya es tarde para pedir. Y a partir de las doce no hay nada abierto para repartir. No existe, vaya. O sea, no... Como tú a las doce te quieras pedir algo, no, no. Hazte algo en tu casa porque no hay nada. ¿Sabes? Eh... ¿Qué hago, tío? Tiramos de McDonald's. Yo creo que no me he comido un McDonald's en directo en mi vida, ¿verdad? Creo que nunca en mi vida he pedido yo... Cuando he cenado y tal, creo que en mi puta vida he sido un McDonald's. Nunca en mi vida. A ver, hace mucho que no como McDonald's, en verdad. Por un día tampoco pasa nada. ¿No? Es que de lo que veo aquí es lo único que por lo menos como que medio conozco. ¿Sabes lo que te digo? A lo mejor hay opciones medio decente o qué. A ver. Una de... A mí me gusta el pollo. A mí me gusta el pollo. Hoy es un día especial, sí. Hoy es un día especial. Eh... Diez alitas. No, coño. Yo no quiero eso. MacMenu American Style. No, ¿esto qué coño es? A mí me gustaba el... El... ¿Cómo se llama? Uno de pollo. Había uno de pollo que era... CBO, CBO. Eso, CBO. Ese me gusta a mí. ¿Hay CBO? Entiendo que sí, ¿no? Eh... MacMenu CBO. Esto, esto. Menú mediano, menú grande. Menú grande vale un euro más. Grande es muy grande, ¿o qué? Pídete una Signature que no es tan mal. Hermano, me siento mal pidiéndome McDonald's en directo, ¿sabes? No sé por qué. Es una tontería, en realidad. Porque luego me bebo una cerveza, quiero decir. Pero como que... No sé. Pero vaya que... Es que no hay otra cosa. Eh... Menú grande es muy grande. Grande es la bebida y las patatas. Solo cambia la bebida y las patatas. Bueno, por un euro. Eh... También te digo, es que no he comido nada en todo el puto día. Complemento. Gazpacho. No. Patatas fritas. No. Patatas del... Bueno, patatas fritas sí. Yo creo que McShaker, fries, queso. No sé qué es eso. Patatas fritas. Bebida. Gazpacho. Hay gazpacho para todo, hermano. Acuario cero. Y un acuario, ¿verdad? Entra. Me gusta el acuario. El acuario está bueno. Complemento. McFlurry o... Uff... Hijos de puta. Dios mío, hace que no me como un McFlurry ni me acuerdo. Hay que ser fuerte. Hay que aguantar la tentación. Eh... Hermano, hace que no me como un McFlurry. Acuario tiene diarrea como el Johnny y yo un McFlurry o qué. Es que en verdad, un día, un día es un día. Un día, ¿vale? Si yo por lo que sea, la semana que viene vuelvo a hacer la misma, me tenéis que frenar. O sea, ya me freno yo mismo. Pero si no, vosotros en plan, te estás colando, ¿sabes? Que yo estoy haciendo deporte, comiendo bien y tal. No pasa nada por un día. Pero es un McFlurry cada siete meses. ¿Vale? ¿McFlurry de qué? ¿De qué me lo pido? A ver, ¿qué McFlurry hay? Joder, hermano, de verdad. Qué barbaridad. Si me viene a mi madre, tío. No coma guarrada, niño, McFlurry. De Oreo con chocolate, de Oreo con chocolate blanco, de KitKat con chocolate, de M&M's. Yo quiero el clásico de M&M's con chocolate, pero ya no existe ese McFlurry. Hermano, que no soy tan viejo. En el McDonald's había McFlurry de M&M's con chocolate de toda la vida y te ponían a tope de M&M's y estaba todo bueno. ¿Sabes? Oreo chocolate blanco. ¿Sí? Oreo chocolate blanco. Vale. 3,65. Han subido el precio, ¿verdad? No valía tanto un McFlurry antes, ¿no? O sí. 3,65 un McFlurry. Antes era más barato, ¿no? Un McFlurry, tío. La inflación. Sí, sobre todo aquí, ¿sabes? O será que en Madrid, ¿no? ¿Quitar ingredientes? No, no, no. Meter ingredientes. Métele extra de Oreo. Hombre, no me joda que le vaya a poner tres de estos Oreos seguros. Vale. Ya está. El menú y el de estos. Yo no quiero más, vamos. Yo con esto... Eh, McPop de Nocilla. Esto que no, que no, que no quiero. Vale. Ok. La propina no sé qué. Vale, perfecto. Le ponemos aquí y ahora confirmar. Vale. Hostia, te puedes pedir, señores, pero en Madrid tú te puedes tirar la mala vida muy fácil, ¿verdad? Que tú a las 12 y media de la noche te puedas pedir un McDonald's, esto es un peligro para la sociedad, ¿me entendéis? Esto es un peligro para la sociedad. Así estoy. Uy, pero es que es verdad, o sea, házeme caso, que es chungo. O sea, es muy cómodo, muy rápido, ¿no? Y te hincha, come mierda, en verdad. Tenemos probos de McDonald's la semana que viene. Estoy mal. Vale, lo he pedido y me lo han confirmado, ¿no? Yo supongo que sí, ¿no? Hostia, me parece que no, ¿eh? O por lo menos no me carga. Pero que ahora no tienen los repartidores, totalmente. Totalmente, tío. Y yo estoy diciéndolo y pidiendo, ¿no? Pero escúchame. Me va a llegar el pedido a la una de la mañana. O sea, en 20 minutillos. No, en... Sí, en 20 minutos me llega, pone aquí. Pero escúchame, vaya horario, ¿no? Todo enchepado, ¿eh, o no? Vale, pues nada, señores. Hoy es un día muy concreto y muy especial. No pasa nada, ¿vale? Primer y último día que se pide aquí más donas, ¿eh? El resto es manzana, plátano y sopa de pollo con arroz. ¿De acuerdo? Primer y último día que se pide aquí más donas. Vámonos. Se están peleando estas gentes. Vamos para adelante. Vale. Let's go. Hay que aprovechar el conflicto. Compañía de un jugador del fútbol, ¿no? Vale. Cuando el camuflaje sale azul es que a mí no me van a atacar, ¿verdad? O sí. Cuando el camuflaje sale con la mierda hasta azul es que se están peleando dos y yo no tengo nada que ver en ese conflicto, ¿verdad? Me voy. Joder, con Sudamérica, de verdad. ¿Vale? ¿Quién me llama? ¿Quién me llama? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Me está llamando Garganta Profunda otra vez? ¿Qué está pasando? ¿Eres Jack? ¿Es Raiden? No entiendo. No escucho nada. ¿Por qué no escucho nada? Estoy entubando. Vale. Vamos a intentar no escuchar. O sea, lo leemos y ya está, ¿vale? A ver si cuando termine la llamada vuelve el sonido. No vuelve el sonido. Ah, sí que ha vuelto. ¿Qué cojones? Bueno, no pasa nada, ¿no? No nos rayamos. Voy a guardar. Por si acaso. O sea, entiendo que esta llamada concreta se ha bugueado y ya está. Puede tardar en un momento y no pasa nada, ¿no? Digo yo. Búscalo en YouTube. Cabrón, se puede leer, ¿no? Búscalo en YouTube, ¿eh? O sea, llama a alguien para probar. Vale. Llamo a... Rosemary. ¿Va bien? Y para apuntar y cosas así. Vale. Somos 35.000 suscriptores otra vez. Muchísimas gracias a todos, de corazón, de verdad. Esta era la de los pechos locos, ¿no? Tu mente es cada vez más importante. Hey, no me dejo mi estado mental afecta mi eficiencia de combate. Puedes pensar eso, Snake, pero la verdad es que... No eres tan joven como tú antes de ser. Hmm. Podría haberme llorado. Es tu psico que te mantiene vivo dentro. Vale. Entonces, debes hacerlo seriamente. Tienes un vistazo a tu psico. Vale, vale. Estoy picado, ¿eh? Por la cara. 35.000 suscriptores se quedan dos maflores y a 3 euros. Oh, Dios mío de mi vida, tío. Señores, de verdad, ojalá a todos los que estáis aquí algún día os vaya tan bien, tan bien, ¿vale? Y os daréis cuenta de que si tú te has criado de una forma, es muy difícil cambiarlo, tío. De verdad. Es muy difícil, tío. En serio. Es muy complicado. Te sales solo, hermano. Te sales solo. Por mucho que tú ganes mucho dinero, da igual, tío. Si el maflore vale 4 euros, me cago en tu puta madre. ¿Cómo que 4 euros, tío? Si antes valía 2 y medio. Como que 4, cabrones. No, ¿sabes? No está bien. Hay cosas que no están bien, tío. Yo siempre lo digo. El que nace tieso, muere tieso. Y punto pelota, tío. Y yo contento de que las cosas me vayan bien. Pero no me puede vender un maflore de 4 euros. O sea, no tiene sentido, tío. Pero que no es nada malo. Vale. Yo aprovecho el bug. Aprovecho que se disparan. Me escuendo aquí. No ve, no ve, no ve. Es mover. Vale. Los rebeldes son mis amigos. Uy, uy, uy. Uy, uy, uy. Hay un franco tirador, ¿eh? Me lo voy a cargar con el MKB de rello. Uy, el G3. Qué guapo. Esto es del Call of Duty 4. Fusil de asalto. Ok, lo podemos vender. Uy, el SVD. 99 de camuflaje. No me jodas, tío. Si consigues 100, entiendo que te dan un logro o algo, ¿no? Pero que se está liando aquí, Dios mío. Vale. ¿Les ayudo? Me están dando a mí. Vale. Dime. Rebelde. Vale, los rebeldes están conmigo. Perfecto. Vale, el de la torreta se está cargando a todo el mundo. Me lo voy a cargar, ¿verdad? Se viene. Aim. Una. Dos. Tres. Cuatro. Lo hemos hecho. Hay que ir arriba, parece, ¿eh? He fallado mucho. Muerto. Estamos, estamos, estamos. Vamos. De puta madre, ¿no? Si les ayudas te lo agradecen y si les ofreces reacciones fuera del combate te pueden dar canciones. Lo sé, lo sé. Lo sé. Me estoy sacando la polla, que me den una canción, ¿no? Sí, 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 lo sé. Lo sé, lo sé. Pero cuánta gente aquí, Dios mío. No tienen refuerzos. Me coméis el pito, ¿eh? Vale, nos ponemos contra la pared. 55% de camufladas es solo. Bueno, está bien, vamos. Full sigilo. Es que, un momento, este juego no es tan de sigilo, ¿verdad? ¿O soy yo que estoy haciéndolo muy mal? Este juego no es tan de sigilo como paso por ahí en medio sin que me pillen, ¿no? Uy. Vale. Cinemática parece. O cambio de escenario. Sí que lo es. Pues seré yo entonces, tío. ¿Vale? Hostia, el puto traje. Estos penosos, tío. Queda todo feo así. Tenemos que buscar a Naomi, que es la tía que estaba en el 1 y en el 2, no en el 1. Que es la que te inyecta el Fox Die. Porque está trabajando con Liquid porque lo ha obligado. Pero en verdad, buena gente. Y nos podrá ayudar a derrotar a Liquid. Y que por fin se acabe la amenaza de los Patriots, de Liquid, de la gente con control mental. Me ha quitado un cigarro al mono. Me cago en tu puta madre. Dame el cigarro. Dame el pity. Pégale un tiro. Está fumando un mono. Esto es la polla. Este tiene que ser muy importante, tío. El mono con el cigarro, tío. Dame el cigarro, anda. Hijo de puta. Cómo se nota que tú no compras paquetes, ¿eh? Y se lo enciende. Este tío es un yonki. Ay, se lo guarda. Del suelo, ¿eh? Todo lleno de tierra. Se la pela. Tiene carzoncillo. ¿Sí? Fuera, coña. Espero que el monito no se muera. Se lo puede cargar a Kojima pa' joderme, ¿sabes? Espero que no muera el mono. Las B&B's are here. Las B&B's are about to get hairy. Las B&B's. ¿Has never heard of them? They're Beauty and the Beast. Together they're called the B&B Corps. Their squad have enhanced female soldiers. Belong to the PMC's. ¿Qué? En el tiempo, there's a mess that needs cleaning up. They're on the scene, leading the elites. Las Valkyrias. Eso era una mujer. Todo perdido. La mitad de este chat. Eso es, eh. A ver. Ever since you showed up in the Middle East, the B&B Corps has got orders to kill. Their number one priority is to eliminate some guy on sight. Ese hombre soy yo. Ese hombre soy yo. Ese hombre soy yo. Un momento, un momento, un momento Un momento, un momento Este tío no querrá que yo le haga fotos a las tías cuando me las cargue, ¿verdad? Muy bonito, pero como... Es un detalle chulo que en las cinemáticas tengas el camuflaje que tenías jugando Un momento, un momento, un momento Pero, dentro de ese camuflaje, hay algo que se vive Un corazón frágil, deslizado Sin un camuflaje para protegerlo, es como un huevo Vamos a tener cuatro peleas mínimas de bosses contra esas tías, ¿verdad? Porque si esas tías se creen que matándome a mí van a volver a su vida normal y corriente Pues yo me las voy a cargar Vale Raging Raven Ajá Que anda a cuatro patas Vale Lo había Están hablando de Psycho Mantis, ¿no? El primer juego, vaya Hostia Es que tío, es fan service todo el rato Y ellos tienen que en sus ojos Tres Ch... Me odio que estar en tus manos Drebben Pensé que nadie debería ser capaz de hacer un sistema ¿Estás con los Patriots? No, señor No, aint no la'le lular I mean... I'm no parocto Mmh На... P Swed 포 So очерvez lo que significa que estás pronta, ¿verdad? The nano-machines tengo en mí Y 차 Mumbai Noctory range de selonadas para mí Que puta paranoia Hombre, supongo que sí Como que ya no lo son Ah, que son como leyes Y no son seres humanos Eso es el final del 2 Claro, eran humanos, ¿no? Pero es una inteligencia artificial Vale, no responda ahí Vale, vale, vale Esto es importante, ¿eh? O sea, el legado de los filósofos Ahí sí que eran humanos, ¿verdad? Sí, vale Sí, ni puta idea Y ahora la gente se va a borrar, claro Coño, Ima era un visionario, ¿eh? Uh-huh Uh-huh No, no eres solo eso Este sabe más Este trabaja con alguien De alguna forma yo le intereso Porque si no, ¿por qué coño me sigue? Está todo el día siguiéndome Todo el día proponiéndome cosas De venderme armas Este tío sabe algo, hermano Es más de lo que parece ¿Te imaginas que es Octopus? Porque Octopus se supone Que se puede disfrazar de cualquiera, ¿no? ¿Qué hace? Ah, mira, el mono es buena gente ¿Qué quiere? Ah, que quiere el cigarro Esto es la polla ¡Qué puto yonki el mono, tío! ¡Qué puto yonki el mono, tío! Pidiendo tabaco Dice siempre eso, ¿no? Porque los filósofos eran humanos Y los patriotras vinieron después De los acontecimientos del 3 Los patriots actuales No se sabe quiénes son Sí, pero Big Boss Major Zero Y no sé quién más Formaron los patriots, ¿no? Big Boss no lo sé Sí, Big Boss era parte de los patriots Que son los filósofos, ¿no? Los más poderosos del mundo Pero luego él se fue de los patriots, ¿no? Y Major Zero sí que se quedó, ¿verdad? Vaya friki Tu puta madre ¿Y qué haces aquí, hermano? ¡Vale! ¡Perfecto! Hermano Mi chave se parece un puto recreo, tío Entra uno a decirme friki, ¿no? Sobre Big Boss Just wait Sí, sí, o sea De Big Boss habrá muchas cosas Quiero entrar a esta casa Tiene que haber una canción Seguro para la hipo ¿Olé? ¿Canción de la hipo? No Junto con Ocelot Para Medic y toda esta gente Y crearon los clones de Big Boss Ahí está Les enfán terribles, ¿no? Las copias Uy, hice cuatro, ¿eh? Uy, señores No pillo demasiadas armas Como en todos los Metal Gear Y no uso prácticamente ninguna Vale, tengo una pistola Voy a esperar a que este tío Se dé la vuelta, ¿verdad? Hay un tío aquí delante Y espero que se dé la vuelta No se la va a dar Tengo muy poca psique Mucho estrés Y muy poca vida ¿Qué me está pasando? Me he vuelto autónomo Vale Me van a pillar Pero claramente ¿Dónde está el tío? Vale Hay algo más aquí interesante Parece que no, ¿no? Parece que no Te imagino que te puedo hacer Una paja como mecánica, tío Imaginaoslo Si tienes mucho estrés y tal No es broma Hay un botón Para masturbarte ¡Me cago en tus muertos! ¡Me voy! ¿Por qué 45 solo? No tiro una granada 55 solo, ¿por qué? Que me maten Entiendo, ¿no? Que me maten Así no se juegan Meta la guía Corriendo para adelante, ¿no? Hostia, Isabel Matadme, matadme Matadme, matadme Si no, me mato yo Me suicido con vosotros Segunda muerte Estamos bien, ¿eh? Segunda muerte Pero no quería seguir así Porque yo creo que ahí Tenía que morir, tío Oye, por cierto Si llega esto Uy, uy, uy Es la hora, ¿eh? Hostia, queda un minuto Justo, hermano Es aquí el señor, ¿eh? ¿Vale? Vamos a seguir por aquí entonces Están hablando en francés Hermano, es que vaya culo, tío Mierda Buena doble Vámonos Lo del culo está mal, ¿eh? Lo digo muy en serio O sea No No Es mucho culo No es necesario, tío Es muy japonés, ¿no? El tema de cualquier personaje Pues sexualizarlo ¿Sabes? Siempre Y, tío Ponerle ese pedazo de culo Es que te desconcentra O sea Es que mira Mira qué culo Es que mira eso Mira eso Es que no tienes Es que pa' qué Es que pa' qué Pa' qué No es necesario hacerlo tan marcado Es que es exagerado Te diría que hasta te saca un poco De la inmersión del juego, ¿no? Que este tío tenga ese culazo ¿Vale? Prisión Vámonos Guardo después de cada área, ¿verdad? Jesús o Fali Esto lo confirmamos, ¿no? Vale ¡Es Raiden! ¿Dónde estás ahora? Estoy justo detrás de ti Raiden, ¿dónde has estado todo este tiempo? ¿Qué has estado haciendo? En una misión En buscar algo Para alguien En buscar algo ¿Se buguean los audios con Raiden? El cuerpo sin vida de Big Boss ¿Los audios con Raiden se buguean o qué? ¿Pero solo esos audios? Lo prometí a cambio de la información Sobre la ubicación de Sunny ¿Puedo pasar esto y leerlo? Líder de un pequeño grupo de la resistencia Uy, mata Pluku Big Mama ¿Esto qué coño es? Luego seguiremos hablando Seguiré tu rastro y te alcanzaré Vale, aquí me colgará, supongo ¿No? ¿Qué ha pasado, señores? Por favor, ¿me podéis ayudar? ¿Por qué los audios? ¿Por qué el códex con Raiden? Solo ese códex se buguea Espera, ¿y qué pasa con el cuerpo del Big Boss? El repartidor esperando, ¿no? El repartidor pitará Ahora está con ella ¿Con ella? ¿Con quién? Y este sí me funciona Y le digo que está con un tío 30 años mayor que tú Que es el general ¿O no? ¿Qué ha pasado entre tú y Jack? O eso no lo digo Uy, Jack, un borracho putero, eh ¿Esto qué es? ¿Es un culebro? El repartidor Mierda, ¿qué hago? Estoy preocupada de él, por supuesto Pero también estoy miedo de él All right All right I'll keep my mouth shut Thank you, Snake ¡Gracias! 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 El chaval este se lió con... O sea, dejó a la novia La novia se lió con el viejo Y parece que estoy hablando... Parece que estamos viendo en directo Pasión de Cavillanes La... La novia se lió con el viejo Porque el tío era un gilipollas Un dejado, tenía un hijo Era un borracho y un putero Y no ha pasado nada, te lo juro Vale, Clover, yo a ti te creo, ¿eh? Yo a ti te creo ¿Y quién es la hija de Raiden? No se sabe, ¿no? Vale, perfecto Voy a echar un meo y seguimos Vale ¡Gracias! ¡Gracias! Ya está Ya me ha... Porque tengo el estrés al 30 Y no me baja, tío Toma un poco a Snake Ahora lo estoy pasando bien Yo me lo estoy pasando increíble, ¿eh? Me encanta jugar estos juegos, tío Estos son, pa' mí, los mejores directos siempre, tío Bueno, no siempre, siempre Pero pa' mí estos son, te lo juro Los mejores directos, tío Directito de un día de jugar una cosa Hace 14 años y... Hermano, esto es la vida Pon la canción mientras cena Esto es una cerdada, ¿eh? Esto es una cerdada muy mala Esto es malísimo para la salud, ¿eh? ¿Cómo me voy a poner, niño? ¡Señores! Espérate No, voy a caer la canción Porque entonces os dais por culo Vale, y esto Por aquí Qué basto McDonald's, ¿eh? Esto lo relaciono yo tanto muchas veces Con cuando era pequeño también Bueno, de pequeño a lo mejor Madora fui Tres veces en total En toda mi vida, ¿no? Pero... Oye, ¿no traen pajitas esto? ¿No traen pajitas? Bueno, no pasa nada Esto aquí, recogido Y esto es el acuario, ¿no? Esto lo dejo ahí Vale ¿Por qué me estreso? Porque tengo un 45% de estrés ¿Qué está pasando? ¿Qué sentido tiene que yo tengo un 45% de estrés? Joder, ¿en serio? ¿De qué haces esto? ¿Me estoy estresando más? ¿Me estoy estresando? ¿Qué me está pasando? ¿Es que hace calor? Ponte en la sombra ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No entiendo nada Por favor, la canción un segundo Me estoy volviendo loco ¿Por qué estoy estresado? ¿Es por la espalda? ¿Y si me tumbo? ¿Y me acuesto? ¿Alguien me explica por qué tengo un 50% de estrés? Esto es lo típico de un bucle, ¿sabes? Te estresas Te agobias pensando ¿Por qué me estreso? Te estresas más ¿Sabes? Es por el calor de verdad No creo, ¿no? 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 Que aproveche La lechuga es sana De verdad que por el calor Me está subiendo la estrella a tope Está bueno, ¿eh? Es que esta gente tiene un negocio Que no vaya tú El negocio que tiene esta gente Pon pausa No Yo quiero comer y jugar Yo soy así A mí me gustan estas cosas Lo primero que quiero hacer es bajarme el estrés Como me lo bajo, tío Uh, vale Estos más abiertos, eh Parece Es por estar agachado Vale Pues me tomo una compresa ¿No? O me fumo un piti Joder, lo que te baja el estrés Los cigarros Hostia, este tío Lo que está es enmonado Es muy fuerte Estoy estresado Porque no fumo Pero tan enganchado esto, ¿oí? ¿Hay alguna mecánica Intrínseca En este juego O implícita, mejor dicho ¿Qué ha pasado? En la que cuanto más fumo Más me vicio Y más necesito fumar Porque mi tolerancia Es mayor ¿O no? Hermano, que tengo un 30% de estrés Es que esto es una puta locura, eh Ya está, ya está 23 de estrés Estamos bien Y me sigo subiendo el estrés ¿Pero qué me pasa? Cuidado, eh ¿Qué le pasa al agua? Qué guapo, ¿no? ¿Puedo nadar? Hostia ¿Y cómo se tira para adelante? Esto me recuerda al 3 Que te cagas Tengo mucho estrés Llamo a Rosemary Es verdad Tiene razón, tío Es que la psique Y el estrés No es lo mismo No me jodas Es porque hace calor De verdad Es porque hace calor Es muy fuerte, eh Detallitos, eh Es muy fuerte Por eso en el menú estar Aparece la temperatura Coño 21 grado calor Te metía Te mandaba a Sevilla De un guantazo, Ené 21 grado calor Hijo de puta 21 grado calor ¿No está en Córdoba en agosto? Gilipollas Hostia Un 65% de humedad Vale, perdón Entonces la temperatura La sensación térmica De cuánto será ¿No? Porque con un 21 grado Pero con un 65% de humedad Vamos, eh No me ahogo Estoy bien Mira, el estrés Me ha bajado bastante Ahora, eh Porque me he enfri... Fuera Vámonos Que el chapuzón ayuda Vale Aquí habrá algo importante No puedo entrar Y Kojima diciendo No sé qué De las casas La libertad Y el GTA Kojima, no veas Anda que no te cortaron Las alas Que no te juego, eh Vale, estamos bien Vámonos de aquí 8% de estrés Estoy bien Corro Me da cosas No explorar Pero es que no Me da como El juego parece Que me está diciendo Que tire para adelante ¿Verdad? O sea, estoy dejándome Muchas cosas Muchos objetos Y muchas cosas Es que me da la sensación De que el juego quiere Que yo tire hacia adelante Así de rápido Porque como están todo el día Peleándose Y pegándose tiro Me da como sensación De urgencia, ¿sabéis? Es BB Es un follón Vale ¿Pero esto qué es? Es que es una locura Es un Call of Duty ¿Qué es esto? Vamos No Buenísima Vamos ¿Y ese puto helicóptero, hermano? Hola Hola, perdona Al puto suelo Tallarine Tallarine ¿Qué más? No hay nada, ¿no? Parece un Ciber, sí Tallarine Y con presas Granada Chaf Vamos Por fin una Granada Chaf, hermano Lo que te ha dado Que tardó Salí una, ¿eh? ¿De verdad puedo hacerme el muerto? A ver si yo me tumbo Si yo me tumbo Me doy la vuelta Y mantengo el pin ¡Hostia! Vale, 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 vale Pero si me... Así no estoy muerto, ¿no? Pero así Si estoy muerto Me quedo así esperando a que termine la guerra Un poco, ¿no? No hay nada, ¿no? Un maestro del sigilo No tiene más Es mi juego Es mi juego Tengo una hernia Y soluciono los problemas durmiendo Está hecho para mí Esto está hecho para mí Es increíble Es de lo mejor Es de lo mejor que he jugado en mi vida Vámonos Tactical Spionage Action Vale Ya hay que salir de aquí, ¿eh? Como lo vivo, ¿eh? En realidad Pero me gusta Yo es que soy así de friki, tío ¿Por aquí qué hay? Mira, ahí hay un Notas Al que le va a caer un tirito En verdad Por cabrón Hostia puta El cristal, tú Sigue en guerra, ¿verdad? Esta gente Pero esto que la guerra civil Vale Entra Hola 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 Os he liberado ¿Queréis tallar ines? Toma, toma Toma Dame una canción para la hipo ¡Oh, qué grande! ¿Pero eso qué es? No, no veis Hostia Esta gente te da cosas, ¿no? Pero no te dan canciones para la hipo, tío Y si le doy macarrones O sea, tallarines Pero doy un macarrones No es una canción para la hipo Del Porta Veloves ¡Qué guapo! Showtime Música de acción culminante Suena en la batalla contra Big Boss Antes de que formase Outer Heaven ¿Cómo? Hermano, me pasa yo ese juego y no me acuerdo de eso ¿Tú luchas contra Big Boss? Pero si tú eres Big Boss ¿No? Dos playboy aquí En el Porta Veloves Tú eres Big Boss ¿No? No eres Solid Snake ¿La ponemos? No me acuerdo de esa canción para nada, ¿eh? A ver, menú Música Canciones Showtime Bien, vamos bien ahora Por allí Hostia, qué temazo Me acuerdo Qué temazo Me acuerdo Tío El Porta Veloves Era un PowerPoint Era un PowerPoint de Metal Gear en la PSB Me iba a tomar, tío Vale Hola Esta música ahora mismo no pega, ¿vale? En el momento calma Vale Los rebeldes Os voy a dar las órdenes, ¿vale? Tiráis por la izquierda Venga, por ahí Y tú por ahí, Paco Venga Tira para adelante Jaime, tira Venga, buena, Jaime Venga Cuidado, Jaime Cuidado Jaime, avanza Jaime Jaime Jaime, tira para adelante Muy bien, Jaime Venga Ahí, ahí Buena, 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 buena Vámonos, Jaime Hostia, vienen por el otro lado Son hijos de puta Buena Buenísima Quieren flanquear, ¿eh? Hay mucha gente aquí Pero esto es una locura Los escenarios, ¿no? Estoy jugando bien Yo creo que sí, ¿no? Es que me estresa Tanto estímulo Por todos lados Tanta guerra No sé por dónde ir Como esto es un juego de sigilo El traslado de antes Vale Voy detrás del dozer Vamos Lo va a matar Lo va a matar Se lo ha cargado Ojo Puerta principal Rota Voy pa'lante, ¿no? Esto es un juegazo, ¿no? La libertad de acción Es lo que tiene Muchos inputs Y parálisis por análisis Bueno, pues listo, ¿no? A ver, déjame 5 euros Vale, Naomi está aquí dentro La PKM Perfecto Me encantaría infiltrarme En la mansión Pero que no estén pegando ese tiro Porque me gustan Las infiltraciones En edificios así cerrados y tal Como cuando entras En Gros ni Gras En el Metal Gear 3 Eso es la polla Vale Veo varias puertas ¿Por dónde podemos entrar? Vamos a intentar Hacerlo bien, ¿vale? Pillar el camuflaje Lo primero de la hierba Buena Y ahora Tomo el sol Perfecto Ok Uno menos Otro tío ahí Me clava la madera, ¿verdad? Entro por la puerta principal Con dos cojones Estamos bien, estamos bien Estamos bien Estamos bien, estamos bien ¿Esta mansión de quién es, hermano? Uy Viene mucha gente ¡Camuflote, Snape! Madre mía Sigilo, ¿eh? Sigilo puro Están ciegos No están ciegos Yo juego muy bien Naomi está aquí dentro ¿Dónde? Señores, por favor Dejad ahora del culo del Ney Yo también hablo a veces Pero es que si no Me salgo del juego Entiendo que le han hecho un culo Muy sabroso Pero ¿Es por este traga luz? Vale ¿Esto está cerrado? Por aquí abajo, ¿no? Tiene pinta de que el laboratorio Está subterráneo, ¿no? ¿Dónde coño estoy? Muy bien la iluminación aquí Ratas y cosas Dame munición y mierda No puedo llevar prácticamente nada Porque voy a full de todo, ¿eh? No puedo llevar compresas Puedo llevar una ración Perfecto Vale Granada turquidora y granada Todas estas cosas las voy a usar Sí, ¿no? En los bosses y tal Supongo, ¿no? Laboratorio ¡Hemos llegado! Let's go Pero es el laboratorio de Naomi Hostia, no he guardado, ¿verdad? Cinemática Es que no tiene sentido Prepárate que se viene un momentazo Ah, ahí está la Naomi Es buena gente Naomi Ella no trabaja con Liquid, ¿no? L1, perdóname ¿Por qué mira tanto? Son flores, ¿no? Qué guapo esto Parece el Call of Duty, ¿eh? Y yo me he rayado Creí que era la Naomi Digo, toca a mi hija Naomi ¿Y las cosas de tu lado? Lo veo Estamos en el horario aquí también Lo sé Me también Hasta entonces Es que no Es que me están enfocando a las tetas Es que es Japón, de verdad Es que los japoneses, tío, de verdad Con la excusa de que le estás dando un parra Que te enfocan las tetas Es que esta gente son unos hijos de puta, ¿eh? De verdad Con la excusa de que le estás dando algo chungo Te ponen las tetas en la cara Vale, cuando se raya Se inyectan nanomáquinas, parece, ¿no? Soy yo Me parezco un brócoli, pero soy yo ¿Te acuerdas? No, la verdad que no Aquí estamos otra vez Hay que terminar la historia No, la verdad que no Me parezca que no te ha visto en Shadow Moses ¿Cuánto tiempo? ¿10 años? 9 Y el Dr. Emmerich ¿Verdad con ti? ¿Por qué? Estaba pensando que sería el único capaz de abrir el correo electrónico No puede saber los datos de la audiencia de 4D en un cifro de radar de solitano ¿Cómo es el doctor? Otakon es bien. Es lo mismo que nunca Otakon? Lo veo ¿Quién eres solo hablando? hay alguien es líquido, aunque creo que es realmente un ocelot desde un punto de vista médica pensé que era aquí no, en el momento ¿Dónde están todos los guardias? saben que no voy a escapar soy poderosa para resistir no tengo una opción pero para cooperar grande María, María no estoy viendo nada en directo estoy jugando un juego te rayes, lo que pasa es que los japoneses son gilipollas ¿estás con Ligui? ¿no estás con Ligui? joder, es que el tío ¿que le pasa al ojo? ¿que le pasa al ojo? tiene un ojo raro ¿no? tiene un ojo raro ¿no? diseñado principalmente para mantener orden y control en la batalla jaja y éramos correctos pero solo parcialmente SOP tenía otra función ¿cuál? ¿como? ¿como? las nanomachines dentro de los cuerpos de soldados adaptan a diferentes condiciones promocionando la salida de neurotransmitters, hormonas y estímulos dárseles un efecto en la batalla pueden crear un combate artificial con la salida de endorfines al mismo tiempo que un soldado muestra a un enemigo o pueden expulsar hormonas para neutralizar las emociones de soldados los hace asesinos vaya le controlan las emociones cada vez que matan a alguien le liberas endorfinas se sienten bien matan, matan, matan matan, matan en verdad es una paranoia fuera coña fuera ironía y fuera broma esto pasa de alguna forma en el día de hoy o sea, día de hoy pasa esto esto ocurre de alguna forma no me refiero a una cosa tan avanzada tecnológicamente un ápice aunque sea lo ganamos lo ganamos con experiencia esto tiene algo que ver con ese test de tu casa el objetivo era liberar los soldados nanomachines de la sistema pero no sabíamos sobre el control mental y las nanomachines se quedaron no nuestro test fue un saludo al menos confirmado nuestra hipótesis en el momento justo como predicamos las nanomachines no funcionan y los soldados de la PNC fueron liberados de los agujeros del sistema pero el momento que el sistema paró todo el dolor y la furia y la sorpresa todo el trauma y el estrés todo el desastre todo el desastre que son los bosses del 3 es constantemente así ¿verdad? quiero decir te suelta un fanservi hasta en las frases más básicas del juego ¿no? en la segunda guerra mundial hacían esto o sea no con la tecnología pero no se drogaba a la peña en la segunda guerra mundial hostia ¿qué es esto? ¿por qué salen los juegos ahí? sí 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 también sí sí ¿Pero esto qué? ¿Mientras le está hablando? ¿Pero esto qué? ¿Pero por qué soy así, Japón, tío? ¿Por qué, hermano? ¿Por qué? No lo entiendo. ¿Qué sentido tiene? Es que son unos putos pajeros, tío. Tiene algo raro en los ojos, esta tía, eh. Lo digo muy en serio. Pasa algo raro. Hostia, señores, esto es una locura. ¿Cómo podéis comer más flurridorio con chocolate blanco y no se os han taponado las arterias? ¿Qué pasa? ¿Tan chica la tengo? ¿Qué está pasando? ¡Hostias! Ya ves, estoy en la mierda, eh. Pero no es viejo solo, es como destrozado, ¿no? Es que es su culpa realmente, ¿no? Fue ella la que me inyectó el Fox Dye. Estoy así en parte por ella, ¿no? No. ¿Mira lo que te decía en mi video de la página de la primera generación de nanomachines? ¿Verdad? 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 La nanomachines se descargaran de su cuerpo. No se despejan de funcionar hasta que se estrenan. O hasta que te lo hacen. La mayoría de ellos fueron perdidos a través de la infección y excreción, pero alrededor de 30% todavía quedan dentro de tu cuerpo, conectados a tus células, aún no terminados. La primera generación nunca fue registrada ID, así que no reaccionan de la misma manera como las nanomachines de SOP. Pero quizás están interferiendo con tu cuerpo, y con tu corazón. ¿Entonces la edad tiene algo que ver con la muerte de Fox? No. ¡Ah, no! ¡El gen crono! Envejece rápido para eso. O sea... Una resonancia, creo que agobio esto, eh. ¿Os habéis hecho esto alguna vez? Es horrible, tío. Súper agobiante aceptar una resonancia. Y el ruido tan molesto en la puta máquina, en plan... Todo basto aquí, tío. En los putos oídos, y tú en un sitio así que no te puedes mover. Tienes el puto techo aquí. Es, vamos... Lo mejor es que cierres los ojos y no pienses. Porque yo creo que... Bueno, un claustrofóbico ahí, yo creo que no puede ni entrar, ¿no? Directamente. Pero... Como te agobias o lo que sea... Hermano, cierras los ojos e intentas dormirte porque... Como abran los ojos e intentes pensar cuando salgo de aquí... No veas qué puto agobio, tío. A mí me dieron casco, a mí no. ¿Vale? O sea, que estás envejeciendo simplemente porque eres un clon de Big Boss, ¿verdad? Y porque te programaron así a la hora de clonarte... Para que murieras rápido y nadie pudiera seguir copiándote. Ya, pero yo soy el puto amo. La única cosa que te mantiene juntos... Es la fuerza de tu voluntad. ¿Cuánto tiempo tengo? Medio año. No ve como... Bueno, y nada más que me ha bajado eso. Me quedan seis meses de vida. Hermano, ¿para lo que me queda? Déjame fumarme un cigarro, ¿no? ¿Puedo dejarme fumar? No. 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 ¿En esta recicluluando está circulando dentro de ti como un virus normal? Si. Escúchame. ¿sí? ¿eso ya está explicado? ¿en los anteriores? las expresiones faciales son incluso mejor que algunos juegos de tribunal de ahora, está de cachondeo, ¿no? o sea, en esta escena concretamente me estás diciendo que te estás enviando las expresiones faciales el DARPA chief, el Kenneth Baker, que murieron en el 1 los receptores en el foxtai dentro de tu cuerpo se rompen te imaginas que me sale un brazo de la espalda o algo así, ¿sí? ajá si, los míos están como hinchados, ¿no? o sea, que le voy a dar un infarto a ella señores, estoy leyendo el chat, ya me está dando hasta fatiga yo, dejarse ya, coño este quiere el cigarro, ¿no? me está diciendo que yo puedo ser un arma, ¿verdad? o sea, yo soy el COVID pero es un arma biológica que se distinguece entre individuos comenzarán a caer en un año y al final soy yo en el brotejo lo explican en el brotejo lo explican y esto que fumada es, tío no sé, yo sabía Kojima quería, para mí también yo soy 4 hacer un juego que pudiera jugar mientras te echaba un LOL a ver, este juego es una película pensadlo yo creo que hay casi más cinemática que gameplay, prácticamente a mí no me importa, ¿eh? pero porque me mola la historia, ¿sabes? se suicida, ¿te imaginas? no, no cuando el host muere el virus muere con él ostias ¿de verdad este es el final de Solid Snake? mira que han pasado ya 14 años, pero yo no lo sabía tiene que matarse para salvar el mundo como muy típico, ¿no? y si Naomi me está diciendo todo esto para que me mate pero en realidad es un plan de liquid ¿y todo? ¿y eso qué? ¿alguien te la ha introducido recientemente? el Dreving, hijo de puta hijo de puta hijo de puta es que en qué momento te dejas pinchar por un tío que no conoces de nada ¿eh? hostia, hay una mecánica de pincharse ¿vale? es potente así que utilizalo espiritualmente si no quieres terminar en un tío puede restaurar tu psico durante un tiempo pero utilizalo demasiado y la cantidad que restauran va a empezar a reducir hay una mecánica de pincharse y esto como lo permitió Sony en su día pensarlo ¿eh? un juego triple A hiper conocido que va a vender millones de copias y una de las mecánicas es pincharse que Sony para esas cosas tiene que ser todo tonto ¿eh? ¿que hace coño? ¿que hace coño? ¿que hace coño? no te lo diré 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 se quedó aquí la noche ¿dónde está? ¿que se quedó? esas son mis términos no puedo dejar este lugar de mi propia voluntad ¿que te hablas? ¿vigilando? ¿vigilando? Octopus se está vigilando ¿verdad? es que ha salido antes ¿pero los Patriots no son una IA? por su nuevo plan él se llama las armas de los Patriots lo dijo las armas de los Patriots lo dijo otra vez ¡Los Patriots! ¡Esta lugar está seguro! ¡Váta con nosotros! ¡Ese lado! Estoy rodeado, ¿no? ¡Boss! ¡Primer boss! ¡Ay, qué feo! ¡Lafinocopus! ¡Paula Tiso! Esto es el primer boss, ¿no? Esta mina, recuerda, es verdad, es verdad, es verdad Hostia ¿Old Snake? Vale, ¿pero esto no es un boss, entonces? Jeringuilla Vale Jeringuilla que recupera la psique y anula la actividad de las nanomáquinas Utilízala abriendo la ventana de objetos y pulsando el botón OK Para usarla en otros, captúralos con CQC y pulsa el botón Triángulo ¿Cómo? ¿Guardo? Guardamos, ¿eh? Vale Un momento ¿Cómo recupero la psique? Que no me acuerdo ¿Con las jeringuillas estas? Porque tengo muy pocas psiques ahora mismo ¿Me clavo una jeringuilla ahora mismo? ¿Me clavo una jeringuilla ya? ¿Me quito, por ejemplo, el bidón? ¿Y me clavo una de estas? Perfecto Vale ¿Qué está pasando? Vale Si son soldados me los cargo normal, ¿no? Vale Vale, el solidai Solidai Mira, mira, mira Aquí hay gente Así, ¿no? ¿Cómo no le estoy dando, Dios mío? Con el boss, armas no letales Vale, vale Pero, pero Pero con esta gente sí, ¿no? Hijo de puta Fue el sigilo Pero aquí no hay sigilo, ¿no? No entiendo ¿Por qué te estamos obsesionados con el sigilo? ¿Fuera? Vale Buena doble aquí ¿Ya hemos terminado? ¿Ya hemos terminado? Una ración aquí ¿Hemos acabado? Ojo Vale Ahora viene el boss, ¿no? ¿Consiguió la cámara? ¿Dónde se consiguió la cámara? No me la han dado en ningún momento Entiendo que se conseguirán en algún sitio No la he conseguido, tío Se ha caído Se ha matado ya Temaín Temaítlas 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 Todo barba Temaítlas Ríe, ¿por qué no para de decir ríe, ríe, ríe? Vale Primer boss Hemos dicho de pistola MK2, ¿verdad? ¿What? Le he dado bien, ¿no? El mossing, es verdad, el mossing era bueno, ¿eh? El mossing para estas cosas es bueno Vamos a ponerlo, ¿eh? Vamos a quitar rápidamente la Playboy Que llevo con la Playboy en la mano todo el juego, hermano Quítate ya la puta Playboy, ponte el mossing, ¿vale? Vamos Ok, concentración ahora, ¿eh? Que estos bosses, como te desconcéntrate, te revientan En verdad, muy poco, ¿eh? ¿Qué es esto? Por aquí, ¿no? ¡Ay! Uy, lo que le hemos quitado ahora Uy, qué bien ahora, ¿eh? Ay, las bombas Corre Esas bombas me las cargo, ¿no? Se ha vuelto a esconder Pero esto, ¿qué coño es? Le oigo, pero Ah, mira, tiene huellas aquí Mira, 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 mira Pero hay muchas huellas, ¿no? Está aquí dentro, ¿no? Me cago en tu puta madre Le lao, le lao Ay, que viene Me cago en tu muerto Cúrate Oye Vale, va a mitad A mitad de vida tiene, ¿eh? No veo nada, ¿eh? Por aquí Está guapo este puto boss, ¿no? ¡Es el puto muñeco! ¿No le he dado? ¿Se hace gol y viene? No Vale Mitad de vida, ¿eh? Le queda la mitad solo Ponte la visión no tú Y lo encuentras más fácil, ¿sí? Vale Todas esas mierdas fuera El Mossing El Mossing va a ser mi arma En este juego, ¿eh, señores? Vale Con el radar es muy fácil verle Porque hay como pequeñas palpitas Mira, está por aquí Está por aquí Qué guapo Es como que se camufla Con tus compañeros Y cosas así, ¿no? Que te calles, coño Cuidado con las balas de esto, ¿eh? Buen boss, buen boss Me gusta Es como un poco el gato y el ratón, ¿no? De ir cazando Cuidado con las bombitas de los cojones Estoy por aquí ¿Dónde? ¿Es este? Es el propagante ¿Lo le he dado? Buenísima Muy jodida, ¿eh? Señores, no es nada difícil, ¿verdad? Esa no es nada Toma, toma ayuda ¿Pero tú qué te crees? ¿Que soy gilipollas, tío? ¿Buena? Está casi fuera, ¿eh? De polla esta Ha entrado Te mata Está un tiro Está un tiro, tengo cuatro balas Si la duermes, prepárate para el chat Yo no me preparo para nada Se va ni al que haga falta A tomar por culo, hemos ganado Hemos ganado Efectivamente, hemos ganado Primer boss solo a quitar estamina En vez de vida A ver, no era difícil, entiendo que este es el primero Luego habrá bosses más complicados y tal Hostia, que asco Vuelve a ser el ser humano que era antes ¿Por qué está tan pegadosa, tío? Their will Is the will of the battlefield ¿Qué es este juego? Mira, la hemos liberado, ¿no? Vaya planos, tío Hay que obviarlo simplemente Está volviendo en sí misma, ¿no? Y en sus traumas de la guerra Tío, de verdad, a mí me da hasta coraje Dije, que exagerado Tío, de verdad, a mí me da hasta coraje Me ha dado un tiro Yo le metí un tiro Segunda fase Una polla ¿Qué haces? Suéltame, suéltame Que no, que no, que me quiere, que me quiere Que me está abusando de mí Me está abusando, quita, coño Ah, mira, le quito Que no, que no Pero por qué sois así los japoneses, Dios mío Que no quiero follar Tire para el suelo, coño ¿Qué pasa con el escenario? No tiene color Hija de puta Son sus recuerdos, ¿no? Ah, esto que paranoia, ¿no? Una pregunta Tú esto lo juegas con 15 años O 14, en verdad, te cagas, ¿no? ¿Qué puta paranoia, tío? Ponle la música de japonesas cantando Y se pone a bailar ¿Qué música es esa? Música de japonesas cantando ¿Cuál es? No tengo ninguna música de japonesas cantando ¿Cuál es? No, que te cargas el momento Ya, también es verdad Pero, ¿dónde está la tía? Yo la he perdido, ¿eh? Yo me estoy rayando con las voces y las risas, tío Que puta paranoia No, 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 no Imagínate la persona que escucha esto de normal, ¿eh? Bueno, de normal Es una caponesada lo que pasa Pero si quieres esperar, hazlo Que es mítico de este juego Si queréis, lo esperamos y lo vemos Me dice un chaval Que si me tiro dos minutos esquivándola Y huyendo de ella, pasa algo ¿Lo hacemos o qué? A ver qué pasa Que no me quiero reír ¿Qué hago? ¿Tiro para adelante? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? Están follando de fondo ¿Pero esto qué es? ¿Qué es esto? Tío, están follando Pero ¿Qué tengo que estar? ¿Dos minutos aquí o me la cargo en dos minutos? Puedes sacarle fotos Que no tengo cámara No tengo cámara Mátala Ya la mato La mato ya Pon la canción ¿Qué canción? Es que no sé cuál es Volvemos a lo que me he ido Streamear este juego De verdad Es que es una experiencia, tío Vale Vamos, ¿eh? Te he dado, hermano Te he dado Te estoy dando Te voy a hacer CQC Suéltame, suéltame 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 Que no quiero follar con nadie Vale Decirle al negro Que streame esto, ¿eh? Que lo va a flipar Si tienes la cámara Te hacen de modelo Y le sacan fotos turbias Pero ¿y la cámara Dónde la tendría que haber pillado? Porque me he saltado la cámara Entiendo, ¿no? Pégame Suéltame 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 Al puto suelo Recarga Ay, qué pena Rueda va a ella Buena Pero ¿por qué gimen? 30 segundos Es una locura Lo de los gemíos, ¿eh? No 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 Hostia, vaya mejillazo Ha pegado con el suelo Señores, este directo no lo podéis ver Con los padres escuchando Es que parece que estoy viendo porno, tío Hermano, sois unos putos enfermos Ya está, hermano Los japoneses sois unos pajeros de mierda, tío ¿Podría estar cinco minutos sin ponerme un plano De un culo, de unas tetas? Cinco minutos, tío Por favor, no me jodas, tío Es que he exagerado Es que he llegado a un punto que sí Que tiene un culazo Que ya lo sé Deja de ponérmelo en la boca Ya está, tío Ya me he enterado Ya me he enterado que el otro se caga encima Ya me he enterado, tío Hostia puta, los japoneses como sois, tío Me estás jodando Es que loco, tío O sea, el día que toquéis una teta Ay, Dios mío No me jodas que tengo el camuflaje No me digas esto Me he quedado con la máscara Esto es la polla, ¿no? Ahora puedo ir full camuflado entero, ¿no? ¿Cara y cuerpo? Hostia, pues sí que merece la pena Cargarte a los bosses con las tranquilizadoras, ¿eh? ¿Por qué se veía un bebé llorando? Se queda pillado esto, lo siento, ¿eh? Yo esto no me lo sabía Claro, es que yo no he jugado hasta este punto Ni de puta coña Tranquilo, chicos Y yo que pensaba contarle todo sobre el face camo A mi mejor cliente, ¿vale? Este es Drebin El del traficante de armas, ¿vale? Yo os lo leo Pero lo siento porque no sé por qué esto no funciona Yo si queréis le pregunto al Jisoo A ver si Jisoo sabe algo, pero vaya Y lo puedo intentar arreglar para mañana también Face camo Esa pieza camo que has cogido Del caparazón de la señorita tentáculos Dale a pausa para leer tranquilito No, si le doy a pausa se salta Utiliza el mismo tipo de tecnología Que el traje octogamo Si utilizas los dos a la vez Los resultados serán todavía mejores Si yo fuera tú No me despendría de él Hombre, ni de coña Vaya, esto lo voy a usar ya Para lo que queda de juego, ¿no? Vale No me vale No es mi talla ni mi forma Sí, habría que hacer algún arreglillo Antes de poder ponértela Yo no sé cómo hacerlo Pero, ojo No tienes tú un amigo que se especializa Alguien ha hecho bien los deberes Sí, ese es mi trabajo No me ha dado tiempo a leerlo Esa es mi manera de relación Por la que me has eyestado nanomáquinas Para espiarme Yo prefiero definirlo como Gestión de información de clientes Drevin, tranquilo Es totalmente confidencial Y no se lo voy a contar a nadie Y entonces, ¿por qué has metido El virus en la nanomáquina? ¿Virus? ¿Por qué va tan rápido? ¿No fue en las nanomáquinas que te injectaste? Mira Tú sabes que hay otras personas Que podrían haber hecho esto Y además ¿Qué haría yo de infectarte a ti? Mejor para mí Que estés ahí Kicking arrojando En la batalla Para ti Estaba viendo a ti, Snake Ahora se oye Perfecto Ahora no se vuelve a ir Quizá algo de su pasado Qué pena Que esto se oiga así Lo siento, ¿eh? Bingo Ella es de un pueblo escandinavo Una aldea costera Conocida por los lugareños Como el pueblo del diablo Esto voy a intentar arreglarlo Pero no sé qué puedo hacer La verdad Pero el lugar no era conocido Por sus diablos Sino por sus pulpos Ah, y por eso se viste ya de pulpos ¿Sabes? Este es uno de los lugares de Europa Donde es costumbre comer pulpos ¿Galicia? Hay un grupo de locos Que por alguna razón Odian el pueblo Apasionadamente ¿Y entraron un día a matar gente? ¿O qué cojones? ¿Es gallega la tía? Y entonces Cuando ya era solo un adolescente Las cosas se pusieron feas ¿En serio entraron al pueblo A matar gente, tío? No, en una cinemática Esto no va a pasar Solo va a pasar En algunos puntos específicos De estos De los Kodek Estos locos consiguieron Algunas armas Y atacaron al pueblo Durante la noche El pequeño y tranquilo Pueblo pesquero O sea que Cercaron a todos sus habitantes Y lo ejecutaron Uno a uno Claro, por eso estaba traumatizado Excepto a esta chica ¿Y por qué? Para violarla Alguna mierda así Tenían un plan Tenían un plan para ella Algo mucho peor Algo mucho peor Que la propia muerte La rebautizaron Como la hija del diablo Y la obligaron A hacer el tipo de cosas Que haría Y tras hacer que torturara A su familia La obligaron a matarlos Y durante todo este tiempo La obligaron a reírse Aullando enviabladamente Como si estuviera disfrutando A un negro azabache A ella le recordaba La tinta de los pulpos Y desde aquel entonces No ha dejado de reírse ¿Qué cojones, tío? Aunque en realidad no es real No me da tiempo a leer, tío ¿Pretendes que le tenga lástima? No Ya sé que esa palabra No está dentro de tu vocabulario Además, esto es una guerra Aunque en cierto modo Ha sido lo correcto ¿El qué? ¿Matarla? Luchar contigo Ha liberado su mente Claro, la hemos liberado Eso está bonito también La hemos salvado realmente Pero ha muerto, ¿no? Vale, ya hecharlas Hay otras bestias ahí fuera Ten mucho cuidado Vale, Trevor entiendo que te llama Después de matar a cada una De las bestias, ¿verdad? Y te cuenta el lore De esa persona ¿No? Por el códec Camuflaje facial Let's go Un casquete de camuflaje Que utiliza la misma tecnología Que los tocamos Un casquete Creado para parecerse a la cara Del laughing beauty ¿Vale? Pero eso puedo usarlo Me lo quiero poner y usarlo Porque eso Voy a ser invisible Prácticamente, ¿no? ¿Y puedo ir copiando caras Ahora o algo así? Uy, me estoy cagando ¿Te imaginas? Tontic Limax ¿Te imaginas que esto Ha sido un retortijón? Hay huellas Dice que primero Ese camuflaje de la cara Primero hay que arreglarlo Es verdad Vale Transición a gameplay Parece esto No, mentira Me cayó la boca ¿Pero de quién son las huellas? ¿De los tacones de Naomi? ¿Por qué ha rajado el suelo Con el cuchillo? No lo he entendido Para calcular la distancia Entre las huellas Y... ¿Por qué? ¿Por qué ha rajado el cuello? O sea, el cuello Perdón, el suelo Con el cuchillo Otra vez, tío Has perdido de vista ¿Has perdido de vista el objetivo? Cuando alguien se mueve Siempre deja el rastro ¿Qué está pasando con el códec, tío? Busca hasta encontrar El rastro de Naomi ¿Vale? No soy como el Big Boss El rastreo no es mi punto fuerte ¿Desde cuándo eres tú tan bueno? Eso lo dice Snake, ¿no? ¿Por qué no se oye esto, tío? Has puesto el códec en modo pausa Bueno, en fin Tras salvar a Suni Vagué por todo el globo En Alaska, el anciano de una tribu Me enseñó técnicas de rastreo ¿Vagué? ¿Pero tú nunca volviste a ver a Rose? ¿Rose me ha... ¿Me ha mentido Rose? Rose, ella no existe ¿Cómo? No, Rose y yo vivimos En mundos diferentes Tiempos diferentes En su mundo no hay sitio Para alguien como yo Vale, sí, que es un borracho Y un putero, básicamente, ¿no? O sea, yo... Rose Mary existe, ¿no? No me joda Presiona el Star, ¿no? Que no... No, no, no No hace falta Mi lugar está aquí En el campo de batalla En el Raiden tan intensito Como siempre, ¿sabes? Espero que a Raiden Salga en alguna cinemática, ¿no? Escucha, Snake El rastreo se basa En los principios de la caza Es que encima No puedo ir saltando esto, ¿sabes? Y ir leyéndolo No puedo Hay dos principios Alerta y rastreo ¿Alerta? Alerta, es decir Descubrir el rastro de tu objetivo Estando atento a todo lo que te rodea Rastreo es seguir ese rastro ¿Y por qué te explican esto, tío? Los rastros de tu objetivo Pueden ser pisadas Una rama rota Fuera de lugar Hierba pisada Tienes que sentir las pistas Con todos tus sentidos Oído, olfato, tacto La dirección del viento Observa cómo se mueven los animales Escucha los cantos inusuales De los pájaros Son signos de que alguien Está alterando el hábitat natural Qué pena no escuchar esto Me da coraje, de verdad, ¿eh? Así es Bueno, sí Si tu enemigo Si tu enemigo es un... ¡Joder, hermano! Porque tú seas el cazador Pero... Hermano, no puedo leer Para evitar el cubrimiento de... No puedo beber Sí, no puedo leer Me estoy volviendo nervioso Tu seguidora intentaría... A modo infrarrojo Entendido Vale Pero el ruido podrá hacer Que te descubran Ok Así que no permanezcas En ese modo mucho tiempo Si le doy al Start Esta llamada la cuelgo ¿Verdad? Pero no voy pasando Parte de la conversación No, directamente cuelgo la llamada Bien Sigue tu intuición Y haz caso tu sentido Siempre que puedas Vale, hermano Cuélgame ya Porque yo lo que quiero Es escucharlo por lo menos ¿Sabes? Espera que lo arreglo otra vez Esto le preguntará al Jesus A ver qué pasa No sé si a él le pasaba esto Y encontrarás el rastro de Naomi No sé si al Jesus O al hermano Le pasaba esto jugando Pero que me esté pasando A mí es rarísimo La verdad Entiendo que será Alguna opción del audio Del emulador Lo que sea Porque es raro, ¿no? ¿Será por los FPS? No creo Pero vea Ahora se oye No me van a hacer nada Porque mira Si yo le doy al Al códec ¿Vale? Y por ejemplo Llamo a Rosemary Esto se oye Si yo le doy al Start 3, 2, 1 ¿Veis? El Start lo que hace Es cerrar la conversación No pausarla Y tú puedes No, no Tú no puedes pausar La conversación En anteriores Metal Gear Sí que se podía Pero aquí no se puede ¿Veis? Si le doy al círculo Lo salto también Todo es para saltarlo, ¿no? Se buggean ciertos códecs Oye, es verdad Que esto ha pasado Cuando he tabulado, ¿verdad? ¿Pensáis que ha sido Porque he tabulado? Puede ser que al tabular Porque esto ha pasado Justo después de yo Mirar lo de la escena ¿No? Que he tabulado Para meterme en Just Eat Y mirar la escena Puede ser que al tabular Haya buggeado Alguna mierda Del emulador En el audio Me refiero Y eso Por eso no va O algo así Guarda y entra de nuevo Ay, la máscara Es verdad Me quiero poner la máscara La máscara ¿Cómo te la pones? Porque el tío me ha dicho Que necesita que sea Como de mi talla, ¿no? Como que todavía No me la puedo poner, ¿no? ¿Dónde está la máscara? Aquí no está la máscara Está en armas Eh, la máscara Tampoco está aquí ¿No me la puedo poner todavía ¿O qué? ¿En camuflaje? Textura de hormigón ¡Cara! ¡Mira! ¡Ojo! Y Laughing Beauty Lo tengo Pero ¿y esto ¿Para qué sirve? Si me pongo delante De un soldado así Esto es un juego japonés Se pone cachondo O algo así ¿Puede ser? Parece un bebé ¿Verdad? Vale Este es el bueno ¿Verdad? Hostia, hermano Ya ves Pero es que ya con esto No te ven, ¿no? Esto es camuflaje Del 100%, ¿no? 90% Totalmente, hermano Mimetizado con el entorno ¿No? Solo se me ve el pelillo Por ahí Y el culo Que destaca Que te caga Pero claro Yo si voy con esto En las cinemáticas No se me ve la cara ¿Verdad? Entiendo que si yo voy con esto En las cinemáticas y tal Cagada, ¿verdad? Sí, yo veo aquí unas footprints Bastante buenas, ¿eh? A ver Dice también que use Lo de la visión nocturna ¿Verdad? Mira, a ver Aquí Hay un tiro al fondo Vale No la uses Ah, no se te ve En la cinemática O sea Y esto entonces ¿Para qué vale? Esto valdrá entonces Para momentos Muy chungos De sigilo Y cosas así Pero luego Te la quitas Para poder verte Al menos la cara En la cinemática ¿No? Fíjate que Naomi Usa tacones Vale ¿Y yo cómo puedo distinguir Las huellas? Esto no son huellas De tacones, ¿no? Ah, sí que eso son Mira Esto ¿Lo veis? Esto es una huella De tacón O sea Ha caído por aquí Sí, mira Aquí está La punta Esto es el tacón Sí, sí Es por aquí Vale Me quito la máscara Entonces Se dividen A partir de aquí Por allí no es Por allí tampoco Es por aquí Por aquí han ido ¿No? No, por aquí tampoco Sí, sí, sí No Sí No O sí No, sí Sí, sí, sí Por aquí Han ido por aquí No muestra tanto El camuflaje Para que merezca la pena No verle la cara ¿Eso qué son? ¿Eso son unas bragas? No, no En serio Yo es que estoy Emparanollado con Japón Camuflaje Pues nos lo quitamos Si queréis Y puedo ir pillando Caras de gente ¿No? Por ejemplo He pillado la de Lathin Beauty Y puedo ir pillando Caras de distintos bosses Que vaya matando ¿O qué? Si le doy a nada Vuelve a la cara de Snake Vale Ok Esto es un pañuelo De Naomi, ¿no? Vale Eh Mira, aquí hay uno No me toquen la polla Ay, ¿qué haces ahí arriba Pedazo de cabrón? Vale, era uno solo ¿Es un sujetador? ¿Qué coño? ¿Esa revista no la he puesto yo, no? Una pregunta ¿Este juego no es mucho más Erótico O sugerente Que los anteriores? ¿O soy yo? ¿Este Metal Gear No es mucho más Sexual Que los demás? ¿O más sexualizado? No puedo interrogar, tío En este juego Creo que han quitado Lo de interrogar, ¿eh? Sí Lo dice Lo he escuchado, ¿no? ¡Eh, mira! Me llevo este arma Puta madre La MP7 Qué guapo Y sin comprarla, ¿eh? Vale Y entonces, tío Yo he seguido el rastro De un sujetador Pero es por aquí Claro, es que ya Se van a confundir Mis huellas Con Las de soldados Random ¿Verdad? Mire, aquí hay un tío Por ejemplo De 2016 aquí ¡Grande! Muchas gracias, tío A este tío Lo vamos a dormir también ¿Vale? Spoiler del 5 Espérate a conocer a Quaid Ya me he pasado el 5, ¿eh? Lo de Quaid Era exagerado Lo de Quaid No hay por dónde cogerlo De verdad No hay por dónde cogerlo En serio De verdad que a mí Es que me parece demasiado, tío Lo de Quaid Es demasiado La tía va en tetas Por el campo de batalla Literalmente en tetas ¿Eso es del 2? Me han dado mil pavos He conseguido un easter egg Raro por la puta cara Hablan de ovnis Y tal, ¿no? Hostia Vaya bugazo Acaba de pasar ahí Tú, qué locura ¿Vale? ¿Voy por el buen camino? Es que no lo sé Oye, las físicas del agua Están bien, ¿eh? ¿Le quitarían los sacones O la llevarían en brazos O algo? No es lo que cuesta Rastrear a la chavala, ¿no? Si no te pones visión nocturna Te pierdes fácil Pero voy bien, ¿no? No llevo la visión nocturna Y estamos siguiendo Bien el rastro Yo te diría A ver, es que es verdad Que el camino se... Mira Es ella, ¿no? Coño Dios, menos mal Que lo he pillado Chaval, si lo me revienta Ese tío, ¿eh? Vale Este tío Está poniendo una Claymore ¿Qué? ¿Qué pasa, tú? Que te he pillado, ¿no? Está dormido Anda Y la Claymore Me la das Precaución, ¿por qué? Vámonos Vale Izquierda Medio O derecha Eh, mira Una familia de cobayas Mira Mira, mira Izquierda Vale Voy con las cobayas Las cobayas son mis amigas Esto de coño, ¿eh? ¿Qué cojones es esto? Kojima ¿Estas son las manos de Kojima? ¿Qué es esto? ¿Estas son manos de los desarrolladores? ¿Y por qué está esto aquí en medio? Ponte encima con el camuflaje A ver Ah, mira Y pillan las manos Me están tocando los desarrolladores El culo No creo Sí, coño Mira Estas son las manos de Kojima Mira, 2008 Pon aquí Y el resto Pues serán los demás desarrolladores del juego Que han puesto aquí sus manos Mira, y me llevo el camuflaje, ¿no? Y la textura la puedo guardar Claro, en camuflaje En forma de mano Registrar patrón Nuevo registro Ahí está Está guapo esto Pero porque está aquí en medio Qué raro, ¿no? Vale, vámonos Entonces por aquí yo creo que está Naomi, ¿eh? Señores, a este juego le pasa... Voy a preguntar una cosa Que los que habéis jugado y tal Me lo decís, ¿vale? ¿Creéis que este juego Lo que son las cinemáticas y la historia y tal Mejora por un momento? Perdón Sí, sí Muchísimo Sí, ¿no? 75 Estamos bien Eh, esos son bragas o cosas Joder, ¿qué le pasa a los gráficos, tío? Están barpadeando esto, ¿no? Disculpad los mini errores, ¿vale? Pero tened en cuenta lo que estamos haciendo, ¿eh? Estamos haciendo una cosa muy complicada Que es jugar a este juego a esta calidad, ¿eh? Es extremadamente difícil, tío Que funcione Necesitas un PC hiperpotente Para que esto funcione Lo que estamos consiguiendo De tirarnos 8 o 9 horas así Hacedme caso que es un pedazo de logro, ¿eh? Y si no preguntarle a cualquiera Que sepa más o menos de emulación y tal Que este juego emularlo Es una puta locura, de verdad Vale ¿Estoy yendo por el buen camino? Puede que sí Vamos por aquí por la derecha, a ver Me sudo la polla Estoy explorando Vale, no Por aquí es de donde vengo, ¿no? Perfecto, vámonos Usa la térmica La térmica no La nocturna Bueno, es nocturna y térmica Un poco, ¿no? Vale Por aquí Fuck Tomar por culo Voy vendiendo Por mí, perfecto Esto de coño, ¿eh? Ah, yo por aquí Esos son los tacones Han ido para allá Y si han ido para allá Yo voy para acá Vale, gente Por allí Vale, por allí nada Ok, pues Tenemos el camino, ¿eh? Tenemos el sitio, ¿eh? Uh Vale, Naomi Se ha metido para acá Para adentro O ha ido para arriba Entiendo que por aquí, ¿no? Ojo A los Metalians Les pasa una cosa Te peleas con un boss Y de repente pasan 10 minutos Y ya te estás peleando con otro No sé si debe de pasar a lo mismo, ¿eh? Que los bosses están súper seguidos Entiendo que no Pero como te tienes que cargar A 4 o 5 bestias de esas Y ya no hemos cargado a una Míralo Está reventado el bumper Este juego, ¿eh? ¿Qué hace? Esa que manera de aguantarse El arma es, ¿eh, tío? Pa' qué, pa' qué Si es inmortal No tiene sentido Es que es inmortal, ¿no? No tiene sentido We've got the go ahead Income We'll use his blood It could get intense Brace yourselves ¿Qué? Jorge, all of you Yes, sir I'll be taking a nap No le da ninguno, eh. Sveak! Pero que te pillan porque no seas gilipollas, ¿no? Te van a ver que estás conmigo. No. 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 ¿Por qué sale sangre de las piernas? No son todo máquinas Joder, que torpe Bien, Konami, vámonos Temazo ¿Por qué este tío te ayuda? ¿Por qué? ¿Qué quiere él? ¿Por qué quiere que a ti te vaya bien? Simplemente por simpatía Porque te caes bien Entiendo que algo buscará, ¿no? Puto mono, estoy contento Hermano, esta gente con las nanomáquinas, tío Son como medio zombies, ¿no? Se levantan O sea, qué puta paranoia de historia, ¿no? Hostia, un clásico, ¿no? Yo controlo la torre y me tengo a matar, ¿o no? ¡Eso es! ¿Y qué hago? ¿Vale? Vámonos Momento videojuego, ¿eh? Aparece el arma de la machine gun Stand next to it And press the action button Then use the right stick to aim And press the attack button to fire Watch your aim, Snake Watch your aim, dice Este no me conoce a mí No veo, no veo ¡Parece el zombie, tú! ¡Parece el zombie, tú! Tranquilo, coño Siempre hay una parte así en todos los Metal Gear En todos los Metal Gear Hay una parte de subirte en una torre Y empezar a matar gente, tío A las piernas, ¿verdad? A las piernas, ¿no? ¡Parece el zombie! Esos geckos intentan dispararte a ti, no les dejan que estén muy cerca. ¿Es así o no es así? ¿Vamos? ¡Estoy muerto! ¡Fuello rajado! ¡Muy bien, ¿no? ¡Les doy en la cabeza! ¿En la cabeza es aquí, en la bola esa? ¡Es en la bola de arriba! ¡Vale, gracias! Me ha hecho TP del juego porque he interpretado que ya he matado a todos, pero como que no estaba avanzando, ¿no? ¡Esto entiendo que será el final del acto, ¿no? ¡No te da la vuelta, no te da la vuelta! ¡Por la gloria de tu padre! ¡No te da la vuelta, Snake! ¡Aguanta la puerta! ¡Snake, tienes que saber algo sobre ese M.D.S! ¡Voy! ¡Ha muerto, ¿no? ¡No te da la vuelta, Snake! ¡Snake, dispara la puerta! ¡No te da la vuelta! ¡Y voy a disparar! ¡Me está pegando uno! ¿Por esto qué juego es? ¡Dios mío! Tengo a tíos enganchados al coche. ¿Pero qué está pasando? ¿No es el Metal Gear más raro de todos? ¿Vale? ¿Mátalos colgados? ¡Vale, dale! ¡Full velocidad! ¡En las bolas, en las bolas! ¡Dale en las bolas! ¡Ya, ya lo sé! ¡Ya lo sé, Otaku! ¡Ya lo sé, Otaku! ¡Pero no veo! ¡Buena, buena, buena! ¡No! 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 ¡Con los putos pelos! ¡Ah! ¡No! 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 La bolita de arriba, ¿verdad? Mira Espera, que no veo Ya casi he llegado Vamos, se viene Vale Perfecto Me estoy estresando Estoy llegando a un mercado de Sudamérica ¿Pero cómo voy a llegar a un mercado de Sudamérica con un tanque? ¿Pero cómo voy a llegar a un mercado de Sudamérica con un tanque? ¿Pero cómo voy a llegar a un mercado de Sudamérica con un tanque? Y segundos, me ahogo Todo lo de dentro he hecho mierda El mono que diga Es lo único que voy a pedir, ¿vale? Pase lo que pase en este juego El mono que no se muera ¿Ok? No es tan difícil Y se bebe una Coca-Cola Es que de verdad esto es... Es cine Y se pega un eructo Es que... ¿Ese mono por qué le pone? Uy, el mono No saben al mono No saben al mono, tío Como la película de Gorila en la nieve No, Gorila en la nieve era Mira el mono Esto es la polla ¿Qué es esto? En la niebla, no en la nieve Vaya muslos, eh Raiden Ahí está Hostia, el Raiden Cómo ha cambiado Tú, parece un zíbor Ahora No, se ha hecho un 15 Se los va a cargar a todos El Raiden, ¿no? En plan a lo épico Acordaos en el 2 Que era un pelele Entre comillas No, se ha hecho un aura Bueno, aquí está El combate del Rising es rollo así No, no ¿Qué dices, Deep? Encontraré al chaval que al principio del directo me ha dicho que este juego no es japonés Lo encontraré Mira al puto Raiden ¿Lo controlarás en este juego? No me respondáis, si puede ser Porque el 2 como que Kojima hizo esa... Esa jugada un poco, ¿no? De que parecía que el protagonista era Snake y para nada El protagonista del 2 es Raiden Y en este a lo mejor hacen lo mismo, ¿no? Que llega un punto en el que controlas a él Que se los cargue Raiden, ¿no? ¿Digo yo? ¿Qué voy a hacer yo con una pistola, tío? El otro tiene una katana guapísima, ¿no? Hostia, aquí los FPS se van a la mierda, ¿eh? Vale, consiste en escapar, ¿no? Hostia puta Vale, se les acabo ¡Me voy! Pero, ¿y esto qué coño es? ¿En qué pueblo estoy? ¿Esta pobre gente, tío? Esta pobre gente está muriendo ¿Es por aquí? Corro, corro Corro, corro Que me han metido un patadón, tú Tercera muerte Me han metido un patadón, hermano Voy por aquí abajo a lo mejor Me guanshotean, entiendo, ¿no? Me guanshotean, entiendo, ¿no? ¡Oh, hostia! Dios, las patadón que meten, hermano Me lo he esquivado Me lo he esquivado He hecho un iframe de eso Como en el Dark Souls, ¿eh? Justo al cambiar de zona he rodado Y me lo he esquivado Me lo he esquivado Estoy un poco ocupado ahora mismo Gracias Gracias ¿Qué coño? ¿Ah? ¿Ah? ¿Se conoce? ¡Ah! 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 Vuelven a encontrarse Un tiro en la cabeza Ah, bueno, pues ya está ¿Por qué sale salsa de yogur? ¿Qué cojones? ¿Por qué no sale sangre? Ah, bueno, pues ya está Don't fear death. ¡Qué coño! ¡Qué coño me corta esto, eh! ¡Ole, ole, ole, ole! ¡La vendimia! Pero no le hacen nada, ¿no? Pero ¿quién pelea así? Te han muerto. Hermano, te está retorciendo el pecho. Imaginaos el que diseñó esta coreografía, ¿eh? ¡Ah! 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 No, porque entonces no ocurriría Metal Gear Rising, ¿no? O a lo mejor el Rising es antes de este, no lo sé. ¿Y por qué Raiden no se muere? ¿Qué ha cambiado con respecto a Ando con Raiden que ahora es inmortal, tío? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estas qué? ¿Estas qué? Hay algo que la gente sabe que yo no Obviamente este niño no puede morir Se levanta y coge el moby como yo No, 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 no No, 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 no ¿Tu tambien? ¿Entonces Naomi es inmortal tambien? ¿Pero por qué le sale leche de la boca? ¿Es que tantas cosas que no entiendo? ¿Por qué Raiden en vez de tener sangre tiene leche? Ah, de sangre artificial Necesita una transfusión de salsa yogur ¿Te imaginas? ¿Te imaginas? Bien, perfecto Vale, nos han dado cositas y tal Hemos terminado el acto 2 Guardo Obviamente guardo Vale, en uno nuevo, hemos dicho Para que no crashéis y no haya problemas con el emulador y todo el rollo A partir de ahora el juego escala una especificidad increíble así Vale, Mission Briefing Tenemos a Raiden con nosotros Raiden ha dicho que vayamos a buscar a Big Mama Que ahora mismo no se sabe quién es ¿No? ¿Cuántos actos van? Estamos en el 3 Son 5 Creo que son 5 Esto es la niña O sea, cada vez que pasa un acto En el acto 1 hizo un huevo En el acto 2, 2 huevo En el acto 3, 3 huevos Esto poco Súbete eso, no hace frío Bueno Pues sale otro huevo bueno, eh Así que es por eso que no las cocinas demasiado fácil ¿De qué color es la flor? Violeta Pero el secreto para la cocina Es mantener a quien va a comerlo en mente Oh ¿Es esta tu madre? Olga Sí Ay, cada vez que me río es que tengo una agujeta, tío Ella es realmente hermosa Gracias, está muerta Va a cantar Va a cantar Espero que esta tía no vaya al hormiguero Eh... Naomi A ver la braga La braga que lleva ¿De qué color son? Bueno Lo pregunto Porque si, o sea A ver la braga Que bonito, ¿no? Le ponen a Flo Son amigas Las chicas tenemos que estar siempre guapas Ahí está Kojima Un genio Mi madre Kojima, Pablo Ay, no puedo reírme Claro, es que eso es gilipollas tanto a un lado, tío Pa' que llegue tú Le de los huevos al enez y te diga que asco Hostia, vaya pinta, eh, con la tontería La niña es fea, eh La niña es fea, eh ¿De que no reímos? Vaya pedazo de avión en el que van, fuera coña, eh Jaja, mi madre está muerta Estoy haciendo huevos Va tras el cadáver de Big Boss Míralo, Big Boss Es la última clave que necesita para obtener acceso a la SOP Las claves para el sistema son los codos genéticos y datos biológicos Míralo, Big Boss Sin ellos, no hay manera de obtener acceso Espera Dios, entonces hay que hacer services Vale Vale ¡Fuma en la cocina! ¿Por qué le toca tanto la mano? Se estaba haciendo el cigarro en el extractor Porque no tendrá mechero ¿Quién coño está tecleando tanto? ¿El mono? Ah no, la niña Está echándose a un clapenguin ¿Cigoto con Z? ¿Qué coño es eso? Intentionally... Terminator... Terminator... Terminator, Jeans Scientifically speaking ¿Ajá? Ojo, me está cambiando esto que te cagan, ¿no? ¿Qué hacer a la niña? ¿Qué? 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 Vale ¿Puedo usar el muñeco? No, no puedo Sí que puedo ¿Cámara? Acabo de pillar la cámara Mira, aún esto de Apple ¿Lo veis? ¿No se supone que te dan la máscara de los personas que así me choco, señores? Me la habéis dicho vosotros, ¿no? Mira, Solid, Liquid, Solidus La puta gallina, ¿eh? Snake y Big Boss no tienen el mismo código genético, pero qué cojo Vale Vale Ajá Y la hemos liado porque está por encima de los Patriots, ¿verdad? ¿No? ¿No? Eso es Y Big Boss ya está muerto ¿Pero dónde está el cadáver de Big Boss? No ¿Cómo que no? Que Big Boss está vivo una polla Big Boss está vivo ¿Qué dices? Su cuerpo está, o menos, sus células Eso es imposible Un bio muerto Big Boss está vivo O sea, en este juego va a ser el encuentro de Solid, Snake y Big Boss De padre e hijo, ¿no? Eh, música Perfecto Otra canción Cada vez que haya un de estos, subo aquí arriba y pillo una canción de arriba, ¿verdad? Va a flipar con cómo acaba todo esto, llave ¿Por qué se le oye así? No está hablando con su voz, o sea, está hablando por otro medio ¿Por qué sale aquí Grey Fox? ¿Por qué sale aquí Grey Fox? Pero esta ni que está aquí, ¿no? ¿Por qué? No puedo creer este tipo de cosas Aún se va a funcionar La economía de guerra está agotando la ruta de R&D No 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 es solo los PMCs, tampoco Cada corporación que se agotó al complejo militar y industrial Está perdiendo su sensación de la moralidad La historia es una paranoia, ¿eh? La historia es una paranoia, ¿eh? ¿Y por qué coño me ha decidido que en estos momentos de lore muy, muy importante pudieran manejar un robot? No lo entiendo, tío No lo comprendo En estos momentos yo creo que no es... Joder, macho No es bueno que puedan manejar un robot porque no te enteran, ¿no? Te distrae de... O sea, esto es muy importante lo que están diciendo ¿Y que se va a morir Raiden porque no la queréis cura? Esta niña sabe mucho para la edad que tiene, ¿eh? Ponela a trabajar, coño Sangre blanca Joder, la niña es fea de cojones, no sé Con todo el respeto a la madre que me va a descanse Pero la niña me cago en la puta La cara con la que me ha salido, tú Parece un Furby, tú Tiene los ojos súper grandes, tío Que buque a Big Mama, lo ha dicho antes Que buque a Big Mama, lo ha dicho antes ¿Y por qué ahora es medio robot el Raiden, tío? ¿Te lo explican también o me lo podéis contar vosotros? Lo explican, vale Porque en el 2 no era así En el 2 era un ser humano, normal y corriente, ¿no? Vale, nos vamos a Europa del Este ¿Por qué se tocan tanto? Se gustan, no entiendo, o algo así O se conocían de antes, o qué Dios mío, súper descarado Van a follar bastísimo Dame el cigarro Mis cojones, niña, dame el cigarro Dame el piti ahora mismo Te meto un gancho que te estampo contra el ordenador Dame el cigarro Métale un gancho a la niña Gua, qué fuerte Se han revelado pechas de cosas hoy importantes, eh Big Boss sigue vivo, pero está vegetal El Liquid necesita el cadáver de Big Boss Para poder controlar todo ese sistema de nanomáquinas y tal Para controlar básicamente el mundo O cualquier puto cuerpo de cualquier ser humano Y ser literalmente Jesucristo en la Tierra El Raiden está vivo, pero le sale sangre blanca Porque es salsa yogur Mira, esa es su hermana Police Nauts ¿Eso no era un juego? ¿Qué coño lleva esta mujer ahí, tío? Un pendrive ¿De qué coño es el pendrive? No, ¿de qué coño es? Y el otro fumando Se la pela todo, tío A ver, se va a morir en seis meses Bueno, en seis meses no se va a morir En seis meses se va a convertir en un arma biológica Que va a hacer que todo el mundo de su alrededor muera Por lo tanto La ha metido en la bata Y el avión, ¿quién lo conduce? Su hermana Por casi Por casi Se yo te contara Es que no la has matado tú, quiero decir Tú creaste a VAM, eres gilipollas Bueno, a VAM no A las nanomáquinas que tiene VAM Era un otaku de los anime ¿Qué cojones? Hostia, qué peste O sea, este tío se llama Otakon Porque es otaku Es que no es como los científicos o satanistas o algo Pero Pero Incluso cuando tenemos lo mejor de las intenciones Nos acabamos siendo usados por otros Por el mal Doctor Emmerich Uhhh ¿Ves esto? Sonny ayudó a construirlo ¿Verdad? Sonny ayudó a construirlo La niña creó el robot ¿Por qué esta niña está lista? Es otaku Y se folla su madrastra Totalmente Es Bueno, en fin Como yo Se tira 11 horas en ordenador todos los días Pues no sabe hablar Pues yo Un tío con una hernia Te puede acostar Literalmente Twitch Aquí estamos hermano Un lunes A las Son las 3 y cuarto de la mañana Kojima predijo Twitch En 2008 Dios mío Me está rayado Este juego Déjame en paz Me está Me está rayando El juego Me está sintiendo yo mal Conmigo mismo Tío Y en ese petraí que tiene El Vice City pirateado ¿Verdad crece que ella va a estar bien De a ir fuera de la mañana? ¿Verdad? Eso no lo que tuviste Creo que ella tiene una buena En la ciencia Ah Solo hay huevos, efectivamente. ¿Pero esto qué es, dios mío? ¿Se van a liar aquí ahora mismo? ¡Tengo una mosca en el monitor! ¡Venga, coño! Ponía ideo en el monitor. ¿Qué ha hecho con el pendrive? ¿Eres una mujer? ¿Cómo? 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 ¿Cómo quieres una mujer? O sea, me refiero... Sé que eres una mujer, pero ¿qué tiene que ver eso con dormir? No lo entiendo. ¿Qué hacen las mujeres cuando duermen? Dormí, ¿no? Gracias. O a lo mejor que se quiere quitar la ropa o se quiere cambiar, pues cámbiate, no pasa nada, ¿no? Eh, hijo, esto no es un videojuego, es una experiencia, ¿os dais cuenta? Las putas gallinas se llaman Solis, Liquis y Solis. Tío, es que de verdad... Lo del Kojima no es ni medio normal, te lo digo, eh. Pero Dios santo de mi vida, o sea, qué cosa más... Uy, verás tú. Es que esto es increíble, tío. Es como ver Pasión de Gavilanes, tío, es la polla. Liarse ya, o sea, quiero decir... Si te te sientes bien confortable o algo, déjame saber, estaré ahí trabajando. Gracias. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Buenas noches. Buenas noches, Hal. Pero, ¿por qué se... ¿Por qué se quieren follar tan rápido? Ya se han gustado, ¿sabes? Se sube el helicóptero, se miran y se quedan en plan... O sea, se han gustado a primera vista o algo así, ¿no? Bueno, una niña que se ponga tapones, ¿no? Pero mientras esta gente está follando, ¿como quién conduce el avión? Este avión, ¿quién lo está pilotando? No podemos ponernos a follar, el otro tumbado con un cigarro, la niña que os está... Y el avión, ¿quién lo dirige, tío? Que nos vamos a matar. Tenemos cámara. ¿Esta cámara para qué sirve, señores? Para lo de los bosses de yo poder hacerle fotos y cosas así. Tenemos Shimbokura no Taiyou theme de Shimbokura. Loco, como me he rayado. Había escuchado un ruido. Vale, ya estaría. Hemos pillado esas dos cosas. Guardamos, lógicamente. ¿Lo había escuchado? Masi. Me cago en tu puta madre. Masi. Masi. Pues yo qué sé, masi. Pero yo, como me has dicho que a lo mejor dormí afuera. No. ¿Qué te pasa, cielo? Es que, es que, es que, es que me ha parecido un salio. Digo, es que viene bien. Y lo que está ahí, de repente. Digo, me ha dado un salio. Y 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 me ha dado un salio. Tonto. ¿Qué? Te he cagado, tío. Me he cagado, eh. Me he cagado, eh. yo pensaba cagarte aquí al llegar aquí ah bueno mucho mejor muchísimas gracias yo pensaba llegar porque claro he escuchado tu voz súper alta y he dicho claro habrá abriendo la puerta para haber dicho bueno y entonces he dicho voy a subir por la escalera se me va a ver que fuerte claro hola mis niños la cara que ha puesto hombre claro que la cara que he puesto estoy aquí solo y oigo tum tum pero esto es fuerte en plan algo ha pasado abajo digo será lo típico de que se ha caído algo de una balda solo que muchas veces pasa y en ese momento digo Juan y en ese momento que mierda eh tío como que Juan tío pobrecito pero que vosotros habéis escuchado el ruido ¿no? pobrecito nos hemos cagado hombre para no cagarnos ¿sabes? en plan esto que mierda eh madre mía estoy justo acabando eh porque voy en el acto 3 a tomar por culo vale buenas noches mis vidas a descansar y a dormir todo que el lunes y que muy tarde mira la hora que llego bueno Alberto yo que persona estoy de verdad a las 7 y 20 un estado despendolada vamos acto 3 buenas noches bueno fue muy frío no hace nada no pues es que haces en la calle ah en la calle pues no lo sé aquí a Europa derecha en tren pero no tienen un avión porque van en tren no es que no hay Ah, ese es Snake, que ha tenido el pelo Mira que corajas hay que poner Del Big Boss Lo que va a dejar para el próximo Es literalmente cine, me queda lo mejor No realmente Yo creo que se lo pasa ¿Cuándo mañana? No lo sé No tengo ni idea No sé cuánto queda a partir de aquí, la verdad A ver si son cinco actos Y este es el tercero Pues supongo que mañana nos lo pasamos, ¿no? ¿Cuál es el tercero? ¿Cuál es el tercero? ¿Qué es el tercero? ¿Qué es el tercero? ¡Suscríbete al canal! Pero este es Snake, ¿no? Solo que se habrá teñido el pelo para parecer más joven Y para que no te pillen, ¿no? Joder, cuánto veces has dicho next, tío No exageraréis cuando me contasteis lo de la cinemática de este juego Es una película Hostia puta El meme, no sé qué meme es este ¡Ah, mira! ¿Cuánto tardará en cagarse? Me han pegado, por decir yo, coño También está más canijo parece, ¿no? Bueno, Snake está canijo de por sí, pero no Después de alertar, ¿qué pasó en el mundo? A mis muchachos, me presenté un análisis de acción El presidente sí finalmente se da cuenta El peligro que la gente se ve en la rebelión y se llamó a停en Ahora tengo más cueros que se sabe Un equipo de equipo de marina global Están en el sitio, estando aún con las barreras estadounidenses Estamos listos deặt de las barreras musicales La cara es rarísima, ¿no? Es un sistema, si yo era tú. Nosotros nos matamos en números. Mira, Snake. Dejadme esto a mí. No hay necesidad de ponerse en la forma de malo. No risquen tu vida por ningún motivo. Snake. Lo que estás tratando de hacer, no es una misión. Lo sé. No es justicia. No hay tanto fumar. Echa la ceniza, hermano. No vea qué coraje me da eso. Echa la ceniza. Mira, nuestras formas de pensar pueden ser diferentes. Pero para mí, aún eres una legend. Un héroe. Sé todo sobre las cosas que hiciste cuando era joven. Es lo que me quedó. No puedo mirar a ti morir por algo tan importante. No te preocupes conmigo. No te preocupes conmigo. ¿Por qué falla eso? ¿Por qué falla el camuflaje? ¿Por toser? Es verdad que parece el chuso, eh. Es verdad, le cambias el pelo y es el puto chuso, eh. Es verdad. Es tan bien. Y luego debemos que se encuentre a él. Antes de que lo hagas. Yo me encantó mucho antes. Pero ahora, tú eres tan malo que enfrentar la verdad. Yo he dejado de decirme old hermano que me estáis amargando tío Y se sigue guardando el cigarro Pero como se puede ser tan yonki Como te puedes seguir guardando el cigarro Me dejaré irme No obviamente me conocen Este tío que era todos los más habladores de la industria total Pero esto que parece una peli de los años De los años 40 Ok bien esto me viene bien para repasar La resistencia vale La resistencia vale Este ha follado por cierto eh Hace 4 o 5 horas ha follado Interceptor de señal vale Ajá Ya esto tiene pinta de raro eh Oh y Snake Creo que hemos encontrado un modo de tratamiento a Raiden ¿En serio? Sí Hemos contactado con el Dr. Madnar Naomi y Sonny están en su camino ahora No estarán bien en su camino Hay un par de cliques al norte de donde estás ahora Es una zona de combate Así que no habrá ningún punto de contacto Hay incluso una máquina de dialisis Va a llevar un poco de tiempo Pero creo que estará bien Vámonos Vale perfecto Perfecto Es gameplay Interceptor de señal Cuando lo equipas te permite interceptar señales de radio de la PMC Ravensward Interceptar el tráfico de radio PMC Hace que la pantalla del mapa muestre áreas donde hay miembros de la resistencia actualmente Disfrade civil Traje adicional para disfrazar a Snake como a un habitante normal y corriente de Europa del Este Puedes ponértelo seleccionando cambiar traje Ok Y camuflaje facial Perfecto Y yo un Snake con bandana Vale Parece cine noir esto no? Que guapo no? Que guapo no? Que guapo tío Eh camuflaje Que decís que mire? Lo de la ropa del civil? Esto no? Si esta John No equipar por aqui Nada Que es la cara de viejo normal Joven Y la cara de lighting beauty no? Pero me quedo con este no? Ropa EE Que coño es EE? Europa del Este supongo no? Y porque voy con un cuchillo en la mano dios mio? Lo veis que llevo un cuchillo en la mano? Porque llevo un cuchillo Proctor Checking it out Transmitting rovin positional data Over cover channel Vale yo Si abro el mapa Vale Es por esta zona amarilla verdad? Y se juega asi no? Con los inter... Otra si... Bueno Vamos a ver la cinemática Hermano no he podio jugar nada eh? He andado 5 metros cabron Se supone que esta lloviendo Apenas se ve la lluvia no? Yo creo que Kojima en el Metal Gear 5 se redimio verdad? Uy Something's up snake Tail him Síguele Que guapo esta parte tio Hostia En verdad no me quiero ir ahora Quiero jugar esto Pero me voy no mejor Se redimio con el 5 Porque en el 4 se juega muy poco Y en el 5 se juega mucho ¿Me entendéis? En el Metal Gear Solid 4 juega muy poco Y en el 5 Y en el 5 Es mucho gameplay Mucho 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 gameplay Todo el rato jugando ¿Me puedo agachar? Si me puedo agachar Pero la historia no hay color ya No me rayáis con mira para atrás coño Está tarareando el theme del 2 ¿no? Está tarareando la cancioncita de la intro del 2 ¿no? Me piro me piro ya me piro yo creo Guardamos aquí ¿Vale? Vamos a guardar aquí Guardamos aquí Guardamos Ya estaría señores A tomar por culo Son casi las 4 de la mañana Creo que es hora de pirarse 10 horas y media De Metal Gear Solid 4 Muchísimas gracias a todo el mundo de verdad Por haber estado hoy He guardado bien ¿no? Y todo Voy a volver a guardar por si acaso Vale ya en plan cagado Y cierro esto que yo espero que no pase nada Puedo cerrar sí Ok perfecto Y cierro aquí Señores Muchas gracias de verdad A todo el mundo 10 putas horas haciendo Metal Gear Solid 4 Espero que os lo hayáis pasado guay Nos lo terminaremos mañana Yo creo Porque si nos queda el acto 3, 4 y 5 Pues entiendo que si mañana Nos metemos otro día a tocho de Metal Gear Nos lo podemos acabar Digo yo No lo sé Si alguien me puede decir ahora mismo Cuánto me quedaría más o menos de juego Por saberlo Por tener una Un desto orientativo ¿Sabes? Si no yo lo puedo mirar ¿Vale? Pero yo creo que a este ritmo y tal Mañana nos lo ventilamos entero Cinco horas Cinco o seis horas Quedarán Creo que poco Vale es que tened en cuenta también que hay muchas cinemáticas ¿Te quedarán seis o ocho horas? Vale pues ya está Vale 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 Pues si quedan seis o ocho horitas Mañana nos lo pasamos seguro Así que nada señores Muchas gracias de verdad Como siempre por estar Os lo agradezco mucho Sea lo que sea El juego que sea Aquí estáis Y eso de verdad que Que eso es un tesoro tío Eso es algo que se aprecia un montón Y Es lo más bonito para mí De hacer directos en Twitch tío Que Este tipo de días con Este tipo de juegos de verdad Que me lo paso de puta madre Nos vemos mañana Yo me voy a sobar hermano Porque La verdad es que estoy completamente Reventado de la puta cabeza tío Muchas gracias por estar como siempre Eh Y nos veo mañana con El final de Metal Gear Solid 4 Grandes Buenas noches Uhhh 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 Psssss Uhhh Uhhh